Música 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 ¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Premier Padel, bienvenidos y bienvenidas al Madrid P1, estábamos en Roma, disfrutamos del foro itálico, disfrutamos del Italy Major, ahora venimos a la capital de España, venimos al Madrid P1, venimos a Madrid. Música Bienvenidas y bienvenidos al partidazo que va a abrir la jornada en este Madrid P1 en la pista central, el partidazo que va a enfrentar a Bea González y Delfi Brea contra Sandra Belver y Arancha Soriano. Bueno, las jugadoras están preparadas en túnel de vestuarios para saltar por primera vez, en el caso de ambas parejas, a la pista central de este P1 del Madrid Premier Padel, para saltar a la pista central del Madrid Arena, donde desde este lunes disfrutamos del Padel de Premier Padel durante toda la semana del lunes al domingo, estaremos aquí contándoles los partidos, igual que les vamos a contar el debut de la pareja número 3, Bea González. Y Delfi Brea contra Belver y Soriano, después vendrán Alonso Yostero contra Osoro y Sainz, y Bergamín y Ruiz contra Sembler y Lijó, ya después, no antes de las 4 horas española. Colombón e Iglesias contra las gemelas Alayeto, de Verón y Galán contra Martínez y Ruiz, y Ayatzi Guerrero contra Yanguas y Velasteguin, que será el partido que cierre esta segunda jornada del Madrid P1. La mayoría debutantes, algunos ya lo han hecho como Sembler y Lijó, que ganaron ayer en primera ronda. Ponemos la atención, centramos ya la atención en este partido que va a enfrentar a Brea y González contra Belver y Soriano. Prácticamente recién llegadas de Roma las primeras, que cayeron en semifinales en el Italy Major, en esa preciosa pista central del Foro Itálico. Ni más ni menos que a manos de José María y Sánchez, en dos sets. Los aficionados que empiezan a dejarse ver en las gradas del Madrid Arena, en este primer turno de la segunda jornada. Seguro que lo van a ir haciendo cada vez más a lo largo de toda la semana, a lo largo de esta preciosa semana en la que vamos a disfrutar del Madrid P1, aquí en el Madrid Arena. Saltan ya las primeras jugadoras a pista, lo hacen Sandra Belver, fructuoso y Arancha Soriano Pérez. Belver nacida en Barcelona en 1991, 31 años. Arancha Soriano en Valencia, en Utiel, 33 años. Sonrientes, Soriano, desde el primer momento. ¡Buen día! Para recibir a sus rivales, sonrientes también, como no, Bea González y Delfi Brea. Bea González, malagueña, del Palo, 21 años, Delfi Brea, Argentina, de Buenos Aires. 23 años, sonrientes, como siempre, como no. Ahora, la pista, por favor. Mientras se acercan y se adentran ya en la pista por primera vez las dos parejas en la pista central del Madrid Arena. Para sacarse la foto previa a este bonito enfrentamiento que seguro vamos a ver. El árbitro espera expectante y se mete ya para realizar el sorteo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya que pensáis, partido 9-11, juego de cambio de bolas, ¿vale? Y tenemos ventaja, ¿de acuerdo? En todos los... Lo que os he comentado, si la bola golpea arriba de la verja, no arriba del pecho. ¿Vale? Seguimos el... ¿De acuerdo? Elegimos uno o dos. ¿Uno? ¿Uno? ¿Lo decís? Está muy bien, dale. ¿Prestáis vosotras? ¿Sacáis vosotras? ¿Nos quedamos la sábana? Sí. Sí, normal. ¿En serio? ¿Qué chicas? Cinco minutos. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenos días Aquí seguimos en otra jornada En el Premier de Madrid Así que encantado de estar aquí, David Segundo día ya, el primero estuviste a la altura Bueno, gracias Muchas gracias A ver si el segundo también lo estamos aprendiendo Tenemos muy buen partido para abrir la jornada, Mati Sí, la verdad que sí Partidazo de chicas Que ingresan a este nuevo circuito Y bueno, como venimos comentando un poco Delphi y Bea vienen también de Roma Ayer estuvimos comentando para los que no nos han seguido Las condiciones cambian radicalmente, ¿no? Por las pelotas, indoor Entonces, bueno, a ver las parejas, cómo se adaptan Es muy importante Y los que acaban de llegar de Roma Les va a costar muy bien O no, no lo sé Una pareja la formada por Delphi y Bea González Que cayó, como les decía, en semifinales del Italy Major Contra José María y Sánchez 6-3 y 6-3 Una pareja que se ha unido hace menos de tres meses, yo creo Si no me falla la memoria Tres, cuatro meses Y que está teniendo muy, muy buenos resultados desde el principio, Mati Sí, la verdad que sí A ver qué tal plantan cara a esta la pareja 3, ¿no? Si no me equivoco, Delphi y Bea Y bueno, tampoco tienen nada que perder La presión, digamos, la tienen la pareja 3, ¿no? Tienen que disfrutar y ponérselo de a poquito, ponérselo complicado Y por el otro lado, Belver y Soriano Que vienen de caer en el Italy Major en primera ronda Contra Cánovas y Velasco 6-1 y 6-2 Derrotas o nada para unas jugadoras que están bien Están jugando bien juntas Que fueron finalistas del campeonato de España Contra Alonso y Ustero Que después haremos su partido también Aquí en la pista central contra Osoro y Sainz Decepcionante, ¿no? En primera ronda Cánovas y Velasco 6-1 y 6-2 Yo creo que no se lo esperaban Soriano y Belver Sí, sobre todo yo creo que Si seguimos hablando un poquito del tema de Roma Si no preparaste bien ese torneo Que es al aire libre, con mucha humedad, mucho calor La bola sale bastante Te pueden sorprender Se han dado resultados Que estuvimos ahí, David Se han dado resultados raros, ¿no? Que no se les pasa habitualmente Y bueno, y aparte, bueno, siempre no pasa nada A veces que tenemos tíos malos, ¿no? Claro Yo no, pero en general la gente Los demás, sí Sí, los demás El resto de los mortales El resto de los mortales les suele pasar Yo los veo, pero no sé qué les pasa Pero bueno Así que bueno, esperemos tener un lindo partido Y vamos a disfrutar, ¿no? Que tengamos también una larga jornada No sé si querés hacer un repaso De un poco los partidos que tenemos hoy Para que la gente se vaya enganchando Ya saben que se pueden Pueden estar, ¿no? En YouTube Tienen tres pistas Tres pistas, ¿no? Dos con comentarios La otra en inglés Para la gente que quiere aprender Si no nos quiere escuchar Y quiere aprender inglés Puede hacerlo, claro, efectivamente Y la tercera pista sin comentarista Pero bueno Pueden verlo O si no, si están en Madrid ¿Qué pueden hacer? Y venir a verlo Y venir a verlo Las entradas están súper baratas Y qué pasa Hoy va a ser un día de mucho calor Aire acondicionado todo el día Paddle, ¿verdad? Paddle todo el día ¿Qué más podemos pedir, no? A la izquierda de la silla Sandra Belver De España Y Ancha Soriano De España Y a la derecha de la silla Delfina Brea Y a Argentina Y a González Pues tus órdenes son deseos Para mí Mati Brea y González Van a abrir esta formada Como les decíamos Contra Belver y Soriano Después vendrán Alonso y Ucero Contra Osoro y Saim En tercer turno de la mañana Bergamín y Ruiz Contra Semler y Lijo Después Alís Colombón Contra las gemelas Alayeto Y cerraremos Un minuto La tarde con Belasteguin y Llanguas Ni más ni menos En la pista 2 Desde primera hora Del Castillo y Benítez Contra Beluat y Javi Ruiz En segundo turno Moyano y Gil Contra Bates y Joseda Y en tercer turno Amatriain Y Saim Contra Navarro y Gnard Que déjame que te diga Mati Serán las rivales Las que gane ese partido Que enfrentan a Aeli y Sofía Contra Carol y Marina De este partido De que gane El Bea González Del Fibrea Beluat Soriano Claro Las chicas arrancan hoy ¿No? Eso es Hoy comienzan las chicas Si no habían comenzado ¿Por qué? Porque el cuadro es un poquito Más pequeño ¿No? Que de los hombres Eso es Ahora lo explicamos Si quieres Escuchamos a Jorge Dale Jorge Martín Contra Bates y Del Fibrea Sí Bueno No pudimos escuchar mucho David Jorjito también recién Llegado de Roma ¿No? Sí señor Porque no solo estuvo El sábado En el banquillo De Bea y de Delphi En las semifinales Sino que el domingo Estuvo comentando En las finales Vamos ahora Trabajo No puede nada de pico Te dejo que tengo cartas Gracias Bueno, también comentar Bueno, también comentar El entrenador de la pareja Belver Soliano Es Juan Alday Ha sido también Ha sido también A los banquillos Ex jugador También profesional Un poco de mi quinta Un poquito mayor Pero bueno He jugado mucho Contra él también Así que De aquí le mandamos Un gran saludo Y dejame Antes de comenzar Esperamos Banquillo Dejame mandar un saludito rápido Antes de comenzar A toda la familia San Román De Peter San Román Que es uno de los organizadores Del torneo Y que siempre nos trata Espectacular Seguramente nos traen Unos cafés ahora Pues un saludo El partido va a dar comienzo A servicio Delfina Brea Va a servir Delfi Brea Para comenzar el partido Sirve la Argentina Comienza El segundo día Del Madrid P1 15-0 PIPTING LA Me faltaba decir Mati Que en la pista 3 Eulalia Rodríguez Y Fernández Contra Talabán Y Rodríguez Catarina Y Merino Contra Castelló Y Sofi Araujo Son los dos primeros partidos Así que hay partidas Toda la tarde Los invitamos A que A que se pasen Por el Madrid Arena Que aparte Es un lugar donde hay parking Han hecho un parking nuevo Así que 30-15 O transporte público Como quieran Pero aquí está En globo Este pedazo de pádel Net Primer servicio Bien cerquita De los madrileños Ahí está Ahí se las pide Bea González Valiente Pero se va a vender El punto 40-15 Por y 15 Es para Bea González Y del Fibrea Porque no llegó a tocar En esa ocasión Belver Con ese error no es forzado Ponen el primer juego Pobre González Primer juego Primer ser Un poquito frías Todas Viendo un poco Las sensaciones Bea sigue un poco Con la temática Que vimos en Roma En Roma Yo le vi que le pegaba Hasta un mosquito Volaba y le pegaba Entonces Está con mucha confianza Por arriba Y bueno Tendrá que un poquito Ir regulando aquí Pero veo que también Va por ese mismo lado Interesante ver Cómo se adaptan Las cuatro jugadoras A la pista Que como decía Mati Está bien que nos lo recuerdes Mati Las condiciones son muy diferentes Al servicio de Aranchesoriano Es muy diferente Lo seguimos repitiendo Porque no siempre Es la misma gente La que nos escucha Y no ve Va rotando Entonces Es muy diferente Con la pelota Indoor Así que bueno Hay que cambiar el chip En la cabeza Y empezar a jugar De otra manera Juego más lento No sale menos la bola Sí Se puede desarrollar Un poquito más de pádel Hay que darle Más volumen La pelota La pelota esta Es cuando se mete En la pala Si le pegamos Muy muy fuerte Se mete y no sale Hay que darle Un poquito más liftado Que la bola suba Hay jugadores Que lo han interpretado Muy bien ayer Por ejemplo Que hemos visto Partidos muy buenos Y lo han hecho bien Pinche Cardona Por ejemplo Que ganaron Muy contundentemente 6-0 y 6-1 6-0 y 6-2 Sí Después lo vi A Chamero con Aris Que fue un partido Muy muy duro Pero Chamero Lo que vi Retransmitir el partido Le pegó a todo Y le hacía volver O sea que Hay que entenderlo 0-30 Se han puesto González y Brea Vamos al partido Qué globazo de Delfi y Brea Levanta Belver Se la va a pedir Bea González Muy bueno El bloqueo de Soriano Hace trabajar Hace correr A la perla del palo Se la pide con la pegada Se queda Pero no va a llegar Ni Delfi y Brea Ni Bea González Con ese rebote inesperado Y Delfi creo que Pensó que salía Bueno Le había quedado mal Salía Fue a cubrir Bea le cubría La verja Pero bueno Al final Yo creo que la idea De Soriano Era sacarla Va a entrar el bloqueo Sigue trepando Delfi y Brea Pero la bola dice que no 30-30 Si salieron como muy agresivas Delfi y Brea Imponiendo un poco su juego Y su velocidad Se va El globo de Delfi y Brea El primero que se le marcha Si sobre todo que a veces que En este caso Dejaron una bandejita Muy muy sencilla Por delante Por delante Sin el cristal Y a veces eso Hace que cometamos un error Es difícil tocar la bola Hasta que nos pongamos Un poquito en juego En órbita De 0-30 40-30 Presiona Belver Para intentar llevarse el punto Ahora lo hace Soriano Meténdolo en Muchacomba Va a llegar Delfi Se enreda en la verja Pero la devuelve Bea buscando el centro Va a llegar Soriano La levanta Ahora viene la cuchilla De Bea González Por el centro Es buenísima La levanta Soriano También excelente Defensa Con esa ya no puede 40-40 Hice una buena recuperación Ahí de la cuchilla Una jugadora Arancha Soriano Con un físico prodigioso La pega va a salir No va a llegar Del Fibrea Ganador de Arancha Soriano Con pegada ahí Ventaja Belver Soriano Advantage Sí, sobre todo en estas rondas Para las parejas Las principales parejas Que vienen De jugar Partidos duros De otro país Otras condiciones Para las parejas De más abajo Es En realidad Es donde mejor Te podés enfrentar A ellas Que tenés Más posibilidades De ganar Que si ya están Metidas en el torneo Y están en cuartos O en semifinales En estas instancias Que vienen Es el primer día Y tal Ahí es donde podés Meter el cuchillo Se va la de Del Fibrea Los sacan adelante Belver y Soriano Fíjate que se había puesto 0-30 Al final Los sacaron Decías Mati Que las primeras rondas Son las mejores Para meter el cuchillo A las favoritas Pero también es verdad Que tú has estado Más en el lado De los favoritos Que en el otro Sí, sí Lo que pasa Que cuando empezás El primer partido Del torneo Estuve en el lado De los favoritos Como bien tú dices Pero claro Es el torneo Venís de otro lado Es complicado Entrar en juego Los nervios Y tal Y al final Sos Intercero Sos el que tenés Que ganar Entonces bueno Al final Siempre cuando Había una sorpresa Se daba más En esas En esas circunstancias Que ya cuando estabas Metido En cuartos En semis Le está pegando Cómodo Ve a González Uy Que bueno El bloqueo De Belver Muy bien Quince iguales Fifteen all Me voy a sacar el mate Porque me parece Que tenemos un partidazo acá Bueno Me traje ahí Todo el material La artillería Todo el material Sí Te voy a convidar El mate El mate El cafecito Lo que quieran Pero a disfrutar De este partidazo Treinta Quince Para González Ibrea Si está difícil Por lo que veo Controlar la bola Por delante De la pared Con a veces Con tiros Un poquito más Que parecen Que no hacen nada Pero hacen Qué bien la vio González Cuarenta Quince Por y cifteen Encontró el hueco Delfi Ibrea Lo busca por el centro Lo encuentra Dos uno Para ellas Siguen sacando adelante Sus juegos González Ibrea Así es Vamos a Vamos a A ver si podemos Escuchar algo Con el profe Martínez Tranquilidad Con margen Con margen Colócate Por adentro ¿Vale? Dos más La pelota ¿Vale? Será que Vista También Es decir Que la pelota Esa Y que Vista Médicos Conozcáis Con vuestro Número El 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 Es donde has dado un poco de esa brecha, pero por la cual ha descontrolado, ¿vale? Es importante, y por lo tanto, cuando le quitamos la red, ya ves que en cuanto le has tirado una que tiene cruda y el fin de regular. Por lo tanto, luego cuando nos metemos en el intercambio, si ya bajas la pelota y te queda aquí, lo que has hecho en la última, es que armar el centro, desde aquí, y ya está así. Pero si le tiras por ti, pues es más fácil que te vuelva. Si le tiras por aquí, ya no lo tengo hecho, ¿vale? Ah, si sigue por el centro, dicen la gente de la cojean, la boda sigue por el centro. Si le abro para acá, dale. Vamos, vamos a romperte. Vamos. 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 servizos, Sandra Belber. Volvemos después del paso por,là blackoso, David. Después de ese primer paso por banquillos, con Jorge Martínez y Juan Alday. Vaya dos maestros también en el banquillo. Atrás, atrás, atrás! Le pega con todo, ya Gonzélez. Se queda. Que bien arrastró Belver Ahí no la pudo sacar Bea A veces no hay que apurrarse tanto Y hay que tomar un remate más o dos Pero bueno, la cuenta le sale favorable De momento sí Acelera con la víbora, no se la puede quitar de encima Belver Muy buena esa víbora que tira Bea sobre los pies Y hace dudar, no sabe si dejarla entrar en la pared para defender Porque se va a morir la bola o cogerla antes Entonces ese remate a esa velocidad es muy bueno Como la hace trabajar, no Bea Perdón, Delphi como la hace trabajar un poquito Arriba abajo, se le llama el famoso tratamiento Arriba abajo, hasta que pillarde un poquito la paciencia Otro globo de Delphi y Brea Sigue trabajando de drive a drive Ahora cambia sobre el paralelo Soriano Se la pide Bea González y no llega Soriano Esto es 15.40, son dos de Breis para González Y Brea de momento le está pegando a todo la perla del palo Sí, sobre todo que el globo tiene que ir un poquito más pasado Un globo ahí sin nada, digamos Tiró el globo por tirarlo Entonces contra la pareja número tres Eso no lo puedes hacer Mal negocio con Bea González en frente Efectivamente O mismo con Delphi también Le pega con todo Esa sí se va a quedar La toca un poquito Bea González Sigue viva El duelo de voleas Nadie quiere ceder la red Se van hacia atrás Ahora sí un poquito Soriano y Belver Otra vez cortita para Bea González Cómoda, pero le pega De lujo de nuevo Incluso tocando la pared lateral La vuelve a traer tres Bueno, ya vino en el cuarto juego Vino el break Bea sigue con la misma temática De pegarle a todo lo que se mueve Parece que es una pareja que disfruta jugando La veo que se ríen Que se complementan bien entre ellas Eso también hace un buen equipo Y hace que el día a día Sea bastante más sencillo Son muchas horas de convivencia De viajes De historias Cosas que pasan Al final No dejan de ser personas Que les pasan cosas y sentimientos Entonces todo eso hay que encajarlo en un equipo Competir bien y ganar Igual, toma atrás Mira al revés Sigue, sigue, sigue Igual Para no hay nadie Atrás de vista Sigue saliendo Muy Dos a la Venga Venga Sí, ahí Creo que la dejó caer un poquito A la bola David Si la agarró un poquito más arriba Un poquito más de efecto Era buena igual Un poco habitual Que Bea González Falle esas bajadas de pared No, en Roma vimos Varios partidos Creo que no me acuerdo No recuerdo De chicas también Que querían hacer ese tiro Y no le funcionaba mucho La cuchilla La rápida hora de Bea González Sí, lo bueno que tiene Bea ahí Es que desde el mismo gesto que hace El golpe Puede tirar varios tiros Entonces la jugadora que está atrás De ahí, por ejemplo De ahí puede tirar varios tiros Entonces puede tirar un rulo Puede pegarle fuerte Entonces la jugadora no sabe La que está defendiendo Qué va a suceder Y eso es lo bueno Que hay que conseguir en los jugadores Que de un mismo tiro Y mismo gesto Saquen dos o tres tiros Diferentes Entonces ahí es donde está el engaño La saca por cuatro Bea González Es 40-15 Estamos viendo que sale más Esta bola Con la que juegan los chicos Mati Que es una bola diferente ¿No? Sí, es una bola diferente Un poquito una bola más Más ligerita Entonces Bueno Con esa es la bola Que juegan las chicas ¿No? Que está saliendo Bastante más Que lo que veíamos ayer En este primer turno Del cuadro masculino 4-1 Lo sacan adelante González Ibrea Consólida en la rodilla Yo le quitaría un poquito El remate a Bea Que está jugando muy bien arriba Con mucha confianza Pero bueno ¿Dónde nos vamos? Vamos a banquillos Cuando estamos en ataque Vas a tener que sufrir ¿Vale? Vale Todo lo que puedas tirar Lo grito por el medio ¿Vale? O sea ¿Qué nos conviene? Que nos siguen tirando globos O nos la bajan ¿Es el que nos la bajen? Sí No, que nos la bajen Y tapamos Si nos siguen tirando globos En un momento Es muy complicado ¿Qué contó? La juegas por el medio Y la juegas sentándola Para que te la bajes Y vuelves rápido para adelante Y esa bola es al medio ¿Me explico? ¿Vale? En defensa Evidentemente es difícil Poder defender Sobre todo avellano ¿Vale? Sí Nos movemos O sea La bola al final sale Se va moviendo Y la tocas adelante No pasa nada ¿Vale? Si ves que te cae la base La juegas firme Ya está Y puedes defender por atrás ¿Vale? Lo importante es que la bola No la agarremos O sea Nos bota cerca del pie No la agarremos antes ahí Porque ahí es cuando A esto no fríen Claro La dejamos pasar Y también es un problema Bueno Ahí está Por eso son la pareja 3 Si no serían las 72 ¿Me explico? Vamos a Sigamos Sigamos Centrados en cada punto Sigamos tirando Los probos altos ¿Vale? Delfi no te está molestando La bandeja Podemos seguir por ahí Seguir moviéndote ¿Vale? Acordate Cuando te apura Ahí la tienes que jugar Por abajo Ahí hay que defender a Bea ¿Ok? Vamos equipo Sigamos Sigamos Hemos pasado por banquillos La verdad que Es muy técnico El banquillo De Alday Lo que les pedía Un poco Es que van a tener que sufrir Que es la pareja Número 3 Por eso juegan De esta manera Y siempre hay una bola más Que la bola les venga Intenten Que les venga Ellas prefieren Que les venga A la volea Y no al remate Entonces tienen que intentar eso Y quitarle un poquito El remate A lo que es A Delfi ¿No? Que está muy 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 cómoda ahí ¿No? A ver si logran Hacer Para mi gusto Le falta un poquito A Belvoir de Soriano Un poquito más de chispa De ganas De pegar algún gritito ¿No? De estamos aquí Vamos a dar guerra ¿No? Ahora probó Soriano Con la pegada No le pagó Porque llegó bien Delfi Brea Acabaron ganando el punto Le pega otra vez Ahora con la rápida Y esta sí es ganadora Muy buena esa combinación De rulo Y rápida ¿No? Uno ahí Quebrando un poquito La muñeca Y la otra rápida Contra el cristal de fondo 15-15 Se lamentaba Delfi Brea Sí Tiro un globo Era el globo del año ¿No? El globo paralelo ahí Si llegaba a entrar Buscando la esquinita ¿Eh? Sí Ah bueno Y se queda la de Soriano La recuperación de Bea González Estaba todavía en buena posición La utielana 30-1 Dejo la red El yol Sí La primera El primer remate Que había tirado Había dado mucho Un poquito Mucho rebote Ahí la tenía Yo creo que la quiso reventar La rescata González Pasa la de Delfi Brea Ahora con el globo Haciendo correr a Belver Que viene atrás Para colocarlo Es 30-30 Esta no la conocemos La de Brea Cierra bien el centro La pasa González Entra el juego González Metiendo mucha presión a la bola No se puede defender Belver 30-40 Otra derrotura para González y Brea Buena combinación ahí De Delfi Que tira una bandeja Muy muy rápida No le La jugadora derecha No puede salir por No puede salir de globo Y Bea Cierra al medio Esa combinación Es de trabajo de pizarra Del coach Qué buena No llega Delfi Brea A esa bola de Belver Igual es Y ahí lo mismo Belver cierra Cierra al medio Con una bola que quiere atacar No tiene ángulo O sea que también Vemos Estamos viendo Que esa combinación funciona ¿No David? El globo es muy llovido Pero muy corto Le va a quedar cómodo Para desterrarlo A Belver Opción de sacar adelante Su servicio 30 a Belver Soriano Advantage Y lo hacen Porque se queda La de Delfi Brea Es 4-2 Tuvieron bola de break En contra Lo sacan Adelante No deja de ser Si no me equivoco Un break Que aunque parece Abultado en el resultado Y ahí encontraron Una salida Un globo ahí Sobre Delfi Alto Detrás de la línea Al final 0-15 Los que le pedí Un poco al Day Que se agarren Un poquito más a pista Que haya puntos más largos Que entiendan Que son la pareja 3 Y va a haber muchos puntos cortos Y va a haber muchos puntos cortos Pero que sigan adelante Keep going Keep going Y lo que les pedía Mati Díaz Empiezan a animar Empiezan a lanzarse ánimos A hablar un poco más alto A gritar Arancha Está funcionando Ese rulo a la verja 0-30 Los cerim Y se están Se están metiendo Un poquito más en el partido ¿No? Ponen el 0-30 Es un globazo La primera vez que se ven presionadas González y Brea Se nos cae Se nos cae el televisor David Se nos cae todo Con este nivel de pádel La levanta No puede levantarla González 0-40 3 derrotura Para Belver y Soriano 0-40 Sí, eso a veces pasa Cuando empezás un partido Como que va todo encarrilado Tienes una pequeña relajación La otra pareja Se quiere meter Y bueno Son cosas que suceden Y hay que Sabolita 15-40 Por la gravedad lunar Buen globo, ¿eh? Se queda también esa Es 30-40 Aire para González y Brea Sí, ahí es donde yo creo que tienen que Tener paciencia Una vez que ganaron la red Están encontrando el globo Más por Delfi y Brea Ahí bien pinchadito Y se le suben Y una vez que tienen la red Tener un poquito más de paciencia A la hora de tocar la bola Le pega a González Le pega a González Se va a quedar Llega Soriano Para castigarla Toca mal La pasa Brea Se va también esa 40-40 Sacan la 3 derrotura En contra Iguales Sí, lástima Esas 3 bolas que tuvieron No poder aprovechar ese break Ahora ya es más complicado, ¿no? Porque la alerta entre Delfi y Brea Ya está puesta, ¿no? Se va la de Delfi y Brea Les da otra oportunidad a Belver y Soriano Vienta a Belver y Soriano Sí, yo viendo un poco la circunstancia De cómo está todo Y ellas vinieron de Roma Torneo Que es un muy buen torneo Para Delfi y Brea Plantear un partido muy largo Y de mucho sufrimiento Y de mucha bola dentro Iguales Y que tengan que decir Tenemos que estar acá 3 horas Para poder ganar este partido 40-40 Se queda otra más de Brea Sí, otro marrano forzado Yo creo Vienta a Belver y Soriano Advantis Está cómoda ahí Le están haciendo un poco el y de vuelta La están trabajando un poco Muy bien B ahí haciendo tiempo De no seguir en la dinámica negativa Buscando la T La levanta Belver Sigue incisiva Bea González Que viene para trabajar con la víbora La levanta Belver Se va 40-40 Iguales Y esos errores son los que no Que no se perdonen Difícil Es el tercer use Del juego Un globo Con 40-40 Lo levanta Bea González La bola rápida La toca Bea González Tocó la red Tocó la red Vienta a Belver y Soriano Advantis Con el pie, ¿no? Sí, pero la había enganchado bien de remate No se ve ahí Sí, ahí Buscaba sacarla por la puerta Lo cierto es que es otra derrotura Para Belver y Soriano Presiona Delphi Brea La levanta Soriano Se complica esa bola para Bea González Que la pasa con un globo Le pega a Belver valiente Llega Bea Se queda la de Soriano Otro use Sí, no lo había hecho mal Soriano Porque la bola cuando le pega Se ensucia un poquito en la malla Es difícil sacarla Y ahí Belver solamente la tenía que poner Y era punto, ¿no? Se va a ir esa bola de Soriano Yo creo que es la primera Ventaja a favor del servicio Sí Estuvieron ahí, creo que Si no me equivoco, dos, ¿no? Dos o tres Que seguro que la primera que tienen la hacen, ¿no? Veremos A ver, pero a la pareja tres Dejarla con vida es un mal negocio siempre, claro No, se puede Se va Pues sí, a la primera fue la vencida Bea y González ponen el 5-2 Las ha costado una barbaridad sacar su servicio adelante Pero lo conservan Sí, no tuvieron mucho acierto Belver y Soriano En el resto, sobre todo en las bolas importantes En el resto lo generaron bien ¿Vamos a dónde vamos? Vamos, vamos a un día Y ya anulamos esa Vale, pero ya trabajamos Aquí ya, vamos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? Sí, sí Vale, piernas, piernas Están más lindos que las más exigidas Y luego hay como flojos ¿Va? Vamos Venga, nos sacan muy bien este juego Está en 0.40 ahí vamos, ¿eh? 0.40 nos trajo dos ventajas en contra Vale Así que venga Vamos a apoderarnos las pilas Y vamos a trabajar Y a jugar Y a ser un niño Eso es lo que hace Vale Lo demás fenomenal Vamos a hacer la salida de la pared Vale Pues las salas, ¿no? Sí, no, es fenomenal Y la recuperación Así que venga Vamos aquí Vámonos Vámonos Venga, venga, va Vámonos 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 Bueno Bueno Estuvimos en el banquillo Del profe Jorge Martínez Y un poquito En resumen Les pidió un poquito Más de activación Un poquito más De activación En ellas mismas En las piernas Que suele pasar En los inicios De los torneos Y viniendo de otro lado De que esa chispa Todavía no la tengas Entonces Hice mucho hincapié En eso 15-15 Un error Por cada lado 15 iguales Y ahí es donde Belver y Soriano Tienen que intentar Bajar ese error No forzado Que están teniendo En el juego anterior En puntos claves Y acá En bolas intrascendentes Desde la línea Vea González No 30-15 Un partido con Ahora Está con poco ritmo Muchos otra vez No forzados 40-15 Sí, ahí vemos Que un poco Que Delfi Anda con pocas Sensaciones arriba En la volea Está como Incómoda ¿No? La vemos A lo que nos tiene Acostumbrados De 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 buen juego De seguridad En su juego No se la puede quitar Bea González 5-3 O Belver y Soriano Bea González Ganan 5 juegos a 3 Ahora van a ver Como pueden encajarlo Y a ver que hacen En el saque ¿No? Porque Belver y Soriano En principio Tendrían que Generarlo Como lo han hecho En el juego anterior Pero no Cometer los errores En los momentos claves Sirviendo Delfi Brea Para llevarse el primer set Un pasito más cerca Con ese resto fallido De Soriano Es 15-0 Se la pide González 30-0 30-0 Perilov Le está pegando Con muchísima confianza A ver González Sí, la verdad Que no No ha dudado Ni un momento En la pegada La cuenta Le sale positiva La deja entrar Porque sabe que se va a ir Es 40-0 Tres bolas de set Para González y Brea Viene Delfi A por la primera Se mete bien González Cambiadas de lado Esa bola se va a quedar La rescata González Se va La bola de Soriano A la primera fue La vencida es set Para Brea 6-3 Para ellas Un break Les da el primer set Les da la primera manga Cambio de bolas Sí, la verdad Que con Hubo un momento Del primer set Donde estuvo bueno Y habían generado Que el Soriano Que se podían meter Al partido Que lo podían hacer Y ahora Volvieron a cometer Muchos errores No forzados Para mi punto de vista Y para mi gusto Y contrastan Una pareja Como Como Bea y Delfi No pueden hacer Delfi también Está un poquito Sin sensaciones Un partido Un poco cortado ¿No hay radio? No hay radio No se va a hacer ¿No hay radio? No hay radio No hay radio No hay radio No hay radio Bueno, no hay radio ...está bien colocado, ¿vale? Así que tú ya vete animando... ...y te vamos mejor, más sólida... ...y vas buscando luego esta... ...está bien esta zona por ahí, ¿vale? Lo demás es perfecto, lo demás es fenomenal... ...nos pido concentración, atención al fondo... ...¿vale? ...que juguemos con el marcador... Lo que es complicado es saber cuándo es tu y cuándo no... ...ahí tiene el tema de que el globo rápido... ...¿vale? ...básicamente el de Bea... ...es un poco más de ella... ...el de Delfi lo hace que lo pega tan rápido... ...que la decisión es muy rápida... ...y ahí cuando te queda atrás... ...no es necesario acelerar, a no ser que se te venga la red... ...¿vale? ¿Vamos acá? Vamos, ¿eh? ¡Tiempo! Las estadísticas del primer set, Warrior... Sí, vamos a verlas, a ver... ...cuatro de uno... ...Salver, Soriano... ...generaron siete breakpoints... ...y no hicieron ninguno... ...hubiera cambiado la película, ¿eh? Ah, comienzo el segundo... ...más que Bregen González, Mati... Sí, sí... ...ahí está un poco la clave, ¿no? ...de lo que han generado y no han concretado... ...sí, al Dai le pedía un poquito más de orden a nivel táctico... ...de la bola, de quién venía de cada una, ¿no? ...y cómo cubrían la pista... ...y poco más, así que... ...y a Soriano un poco que si está la bola está muy complicada... ...que le tire una bandeja normal y que suba a la red, ¿no? Es curioso, es que las siete bolas de break que generaron Soriano y Belver... ...fueron en el séptimo juego... ...todas en el mismo... ¿En el famoso? El famoso... ...que sacaron adelante... ...Claro, o sea, no es de... ...de juegos diferentes, sino de... ...del mismo juego, o sea... ...entonces cuentan... ...contaría como una posibilidad, ¿no? Correcto... ...que eso también... ...que ha sido la diferencia del primer set... ...una... ...un break... ...qué buena... ...3... ...sigue... ...atrás... ...sigue... ...sigue... ...vamos... ...bien... ...0-30... ...comienzan con firmeza... ...Abrea y González... ...insistió e insistió la Argentina sobre Soriano... ...parecía que lo iba a sacar todo la jugadora valenciana... ...después no pudo volver... ...de volver esa bola... ...bueno, pero han... ...lo han hecho bien, han defendido bastante bien... ...me gustó este punto... ...buen globo... ...se pide la bajada... ...Vea González... ...lo hace por el paralelo... ...0-40... ...3 derrotura... ...en el primer juego de la segunda manga... ...sí... ...sí, la verdad... ...creo que las están desactivando... ...a volver y a Soriano mucho... ...con la primer bola que es el globo... ...y las quitan de la red... ...entonces a partir de ahí se iguala todo, ¿no? ...ya no... ...no estás en el ataque... ...primer servicio... ...primer servicio para Arantxa Soriano... ...trabaja con la verja y esa es ganadora... ...qué lindo rulo ese de... ...15-40... ...de Belver... ...muy lindo... ...se queda... ...la toca González... ...la toca también Soriano... ...llega... ...pasa por el centro... ...la levanta Belver... ...en paralelo... ...Vea González... ...qué puntazo... ...lo gana la perla del palo... ...rotura 1-0 para Bré... ...Vea González... ...lindo punto que... ...no veíamos hace mucho... ...hubo ahí un par de... ...cerca de la red... ...sin tocar la red... ...o sea que muy bien... ...un par de jugadas muy buenas... ...el tema es que quiebran... ...quiebran en el primer juego... ...que es lo... ...lo duro mentalmente... ...una vez que te ganan el set... ...y luego te vuelven a quebrar... ...es como que se van caminando... ...todo... ...la... ...la típica rotura de frustración... ...no... ...que le llamamos... ...y entonces bueno... ...ahora tienen que... ...que consolidarlo... ...no han titubeado vamos... ...ni un poquito... ...Bregue González... ...Nadie... ...no... ...no se han esperado el segundo juego... ...para hacer un buen servicio... ...y después presionar la siguiente... ...no no... ...de primeras... ...no hay tiempo que perder... ...no hay tiempo que perder... ...no hay tiempo que perder... ...verde... ...verde... ...andertake... ...y ahí se learon un poquito... ...Belver y Soriano, ¿no?... ...15-0... ...se confundió un poquito... ...en el bote, ¿no?... ...que venía con un poquito... ...de efecto... ...y no sabían quién iba... ...quien quité un poquito... ...más de activación... ...cuarenta minutos de partido... ...se mete González... ...por cuatro... ...y está atenta... ...vea... ...está atenta ahí... ...Delfi está apretando mucho la bola... ...y... ...está atenta en el momento... ...que la bola va muy abajo... ...hace una lectura de jugada... ...y a cerrar el ángulo... ...y a pegarle fuerte... ...o a sacarla como hizo Roschen... ...cuarenta a cero... ...cuarenta a cero... ...orilov... ...la tocó mal Delfi Brea... ...cuarenta a cero... ...cuintito para Belver y Soriano... ...cuintito para Belver y Soriano... ...sí, a veces no... ...no se pueden apretar todas las vuelos, ¿no?... Se queda 2-0 para Brea González Que ganan dos juegos a cero Bueno, confirmaron el break A servicio Sandra Borea Belvera y Soriano van a tener que intentar sacar este saque Porque si no, otro break se haría muy cuesta arriba, David Y contra la pareja 3 Eso no puedes hacer Bueno, sí, pero te vas a casa rápido Trepaba muy bien Belvera a la red Le quedaba una bola cómoda, pero después no estuvo acertada Sigue, sigue, sigue 0-30, los ceris 0-30 Siguen con todo González y Brea Sí, la verdad que sí Hay que tener cuidado ahora Sale con rebote y contraataca Delfi y Brea 0-40, momento muy difícil para Belvera y Soriano Sí, ahí da como mucho rebote, ¿no? Soriano En ese rulo que lo que le pedía al Dai Que le pegue un poquito más plano Que no dé tanto rebote en ese tipo de remates, ¿no? 3 de rotura Le pega Belvera, se queda, no llega Delfi y Brea Le faltó creer un poco a la Argentina 15-40 Sí, Delfi está un poquito, le falta esa chispa habitual Era 40-0 Sí, yo creo que pensaba que iba a salir Sí, sí, muy confiada No 30-40 30-40 30-40 Tienen una más de rotura Sí Delfi y Brea y Bea González Llega González para levantar la trepa Belvera Se mete Delfi, se queda 40-40 Levantan tres en contra Belvera y Soriano Ahí se animaron un poquito Se la quita Bea Llega Delfi en un esfuerzo Le pega con todo Belvera La bloquea Delfi y Brea Entra Cambiadas de lado Delfi y Bea Se la pide desde ahí la perla del palo Se queda, se queda, se queda Castiga Soriano Bueno, parece que se quieren quedar Que no se quieren ir Que quieren estar aquí en el Madrid Arena Así que bueno Iban 0-40 Si no, no ¿Cómo iban 0-40? Ahora están con ventaja arriba Iban a servicio Soriano por dentro Se queda la de González Pues aunque parezca mentira Conservan su servicio Belvera y Soriano 2-1 Han levantado tres bolas de rotura en contra Y se van a banquillos con 2-1 Van recibiendo las bolas Una primera bola cada tanto Ahora te toca estar más atenta Porque de repente te vas a sorprender Lo mismo que le pasaba a ella en el primer set Ahora lo que le va a pasar a las bolas Lo bueno es que has recibido una bola Ahora estás cuando un poco mejor Estás acompañando más ¿Vale? Recuerden Los bolas tienen que ser altos No los hagas pasados Porque tiene la salida para el día ¿Vale? Tiene que ser alto O sea, no digo corto Alto ¿Entendés? Y ahí tiene que ir ¿Vale? Muy bien acá Vamos a tratar de hacer un break Como reto Vamos a tratar de hacer un break ¿Vale? Restamos Restamos bien adelante Que estemos atentos en el reto No nos quedemos mirando Y sigamos No nos quedemos mirando A ver lo que pasa Sigamos Ya está Ya está O sea, ya los nervios iniciales Ya están Ya estamos cuando bien ¿Vale? Corramos el doble de lo que podemos ¿Por qué? Porque cuando en el próximo cambio Les voy a pedir exactamente lo mismo ¿Vale? Y sigamos ahí Recordemos Cuando se ven embargantes Lojito al medio ¿Vale? Lojito al medio ¿Vale? Está muy bien esa bolea Esa es tu bolea Perfecta Lo que pasa es que te quedó tan fácil Que te sorprendió Bueno La jugada es buena La sed chiquita ¿Vale? 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 Vamos a caray ¿Vale? Vamos chicas ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver Sí ¿Vale? 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 Estábamos en el banco de Alday Lo que un poco Les pedía Les pedía un reto ¿No? Que de conseguir un break Necesitaba que se muevan Sobre todo Que no se queden mirando La jugada ¿No? Que no se queden mirando ¿Buena? Sí Buena de Soriano Sí Que no se queden mirando La jugada Que generen Que generen algo ¿No? Que generen algo Y Y nada Y que En el próximo cambio Les iba a pedir lo mismo ¿No? Que mucho volumen de juego Y Y nada Que sigan ahí Que se están jugando Un poquito mejor Es 0-15 ¿No? No 15-0 No hagan caso al marcador La bola anterior Fue buena para Soriano Se queda también esta Así que es 0-30 Sí 0-30 Para Soriano Y Belver Que siguen presionando Que van mejorando En el partido Que han salido De la peor situación En la que se habían encontrado Hoy Por 3 de Delfi Brea 15-30 15-30 Vamos 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 Brea No se la puede quitar De encima Soriano 30-30 Iguales 30-30 Igual es Pero Igual tendría que haber esperado Un poquito Soriano Ahí al Estaba bien parada Ahí Delfi Para ir a bolear Con 30-30 La levanta Soriano Tiene Delfi Tiene Delfi Para atacar La levanta Soriano Le va a quedar cómoda Bea González Nada más la toca Sigue insistiendo Sigue insistiendo Bea González De 0-30 Se pusieron 30-30 Se levantan un poquito González Dibrea Que ya quieren hacer presión De nuevo en la red Sigue Atrás Aquí viene Sigue 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 Globazo De Belver Loquea Soriano Quieren ganar la red Delfi Quiere que no Con ese globo Entra también Otro de Sandra Belver Sacando su mejor Repertorio de globos En este punto Se queda la de Soriano 40-30 ¿Cómo está ahí? Soriano No está Ahí en esas voleas Las dos Sobre todo Soriano y Belver No están finas Ahí en esas voleas Cortas que las tienen que poner y no ganarlas. Te dio pena que se quedara, porque estaba siendo un buen punto. La verdad que sí. Cambia el paralelo, vea González, da ventaja a Delphi Brea, la toca. Globazo de Soriano. Con 40-30, ataca a Delphi Brea. Se defiende Belver, la entierra. ¿Cómo es? De Ande Teica, la enterradora. 40-40. Se defiende González, ataca Belver. Belver, más de la perla del palo, sigue insistiendo Belver. Ahora desde el fondo, la catalana levanta el globo en paralelo. Brea por dentro, lo cierra Belver, que está enorme, ha mejorado mucho. Soriano también, que viene a por esa atrás. puntos más largos, más tranquilos, más comedidos. Entra también la de Belver, bloquea Soriano. El globo al cielo de Madrid. Belver quiere acelerar, se va a quedar, engaña a todo el mundo. Toca la reja y pone bola de rotura. Ahora, cómo está creciendo Sandra Belver. Sí, la verdad que un poquito lo que les ha pedido al Dai, lo están haciendo, bajaron los horreos no forzados y sobre todo le están dando muchísimo más volumen al juego. Ahí en esa bola que sale, ahí se están confundiendo porque ya ha pasado varias veces y tiene que salir Bea, que lo está haciendo y Delphi, acompañan y ya está. Delphi ataca, ahora sí, se defiende Soriano. Le queda cómoda la bonaerense, la destierra. Iguales, Dios. Atacó con todo Delphi Brea, se defendió también con todo Soriano. Sí, buen punto. Estamos viendo en este segundo set un poquito mejores puntos, ¿no? Sí. Venta, Javier González. Advantage. Después de este juego, igual nos podemos hacer un repaso por cómo van los partidos, ¿no? Si la gente un poco sabe, se puede meter a los... Si tú lo pides, lo haremos. No, después de este juego, ¿no? Si tú lo pides, lo haremos, Mati. Dale, perfecto. Se va la de Soriano. 3-1. Sí. O Brea González, que ganan tres cosas aún. Mejorando el nivel de faddle, mejorando sobre todo Belver y Soriano, pero, cuidado, que también tienen muchas armas Brea y González y quieren conservar el break. Sí, una lástima porque estuvieron ahí para meterse en el partido. Bueno, ahora tienen que hacer el saque obligatorio. Esta pista, lo que veníamos comentando a lo largo de toda la jornada de ayer, permite hacer más quiebres, ¿no? Permite hacer más quiebres. No quiere decir que es difícil, o sea, vas con el quiebre abajo, pero te permite hacer las bolas un poquito más lentas y tal, te permite generar más quiebres. O sea, que no es del todo la muerte que te quiebre, ¿no? Como igual podría ser Roma, que era más complicado y era más rápido y un quiebre era casi un set, ¿no? Bueno, sigue defendiendo Belver. Se anima. González con todo. Saga por tres. Vea González desde su casa. La tocó muy bien arriba. Vean cómo hace el gesto técnico. El codo viene arriba y le pega, le pega. No le pega fuerte, sino que la lifta y la bola sube a placer. Jugando también Mario del Castillo y Benítez contra Cruz, Beluati y Ruiz. El primer set fue para los segundos, para la pareja hispano-argentina, por 6-4. Eso es en la pista 2. En la pista 3, de Oso Fuentes y Rodríguez abajo contra Rodríguez y Talaban. El primer set fue para Rodríguez y Talaban 6-1. En el segundo, muy igualado todo de momento. 4-3 para Rodríguez y Talaban, sirviendo de Oso Fuentes y Rodríguez abajo. Sigue, sigue, sigue. Esa no la puede levantar. Esa podemos decir que es un undertaica. Undertaica. Sí. 0-30. La enterradora. Los ceris. Podemos decir que es la enterradora. Y podemos decir que González y Brea vuelven a amenazar al resto. 0-30. Brea con todo. Se defiende Soriano. Con esa no puede Belver. Hace bueno. Vea González el trabajo de su compañera. 3 de rotura. Sí, sobre todo el problema de este punto fue el primer remate de Soriano, que de allá da mucho rebote. Y entonces ahí se vienen hacia la red. Toca Brea. La levanta Soriano. No pasa esa de Soriano. Es rotura. Es 4-1 para Bea González. Y Delfi Brea. Dos breaks arriba. Sí, como de estar ahí luchando y de poder hacer eso. De poder hacer un juego a perder el juego y estar 4-1 abajo con dos roturas. Nos vamos a Donets. Vamos a Banquillos. Donets. Ya, desde el centro. Luego, fijaros que cuando estamos peleando estamos pam, 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 pam. Están muy pegadas atrás. Sí, una de las ahíras. Claro, pam, 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 tic. Vale. Venga. Vale. Está muy pegada. Estamos cómodos ahí, pero que nos queda bien a buena velocidad para estar ahí. Están pegadas. Vale. Vale. Lo demás fenomenal. Llegamos con la transmutación y luego nos vamos a meter en la tensión. Estamos jugando bien. Estamos manejando ni una pelota. Vamos a por este. Vamos a por este. Vamos. Como si no hubiéramos hecho nada. Sí, vamos. Vale. El tema de la tensión, vamos, es seguir. Va. Sí. Vale. Cuanto más atentos estamos, mejor. A sufrir, a tirar o cualquier cosa. Estamos atentos, dominamos la jugada. Vale. Venga. Tienes los puntos en la red. ¿De dónde quedan? Tienes. ¿Vamos? Tiempo. Venga. Vamos. Vamos, misena. Vamos, misena. Uy, fui. No te lio. Los puntos en la red Que es donde hay que ganarlos Decía Jorge Martínez Sí, sobre todo le pedía Que tengan más concentración Sobre todo las horas Ya las horas que llevan de vuelo Estamos en mitad de temporada Un poquito más Entonces lo que le pide Jorge es Gane el partido y nos vamos al hotel a descansar Eso es un poco el mensaje No alarguemos esto Vamos a focalizarlo bien Vamos a hacerlo bien Y si ganamos estos juegos En una hora estamos en el hotel Y le hace caso Bea González 15 goles 15 on La vejada de Elfi Brega es buenísima 30 a 15 30 a 15 Por dentro Bea González Bueno, sacando sus mejores golpes Primero Delfi Brea Luego Bea González Sí, también lo han probado Belver y Soriano Cuando sale Bea González Sale con el remate La cuchilla De subir escalonado No subir las dos Sino una atrás y otra adelante Y partir de esa base Que subir la cruzada Se queda atrás Y sube el paralelo Se va directa la de Belver Es 5-1 Muy rápida La consolidación de Bea González Sí, sobre todo está haciendo mencha Un poco la frustración ¿No? La frustración De Belver y Soriano Donde creo que La frustración máxima Fue ahí en el 2-1 ¿No? Que tenía con la posibilidad de break Y después se le fue rápido Esa es buena Que le queda ahí Adelante Le deja caer un poquito la bola Y le queda adelante a Delfi Es más complicada Que la otra Que la coge más arriba Da un poquito más de rebote Se queda Ahí no se ponen de acuerdo 20-0 Una sale La otra se queda Para mí Delfi Ahí tendría que estar Un poquito más cerca de Bea ¿No? No de Bea Sino de la verja Para el rebote Tocarla y meterla ¿No? Sí, ha pasado tres veces ¿No? No lo sé David Tú llevas la cuenta Que te dedicas a esto Yo relato lo que puedo Tú estás viéndolo a venir ¿No? Tú estás Sí Qué buena Buena ese medio ahí Muchas veces Belver y Soriano No han hecho Este tipo de golpes Suave, plano Ahí que le queda en la mano Y han conseguido puntos Y a veces nos pensamos Que esos tipos de golpes No son buenos Porque no apretamos O porque no No hacemos daño Y hacen bastante daño Es un golpe inteligente Se queda Llega González Presiona a Bea Con ese verjazo 40-15 40-15 Todavía dos oportunidades De poner el 5-2 Soriano y Belver Mira la que ha rescatado González No le vale para nada Porque después Soriano lo hace 5-2 Sacan adelante Antiguos posados Bueno El anterior Lo perdieron muy fácil Y ahora lo ganaron Bastante bien Está bien A ver Vamos a Oh, que llegues Sí, sí, sí Luego la bola Es como tenemos que apretar Ahí por arriba Sin tomar Ahora estoy pegando Bea está super adelantada Ahora le cambiaré De todas formas Se te abre aquí Sí, por eso Si quieres alguna la tele Pero vamos, ¿eh? Va, a ver si puedo Seguimos, ¿eh? Muchas patas, ¿eh? Vamos a confiar Si puede defenderlo Vale Hay que confiar Sí, sí Vamos a Vamos a Bueno, ¿podría ser el último juego del partido o no? David, ¿qué opinas tú? Están sirviendo para intentar conseguirlo Bea González y Delfibrea Nunca se sabe Pero 15 Con tu libreta apuntando todo No entiendo nada de lo que apuntas Porque lo miro Está encriptado Sí, son todos garabatos Así vale más Si no pudiera leer cualquiera no tendría ningún valor Claro, si te lo roban Ahí volvemos a recalcar un poco En los errores no forzados 15-15 Se va la de Belver 30-15 Sobre todo Belver está sufriendo un poquito ahí sobre el lado del revés Tanto en los restos Durante todo el partido, ¿no? En los restos Cuando le tiran Desde el remate La saca Bea González Llega para ponerla en pista Y la deja en la red Sandra Belver Muy bien Cómo le está pegando Bea, ¿eh? No se está cortando su pelo A ver, sale Ah, pegó en el Pegó en Fue mala, ¿no? Pegó arriba No, en el lateral Pues 40-15 entonces Son dos bolas de partido Para Brea González Ahí Y ahí está la primera La deja en la red Juego, set y partido Para Brea González 6-3 6-2 Empiezan con victoria Empiezan contundentes en Madrid Bea González y Delfibrea 6-2 Sí, la verdad que Fue un partido un poquito raro Empezaron las cuatro Con un partido bastante cortado Luego tuvieron oportunidades Belver Tuvo oportunidades De Belver y Soriano De meterse un poquito más En el partido En el segundo set Y luego A partir de eso Que no se metieron En la bola que tuvieron Muchos Muchas bolas de Brea En el 2-1 Si no me equivoco Vinieron un poquito Cuesta abajo Y se Desilusionaron un poco Así que bueno Justas vencedoras Y bueno Contra estas parejas Como la pareja 3 Tenés que ser muy contundente Y sobre todo Tener una regularidad Durante todo el partido Para ganar, claro Veíamos repetido en pantalla El punto de partido Esa bola que se quedó En la red Esa bola que da La primera victoria De Elfibre Y Bea González Y veíamos Fuera de pantalla Ahí en este banquillo El precioso abrazo Entre Jorge Martínez Bea González Y de Elfibre Eso es importante El abrazo De una pareja Que está destinada A llegar muy lejos En Madrid A hacer mucho daño Como vienen haciendo Durante todo el año ¿Con el juego ganado? ¿Es porque no? ¿Es porque no? ¿Es porque no? Sí ¿Desapareció? ¿Y lo que ya está hecho? ¿No está hecho? Sí, sí, total ¿Y lo que no está hecho? No, 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 no No, no, no Tanto recursos De ahí la vuelta ¿Lo ponéis? Un 0,40 Digamos también Un 0,40 ¿No, no? Un 0,40 Un 0,40 Sí, claro ¿Lo ponéis? Venga, va, va ¿Va, va, va? ¿Tiene para fácil? No, ella que hay Pero no tenemos que llegar a ese punto Sí, sobre todo ahí Jorge le decía De la activación La activación de las chicas Las mismas chicas Se han dado cuenta De que De que en momentos Del partido Pierden un poquito La concentración El foco Y se relajan Entonces Jorge Lo que les pedía Era Que ahí Lo estamos viendo Bueno, no sé si se ve Pero desde aquí Se ve un poco en pantalla Y si miráis a la pista Lo estamos viendo Que les está explicando Cómo tuvo varios fallos De volea de revés A nivel técnico Era Mira qué imagen Porque luego ya La siguiente La puedo jugar allí ¿Entiendes? Sí, que da Pero claro Pero tú Claro, la tiras A donde está El tiro bueno Que el defensor ¿Entiendes? Es el defensor Es una esquina allí Y otra esquina allí Con la cual Es muy buena Es por eso Pero claro Pero con un tío No Con un tío Porque está en el rey Tienes que ir a tapar aquí Y perdemos la posición ¿Entiendes? Es muy bueno Pero a veces Claro Pero a veces También jugar a la T Sobre todo Cuando el esfuerzo Viene desde aquí ¿Entiendes? Sí También es bueno Porque van a juntarse Las dos van a tener que correr Vamos a ver las estadísticas Del partido Jens Más remates Belver y Soriano También más errores No forzados Muchos más ganadores Brec González No hicieron ningún break De nueve que ¿No? De nueve que Que han generado Eso es Tuvieron dos juegos En el partido Para romper En ninguno Lo consiguieron Muchos errores No forzados 39 Que Casi el doble Pues vamos a escuchar Si te parece Mati A las protagonistas A las ganadoras De este primer partido En la segunda jornada Del Madrid P1 A Bea González Y Delfín Abrea Lo vamos a hacer Como siempre Con Chiara y Cardi Venga Vamos a ver En la segunda jornada Buenas tardes Porque las pistas Son muy diferentes De Roma Si venimos de condiciones Muy distintas De otro tipo De pelota También Tuvimos un solo día Para adaptarnos Pero creo que Vamos a ir de menos a más En este torneo Ojalá que El próximo día El jueves Podamos hacerlo Igual de bien Que hoy Así que nada Adaptándonos Ok Y la verdad Para nosotros Es fundamental Como te digo Estamos súper felices De estar aquí en Madrid En nuestra segunda casa Que las dos vivimos aquí O sea que esperamos Estar muchísimos días Y estar hasta el último So we talk about Also the importance Of their coach And she say That it's very important Also because Every day He can help Them So chicas Enhorabuena Y suerte Para el próximo Partido Y entonces Nos vemos después A la Madrid Las palabras De Bea González Y Delfina Abrea Con Chiara y Cardi Gracias Chiara Impresiones Y agradecimientos Para Jorge Martínez No nos vamos No Mati Nos quedamos aquí Comentando Nos quedamos comentando Todo el día Así que Ahí estará No sé qué está pasando La motosierra Nos quedamos Claro Con el partidazo Que vamos a ver enseguida Osoro y Sainz Contra Ustero y Alonso Se lo vamos a contar aquí En Premier Padel En esta segunda jornada Del Madrid P1 Del torneo Que ya comenzó ayer Y que les vamos a ir contando De aquí Desde el lunes Desde ayer Hoy martes también Hasta el domingo Nos escuchamos ahora mismo Bueno Saludos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Peace. Gracias. 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 Pelegris. 5 minutos. 5 minutos. La barcelonesa nacida en 1984. Les comentaba antes que le dieron mucha guerra a Bre González que en el primer set en el primer set las ganaron 6-2 pero en el segundo 7-5 en un larguísimo partido dos horas de juego en la pista central del Italy Major esto fue el viernes a primera hora en primer turno un partido en el que Osoro y Sainz estuvieron muy bien pero que se acabaron imponiendo por detalles las chicas de Jorge Martínez. Por el otro lado parece que comprenda azul o morada André Austero y Alejandra Alonso que se proclamaron campeonas del campeonato de España este mismo año y cayeron la segunda ronda del Italy Major lo hicieron en la pista central contra las número uno Paula José María y Ariana Sánchez a la postre finalistas de ese torneo y perdieron 6-0 y 6-3 no encontraron el camino a su juego Austero y Alonso unas jugadoras con las que evidentemente hay que tener muchísima paciencia y que no hay que exigir las grandes resultados con 16 y 17 años nos solo faltaría lo que hay que desear es que sigan jugando que sigan encontrando su juego que nos sigan sorprendiendo sobre todo que se sientan cómodas y vayan disfrutando y aprendiendo a la par porque si toda la vida, si con 30 años, con 35, con 39 que tiene Lucía Sainz lo principal que tienes que hacer o una de las principales cosas es disfrutar imagínense con 16 y 17 años la verdad es que están tirando la puerta abajo, nos están sorprendiendo a todos están consiguiendo resultados que de ninguna manera esperábamos como por supuesto ese campeonato de España ahora en la red Alonso y Ustero afinando su calentamiento mientras Lucía Sainz y Aranza Osoro les ponen bolas las ganadoras de este enfrentamiento se medirán en la segunda ronda del Madrid P1 contra las ganadoras del duelo que también va a enfrentar a Velasco y Cánovas contra Fernández, Claudia Fernández y Vidaorria, Julieta Vidaorria muy buen partido también que vamos a ver en el día de hoy Velasco y Cánovas contra Fernández y Vidaorria y las ganadoras de ese duelo y el de este se medirán en la segunda ronda del Madrid P1 el segundo torneo, el primer torneo, perdón, P1 de la temporada de Premier Padel es el primero de los cuatro P1 que van a venir esta temporada después vendrán Mendoza la primera semana de agosto, New Giza y Milán para cerrar el año, el último torneo de la temporada de Premier Padel el último torneo 2022 y también será el de 2023 es el tercer torneo de Premier Padel, los dos anteriores fueron Major tanto en Italia como en Doha primero y en el último pues el domingo y bienvenidos a Madrid Premier ganaron Coelho Itapia y Martita Ortega y Llamatria en el partido de la ronda del 16º de final que va a enfrentar a las parejas a la derecha de la silla restando desde la posición del drive Andrea Ustero y restará desde la posición del revés Alejandra Alonso a la izquierda de la silla restando desde la posición del drive Lucía Sainz y acompaña restando desde la posición del revés Aranzazu Osoro les informo que el partido se jugará el mejor de tres sets contra Ebre en todos ellos si fuese necesario y el cambio de bola se producirá en la secuencia de nueve y once juegos se ha procedido al sorteo resultado vencedor a la pareja a usted Alonso eligiendo restar un minuto queda un minuto de calentamiento pero Andrea Ustero y Lucía y Aranzazu Osoro perdón dan por finalizado el mismo Lucía Sainz y Alejandra Alonso terminan de afinar las primeras sensaciones no solo de ellas mismas haciendo su debut en el Madrid P1 sino también por supuesto de la pista el juez de silla es el señor Federico Samper mucha suerte para él y también para el VAR Andrea Benvenuto será el vídeo review oficial jugadoras a banquillos último paso antes que comienza el partido que bueno que bueno que bueno pues eso es si ves bien Tiempo el partido comenzará en dos minutos y si sale de ahí y veis que no vamos para aquí vamos para aquí vamos para aquí vamos para aquí hay la computación en equipo siempre lo tenés que dejar ahí cada vez que salís no no yo no esa ya no es tuya jajaja vale vamos ¿eh? vamos ¿eh? vamos ¿eh? vamos ¿eh? vamos ¿eh? vamos ¿eh? ¿están muy bien? nos hemos quedado muy activas de patas estando blanco andando con calma hablando no tenemos prisa jugamos jugamos cuando la tenemos bien en la ventana el abrazo de Marcela Ferrari con sus dos jugadoras Aranza Osoro y Lucía Sainz y un último mensaje, juntas jugadoras a pista, el partido está listo para comenzar Alejandro Alonso y Andrea Austero que van a restar porque así lo han elegido en primera instancia, intercambian sensaciones Lucía Sainz pone el partido en juego 15-0, 15-0 Con todo Aranza 30-0, a veces hay dudas sobre si es mejor restar primero o servir bueno, si lo haces como lo está haciendo Lucía Sainz es mejor servir, claro lo difícil es llegar a ese punto Buen rescate de Andrea Austero 30-15 30-15 40-15 40-15 40-15 40-15 con 40-15 ataca Osoro quieren cerrar su primer juego primer punto trabajado de partido primer punto largo con algunos rallies hasta que llega ese error de Alonso no forzado un poquito forzado, ¿no? por esa bola de la verja first game en todo caso el primer juego es para Osoro y Sainz el primer servicio de Ustero y Alonso lo realizará la catalana al servicio al servicio Andrea Austero la Sat, la Tierra en el próximo послед Qué buena la bola de Osoro Lo rescata Austero Contraataca Sainz Sigue defendiendo Austero Se va Larguísimo punto 0-15 L'off 15 Llega Llega La bajada Alonso es por el paralelo La pasa Sainz con la chiquita Otra que levanta Alonso Se defiende con toda la valla isoletana Esta le queda más cómoda a Sainz Intentaba la Intentaba el amago Lo rescataba bien Austero Con esa bola rápida no puede la catalana Es 0-30 con paciencia construyendo Osoro y Sainz Se pone en una situación favorable en los primeros compases del partido Se va la de Osoro 15-30 La baja Alonso por el paralelo Cómo la ha engañado Alejandra Alonso a Lucía Sainz Qué barbaridad de bajada 30 iguales Se va la de Osoro Se va la de Sainz 40-30 40-30 Primera oportunidad de sacar su primer juego para las Niñas Maravilla Se queda la de Alonso Se queda la de Alonso Dios Se animan Lucía Sainz y Aranza Osoro Que están metiendo presión al primer servicio de Gustero y Alonso Paralelo de Alonso a Osoro Ganador Ventajoso a Osoro Sainz Se la pide desde ahí André Austero Se va a quedar Contraataca Sainz Continúa el punto Qué valiente André Austero Con bola de break en contra Pero ahora se queda esa bola Es rotura para Osoro y Sainz 2-0 para ellas Intentaba cambiar al paralelo Pero André Austero la dejó en la red La había pegado muy bien antes No salió por un pelín ese por tres que probaba Y Lucía Sainz estuvo muy muy lista Vienen a presionar Las Niñas Maravilla Pero en contra del hueco Alonso Soro ¿Qué calidad de la vikinga? 15-0 15-0 Vamos a este animal Primer servicio para Alonso Paso, paso, paso Gracias Vamos a este Tuya Pegada, pegada Bueno, el globo de Alonso Soro Es buenísimo Entra la de Osoro En el último milímetro La deja entrar Austero Y devuelve Mucha calidad También el bloqueo de Alonso Austero buscando el ángulo Lo levanta Sainz No Qué bueno el de André Austero Quince iguales Fifteen horas Vamos a la derecha Vamos a la derecha Entra Vaya globazo de Andrea Austero, que ya presiona en la red. Ahora con la derecha, ganadora, engañando a Aranza Osoro. ¡Qué calidad! Se la pide Austero. Pone el globo sobre Lucía Sainz, que continúa trabajando por el centro. Alonso Sainz ahora mandándola a la esquina, la ballizoletana lo devuelve. Se va la de Alejandra Alonso. Aire para Osoro y Sainz, 30. 30 iguales. 30 iguales. Vamos a animar. Pasa la de Osoro, la devuelve Alonso. Uy, el ángulo de Aranza Osoro también lo devuelve Alonso. ¡Qué buena defensa de la ballizoletana que sigue con todo! Sainz contraataca. Austero la levanta. Mira la bola que acaba de poner Andrea Austero. Ah, bueno, lo devuelve Osoro. Alonso. Austero vuelve a poner otro globazo. Se va la de Lucía Sainz. ¡Qué defensa de las niñas maravilla! ¡Qué defensa de Eustero y Alonso! 30-40. Ponen la primera oportunidad de break. Es de contra break, además. ¡Qué recuperaciones! Esa bola de Lucía Sainz iba apretadísima. Se va la de Aranza Osoro. Es rotura de Alonso y Eustero, que habían perdido el primer juego, las habían roto, pero han decidido que quieren jugar, que quieren seguir jugando. Y devuelven la rotura. Bien, exacto. Te voy a decir una cosa. Con el globo, como te doy una bolea y a veces te da más de gozo de lo que quieres, porque te queda aquí. No, vuélcala paralelo. Si quieres, haz así. Te encuentres buenísimo. No pasa nada que la baje. No pasa nada. Lo que yo quiero es que te encuentres cómoda con el globo. No puedes así. Si no puedes, yo voy a subir porque estás incómoda. Por ejemplo, de pared, cuando te quedaban de esa baja es jazzo. Y luego cuando te quedas aquí, trabajale una. La haces bolear. Bueno, la haces bolear. Porque ahí está. Mira, ¿sabes lo mismo que se daño? Y ahora acaba de pasar un desmachamiento en la pared. Bien, chicas. El equipo está bien. ¿Vale? Un momento ahí. Tiempo. Vamos ahora. Vamos, vamos. Jugadoras a pista. Venga, vamos las dos, ¿eh? Baja el equipo. Venga. Sí. Las instrucciones de Pablo Aymán en el banquillo de Andrea Austerio y Alejandra Alonso. Alejandra Alonso. Se va la de Eustero. Si lo consolidan las jovencísimas jugadoras, no habrá valido el break. Si consolidan esa rotura que hicieron, igualdad total. No. Se defiende Alonso. La tocó mal. Aranza. Yo creo que se ha ido la de Eustero por un pelito. Cero treinta. Es cero treinta. Amenazan Sainz y Osoro. Uy, el amago de Eustero. Qué bueno ganador. ¿Qué hacían ustedes con dieciséis años? 15-30. 15-30. Entra la de Eustero, la levanta Alonso. Esa no. Esa no. 15-40. Son dos oportunidades para Osoro Sainz de mantener el break a favor. 15-40. 15-40. ¡Vale! ¡Vale bestia! ¡Dámelo! ¡Va! ¡Vení! ¡Voy, voy, voy! Se defiende Alonso Osoro, Ustero Pasa Esa también La bajada de la catalana Potentísima, la bloquea Sainz Se va la de Aranza Osoro 30-40 30-40 30-40 Qué valentía de Alonso Yostero Incluso con bolas de brick en contra Es sin duda parte de lo que las ha llevado A destacar como están destacando este año Cómo engañó Alejandra Alonso A Lucía Sainz Iguales Dios Se metía mucho la barcelonesa Para cerrar el centro En control paralelo Alejandra Alonso Se quitan las dos de rotura en contra Poquito ancha la de Alonso Entra Ataca Alejandra Alonso con todo Bloquea Osoro Ataca Sainz No va a llegar Alejandra Alonso Qué bien se metió Lucía Sainz Sainz Osoro Otra oportunidad para Aranza y Lucía de romper Se queda 40-40 Iguales Dios La vio bien Alonso Se fue Ventaja Ustero Alonso Ventaja al servicio Chiquita de Alonso La devuelve Sainz Qué fino está jugando Alejandra Alonso Ustero la levanta No Lo reconoce Iguales 40-40 Dios Pedía perdón Zazu Más deportividad Es imposible 40-40 No salimos de este juego Es la oportunidad de consolidar El contra break Y de igualar todo Para Alonso Ustero O es la posibilidad De seguir break arriba Para Osoro y Sainz Mucho nivel de pádel Estamos viendo en la central del Madrid Arena Qué globazo de Aranza Osoro Entra así La bloquea Alonso El globo de Lucía Sainz se va Ventaja al servicio Ventaja al otro Ventaja a los Ustero ¿Vale? ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espera, espera, espera Bien, bien, bien Perdón Dale Dale, dale Vamos, vamos, vamos Dale, dale Vamos, vamos Dale, dale Vamos, vamos Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Qué buenas defensas de Andrea Austero Primero con la derecha, luego con la revesta Si le queda mejor a Zazu, la levanta Austero Va a llegar también Alonso Juego Osorosay Es Dius, es Iguales Sirve Alejandra Alonso En el cuarto Dius del juego No encontró ese ángulo que buscaba Alejandra Alonso Ventajos a los años Bola de rotura Cambiá la T, Alejandra Alonso Lo devuelve Osoros como puede Toma la iniciativa ya con ese globo Y ahora contraataca con otro Creando el juego Osorosay Sainz, defendiéndose Eustero y Alonso Entra la de la catalana Se pide también la bajada por el paralelo La da Zazu Sainz hace retroceder a Andrea Austero Lo levanta el globo Toca la red y no la puede levantar Alejandra Alonso Con un poco de fortuna y mucha calidad Lucía Sainz Consigue el punto Y consigue el juego 3-1 para ellas Break arriba Osorosay Sainz Precioso juego que hemos visto De larguísima duración En el que Andrea Austero y Alejandra Alonso No han conseguido consolidar el break anterior Que habría puesto la igualdad en el partido Siguen con una rotura arriba Aranza Osoros y Lucía Sainz Que realiza su segundo servicio del partido Saca por 3, Alonso Osoros Intercero 15-0 15-0 ¿Quién lo quita? Bien jugado, animal 30-0 30-0 40-0 El servicio más cómodo para Lucía ¿Se ha iniciar lanzado solo en lo que va de partida? Segundo para la barcelonesa Acelera muchísimo Usterolo, bloquea Sainz Viene con todo la barcelonesa, se va a quedar No llegó a tocarla Alejandra Alonso que la tenía para matar No lo consiguió 4-1 para Osoro y Sainz que mantienen el liderazgo en este primer set del partido Ojo, hemos estado muy, muy cerca O sea, hemos jugado al principio fallando bolas Luego hemos entrado en el partido Hemos estado ahí O sea, si hacemos las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos que íbamos a jugar el globo a Aralsa Íbamos a subir y a bolear Íbamos a esperar un poquito hasta poder jugar esa bola Va a pasar, tienes que tuitear Si hay un momento que empezáis a jugar muy bien Cuando tú le encuentras esta bola lenta a Lucía por delante Me molesta mucho ¿Y qué ha pasado? Que Aralsa nos ha ganado con tres bajadas de pared Pero un momento de nada Y si nos baja la bola de pared Esperamos y ya está, no pasa nada Pero lo que tenemos claro es que Tenemos que seguir creyendo en el globo que hemos parlanteado Porque nos ha dado resultados No nos dio resultados los primeros dos juegos porque fallamos nosotros Luego, lo hicimos un poquito bien Ganamos ¿Sí? Otra cosa Ellas están muy nerviosas cuando bajamos la bola de pared Cantamos mucho por el fondo Tengo que quitarla fuerte porque O sea, estoy intentando tirar ángulos Y me las pago ahí Bien, entonces juega más Totalmente Totalmente Pero cantamos porque están pasando lo mal cuando trabajas de pared Tú has ganado una paralela Tú has ganado un ganchito paralelo aquí Cuadras a pista Por empezar por lo último que hemos escuchado Marcela Ferrari les pedía intensidad Les pedía que siguieran eléctricas en la pista Lucía Sainz y Aranza Osoro Pablo Aymar en el banquillo de Alonso Yustero Las instaba a confiar en el plan que habían establecido Para ganar el partido A confiar en lo que habían planteado antes del encuentro 15-0 15-0 15-0 Va, 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 va Seguimos, animal Dámelo 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 Vamos, usted Me quedan Vení, vení, vení Juguando con cabeza ahora Aranza Osoro y Alejandra Alonso Acelera Aranza, se va para adelante Y le manda para atrás a Alejandra Alonso Buen bloqueo, buena volea ganadora 30-0 Subía agresiva Zazu Pero le ganó la posición a Alejandra Alonso Ustero cambia sobre el paralelo Zazu la devuelve Ustero ahora le mete mucha coma La saca por tres Qué maravilla De Andrea Ustero 40-0 Por el hombre Qué gesto técnico Vamos este animal, vamos este Qué jugadora tan especial Precioso el golpe 40-0 La dejada Alonso Llega Sainz A verla, a verla ¡Vamos! 40-15 Vamos, animal 45 No Segundo Para Andrea Ustero Bueno, el globo de Lucía Sainz es un globo VIP Se mete Alonso Este también es buenísimo La bajada la estaba leyendo Zazu Ahora el globo hace retroceder a la vikinga Que contraataca En disposición de meterle más mordiente a la bola También lo levanta Alonso Y entra ahí No, dice Alonso que tocó Lo reconoce deportivamente 40-30 40-30 Con la pared lateral Con la pared lateral esa bola Acelera Alonso Le queda cómoda la lanza Pero no la puede devolver El juego es para ellas 4-2 Alonso Ustero 4 juegos a 2 Osoro Sainz 4-game Ponen su segundo juego en el marcador Alonso Ustero Gracias ¿Vale? 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 La tocó Malústero. 15-0. 15-0. 15-0. La bola rápida la toca Alonso. Esa también. Entra. Y mira dónde va a ir la de Lucía Sáenz. La calidad de los golpes no puede ser mayor. Buen punto. Hasta el error no forzado de Lucía Sáenz. Son 15. 15-0. Le queda como Daranza. 30-15. 30-15. 30-15. La mirada te asesina. Vamos a animar. Daranza Osoro. Bien a la vikinga. Sáenz con todo. ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! 40-15. Bola de 5-2 para Osoro y Sáenz. Vamos, está ahí baño. Es buenísima la de Osoro. La levanta Andrea Oster. Un esfuerzo tremendo. La rápida de Aranza Osoro que pone el 5-2. Juego para Osoro y Sáenz. Muy firmes en su servicio. Lo mantienen, mantienen el break de distancia. Vamos al paso por banquillos. Sáenz. Muy bien. Súper. ¿Vale? Bien. Muy bien. Hay inteligencia con los globos. Muy bien. Muy bien atrás. ¿Vale? Buenas nuevas. ¿Vale? Lo que le he dicho atrás. Sí. Esa nos hace jugar en ya una. Por la escaraza, por ejemplo, de 5-7 meses. Tiene que hacer desde pronto. Si la ves a Lucía atrás, Lucía, al final lo que tenemos que hacer es ir volcando el juego hacia Lucía cuando tenemos que descargar jugadas. ¿Cómo? No le sale 10 bolas por delante de la pared. Está apretando más a la lanza ahora con la bandeja. ¿Lo has notado? Pues no quiere jugar. Saca a Lucía, saca paralelo. Te explico por qué. Si tú hay tiempo paralelo, yo soy a apoyar a ella y ella le pica a la mano. Esto es importante. Ella no tenga presión en la diagonal con la lanza. Porque está muy bien que le suba. Pero ahora a la lanza va a ir con él. Ella va a jugar paralelo por abajo. ¿Me oyes? Cuando ella juega por abajo paralelo, Lucía te la voy a dejar a ti y tú le vas a dejar el globo a Lucía. ¿Ok? Va, chicas. Eso. Va a buscar. Insiste Pablo, Emma, en una circunstancia que es innegable. Que es que la diferencia es 5-2, pero es de un break, de una rotura. Buen globo de Alonso para ganar la red. Se le queda ahora en la red esa bola. Pero 15. Loftin. Aplausos. 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 La tocó mal Alejandro Alonso Bueno, dos errores no forzados De la Vallisoletana Hacen que se acerque Osoro y Sainz A su primer set, es 0-30 A dos puntos concretamente de llevarse Esa primera manga, la jugadora que ven en pantalla Y Lucía Sainz Ahora sí es buenísima la de Alejandro Alonso Encontró la bola por el centro Primero para Alonso ¡Qué buena la chiquita de Alejandra Alonso! 30 iguales Goleando, muy plantadas en la red Usterio y Alonso Viene para ganar la misma otra vez El globo de Lucía Sainz 0-30 O sea, es 30-30 Es un punto importantísimo Lo devuelve Alonso Sainz Otra de la Vallisoletana Entra en el último milímetro ¡Sí va esa de Alejandro Alonso! Lo celebra Aranzo Osoro Porque las pone en disposición De llevarse el primer set Es 30-40 Con bola de set a favor Pone ese globo Lucía Sainz Entra en el último milímetro Y viene para presionar a la red La levanta Alonso La rápida de Aranzo Osoro Se lleva en el primer set Aranzo Osoro y Lucía Sainz 6-2 para ellas ¡Suscríbete! Sí Bueno, vamos a empezar a tirar más Nosotras Seguimos hasta que nos tengamos bien Ahora hay que estar atentas Y nos tenemos que cantar bien Exacto Y ahora hay que estar atentas Que nos van a empezar a tirar fijazo Entonces nosotros aguantamos Claro, está bien Está bien Podemos jugar como no de pronto En medio de este poquito ya Ahí Vamos a subir ¿Vale? Pero atentas ahí Si lo hacemos ¿Vale? Bien Cuando la empieza a cargar Vamos a buscar ese gol ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es que Lucía toque más fuerte ¿Y yo subí? Sí Y sobre todo Cuando tú por ejemplo Le tiraste la chiquita al guía Que volve aquí abajo Esa le molesta Subirle a la red de Aranza Eso le molesta Tenemos que acordarnos Que cosa nos molesta ¿Sí? Porque si nos quedamos mucho tiempo atrás Al final no estamos consiguiendo aguantar Si estás atrás Si estás incómoda Por abajo a Lucía ¿Ok? Y el truco está Tú arremasas a Lucía Yo subimos y tapar a Lucía Totalmente Subimos y tapar a Lucía Pero en este juego Tú le tiraste una liga A los pies le ganaste Tú le tiraste un gancho A Lucía le ganaste Entonces tenemos que intentar Que el partido vaya un poquito más para ahí Aranza hay que jugar al globo Para que tú puedas subir a la red Y evitar que salga de pared Si quieres que da una mierda de bandeja Que no llegue a la pared Porque ella te la baja Y tú vuelves a ir Cuadras de pista La diferencia de errores no forzados Entre Alunso Listero y Soles Sainz es de 7 Es un número alto Lucía Sainz Lucía Sainz puso en juego el partido Y pone en juego también la segunda manga Bueno pues fue 6-2 el primer set para Osoro y Sainz La diferencia de dos breaks En un set que duró 38 minutos En el que vimos muchas cosas interesantes Quizás bajo mi punto de vista Menos diferencia de la que reflejaba el marcador Si bien es cierto que Lucía Sainz y Aranza Osoro Han estado un pasito por encima Durante todo el partido de Eustero y Alonso También hemos visto bastantes golpes Es de mucho nivel Y a las niñas maravilla Plantar cara durante la mayoría de la primera manga 30-15 3-15 La levanta contra pared Ustero Ahora por el paralelo Qué variedad de golpes tiene Uy la que intentaba Aranza Osoro No pasó 30 iguales Tiene una empuñadura Andrea Ustero que crea muchísimas dudas en las rivales No sabes dónde la va a poner No sabes si va a buscar el centro De repente busca el paralelo De repente busca el ángulo a la verja en diagonal Mucha variedad Eso es una gran virtud yo creo en el pádel Se eleva el globo 40-30 40-30 La chiquita es buenísima La usa para trepar a la red Se defiende Osoro desde atrás Se queda La de Alejandra Alonso Ese rulo que buscaba la verja Tocó dos veces en la cinta En el punto anterior Y en este Sacan su primer juego Osoro y Sainz Tocó dos veces en la cinta Sí Gracias. Pues ya lo escuchamos, las nuevas. Llegan onza. Se va la de Alonso. Varias imprecisiones de Alejandra Alonso en los últimos puntos. Un poquito forzando el golpe de más. No pasa la de Azoró. 15 iguales. 15 o. No. 30-15. 30-15. La chiquita. Alonso por el paralelo. Es buenísima. La devuelve Sainz. Alonso quiere meter ritmo. Entra la de Lucía Sainz. Qué barbaridad de bloqueo. Entra también la de Alonso. Bueno, sensacional esa bola en paralelo. Sorprendió a todo el mundo. Alejandra Alonso y además es que la puso... 40-15. 40-15. Se la pide Ustero. 40-30. 40-30. 40-30. 40-30. No pasa muy buen servicio de Andrés Osteros. No lo puede volver a Arantza Osoro. 1-1. A pesar de algún error no forzado de Alejandra Alonso, también algún ganador de muy bella factura como el que hizo en paralelo directo adelante a la verja. Firmes con su primer servicio de la segunda mano, Alonso y Ustero. Se enredó en la verja esa bola. 15-0. 15-0. 15-0. No. La pide Ustero. Que considera que su servicio fue bueno. El servicio de Arantza Osoro, muy justo en todo caso, le preguntaba también a Alejandra Alonso si fue buena o mala. La jugadora vallisoletana decía, no lo sé. Era muy dudosa. Con lo cual, Arantza Osoro no contenta con la decisión del juez de silla. Ha decidido pedir la revisión de ese saque porque considera que fue bueno. Así que el video review, determinando si ese servicio de Arantza tocó la línea o no. Esperando la decisión, expectantes, las cuatro jugadoras. André Austero, que está haciendo un gran partido a sus 16 añitos, junto con su compañera Alejandra Alonso, 17. ¡Qué barbaridad de juventud! Decidido tirar la puerta abajo este año. Y lo están llevando a cabo. Bueno, ahí vemos la revisión. Pues fue mala la bola de Arantza Osoro. Con lo cual, acertada la decisión del juez de silla. El servicio de Saúl. Será segundo servicio para Arantza Osoro. Segundo servicio. Lo levanta Austero en un esfuerzo. También esa. Se mete Alonso. Ese ángulo de André Austero es ganador. Levanta la ovación del público madrileño. 15 iguales. 15 o no. Vamos a este animal. Vamos a este bajo. Con todos, oro. ¡Sí! 30-15. 30-15. 30-15. ¡Va! ¡Va! ¡Qué buena la bola de Arantza Osoro! ¡Qué barbaridad de golpes estamos viendo en este juego! 40-15. Pide al público que se venga arriba. 40-15. Desde luego que deben de estar disfrutando aquí en el Madrid Arena de este repertorio de preciosos puntos que están haciendo. Apareja número 5 del torneo, Arantza Osoro y Lucía Sainz contra las Niñas Maravilla. ¡A ver! Se va. La André Austero es 2-1. Es juego para Osoro y Sainz. Conservan su servicio de momento sin dificultades en él. Su favor. Nos vamos al paso por banquillos. ¿Qué dirán Marcela Ferrar y Pablo Aymau? 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 Cuando ella, por ejemplo, hace un bloqueo y lo que está con la bola va, ven corriendo. ¡Tiempo! ¿Por qué? Porque al final hay que presentar la presión esta. Y luego entras y le haces esta manita toda la mano para afuera, que recuerda. Si le haces esta manita toda la mano para afuera, que recuerda. ¡Por favor! Escucha la posición hacia atrás. ¡Guardan esa pista! ¡No es necesario que parla, por favor! ¡Solo ponerla a los pies que le duele! ¡Dale! ¡Vamos con un par, chicas! ¡Va! ¡Todo! Hay que entrar mal. ¡Vamos, este animal! Hay más centrado a sus instrucciones en la revés, Alejandra Alonso. Al servicio, Alejandra Alonso. ¿Qué es quien sirve? De momento sin roturas en el segundo set. Le pega a Ucero con la rápida. 15-0. 15-2. 15 iguales. La pide Ustero La estaba esperando Lucía Sainz Ataca La levanta Alejandro Alonso La dejadita Llega Sainz Aprovecha el hueco Alejandro Alonso Para ganarlo Eso es trabajo en equipo Alejandro Alonso abrió el hueco Perdón, Andrea Ustero Abrió el hueco y Alejandro Alonso definió 40-15 40-15 40-15 Vamos a hacer usted hoy, ¿eh? Va Vamos Qué pedazo de resto que acaba de hacer Lucía Sainz Le pega con toda lanza Llega Alonso La pone en juego Pasa la de Sainz La devuelve Andrea Ustero Vuelve Alonso a pista No Se fue la de Ustero 40-30 40-30 40-30 Dámelo, dámelo, dámelo Vamos, cara, a jugar Qué buena la bajada Qué potente de Alejandro Alonso Es 2-2 Sacan su servicio adelante De momento Ha sido una de las mayores presiones al resto que ha habido Esta de Aranza Osoro y Lucía Sainz Pero aún así Con comodidad Andrea Ustero y Alejandro Alonso Con mucha calidad y fuerza Esa bajada de pared de la jugadora vallisoletana 0-15 Love 15 La rápida de Sainz Ganadora, sí 15-15 Cambió la velocidad del juego la barcelonesa Tentaba llegar con todo Alonso Tazo en disposición de atacar Manda una bola inteligente Hace correr la bola Y Alejandro Alonso que no puede rescatarla 30-15 30-15 No se la puede quitar de encima Alejandro Alonso que estaba muy adelante Atacó bien Lucía Sainz Y la bajó desde tan arriba La jugadora barcelonesa Vamos a empezar Dómalo Buenísima Saberja la devuelves Aranza Osoro Defendiendo bien Ustero y Alonso Bloquea la vallisoletana La pone la barcelonesa Viene por más Alejandro Alonso La bajada es buena La bloquea Zazu Se defiende Ustero Entra El punto es muy largo Es 40-15 para Osoro y Sainz Otro globazo Ese se queda un poquito corto Ataca Sainz Se la levanta Ustero Fuerte la bola por el centro de Lucía Sainz El ángulo de Ustero Se lo quita encima Alonso Otra Por el paralelo lo gana Andrea Ustero Uno de los puntos más largos del partido Lo cierra la catalana con esa bola en paralelo 40-30 40-30 Qué calidad Precioso punto de las cuatro jugadoras Dándolo todo por ganar el punto Se toman ahora Como no podía ser de otra manera Y como es totalmente entendible Un pequeño respiro No pasa la de Alonso Es juego para Osoro y Sainz 3-2 para ellas La pareja número 5 del torneo Que sigue firme con su servicio Al final fijaros cuando llevamos el duelo de volea a voleas Al final estamos en nuestra asociación Así que importantísimo Creo que nos estamos equivocando Cuando tenemos la opción de bajarla de pared Lucía se queda bastante más lejos Y a veces se la bajamos a Aranza A Aranza solo le molesta Si se le baja misila el cuerpo ¿Sí es? Esa le molesta Si vos Yo creo que la bajas por Lucía aquí abajo Si ella te enseña atrás Y tú también a ti ¿Sí? Porque al final si ella Y cuando ella Ve que gana la posición Vente como una madre ¿Vale? Chicas, estamos jugando cada vez mejor Sí Prestar atención esto es muy importante Miramos bien el globo Podemos subir la noche Pero si es como no es buena baja ¿Y? ¿Es que hay ahí? Claro, claro Por eso Por eso te he dicho mucho Que cuando se cae Ahí no está el efecto La verdad es que es alta, ¿no? No, no, no Porque al contrario Se genera Un movimiento extraño ¿Vale? Que te puse esa la teta Que te puse Tiempo Tiempo Vamos ahora Va, concentrada Miras a tope ¿Vale? Te soltero hacia adelante Seguramente lo que tienes Lo que tenemos que hacer en cada punto ¿Vale? Vamos ¿Vamos ahí, eh? Vamos aquí, creo Centraba su atención Pablo Ema en las bajadas de pared Les indicaba a sus jugadoras que Lucía Sainz se quedaba más atrás que Aranzasoro ¿Cero? No ¿Y el lojita? Cero quince, el lojitín Quince 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 iguales La bajadora era sobre Lucía Que no la puede devolver Hacía caso a las instrucciones de su entrenador A las instrucciones de Pablo Aymar Aunque en esta ocasión era Lucía Sainz quien subía más Habían cambiado la estrategia 40-15 40-15 Lamento a Margo De Anza Osoro por ese resto a la red Un poco largo El de Andrea Austero Vendrá con segundo la catalana Buen cruzado de drive barcelonesas Una leyenda de este deporte Y una juventísima jugadora Que promete dar mucha guerra por aquí Se queda La toca Sigue viva Porque la rescata Austero Jugando con la confusión Anza Osoro Ahora cambiadas de lado Austero y Alonso Lo levanta Con el revés la catalana La pasa la belleza Soletana Vuelven a su lado natural La rescata Austero Ahora desde el fondo Forzando con ese globo Andrea Austero No la pudo pasar Aranza Osoro 3-3 También cómodas Con su saque Las Niñas Maravilla 3-3 Igualdad máxima En el segundo set De momento no hay break De momento no hay roturas Una hora y cinco minutos De partido Sonriente Alejandro Alonso Viene Zazu Viene Zazu Se va 15-0 15-2 Viene Zazu Que angulazo La levanta Sainz Bloquea Alonso Viene la bajada Prueba por el centro La bloquea Aranza Sale con mucho rebote Ataca Con todo Alonso En dos ocasiones Eso es un globazo El ángulo Lo ve a Lanza Por el centro Levanta Alonso En disposición de atacar Zazu Se la quita Austero La bola que se ha quitado De encima Andrea Austero Y luego llegó el error No forzado De Lucía Sainz 15 iguales 15-9 A Lanza con todo La saca por tres La Paranaense Mira hasta donde La buscaba Alonso Se da la mano Con Marcela Ferrari No nos vamos a ver En esta repetición Pero recogía las piernas La entrenadora Por si acaso 40-15 40-15 Por difícil Y ha lanzado a su compañera Que bien jugado Están las dos parejas Por el momento Sin pasar ninguna presión Al servicio Se va la de Austero Juegos a los Sainz Cuatro juegos a tres A su favor Por game To three Habéis visto que ya Lo tenemos encaminado Y bueno No pasa nada No pasa nada Vendrá Cuando te tira la reja Te quedas un día En su casa Espera más Y te doy una cosa Hasta así Hasta así Y es así Toma O sea No es necesario Tener que tirar para arriba Tira muy bien Para generar Y yo sé que eso es lo que pasa Pero lo que tú te has dicho Por eso Hasta aquí Siempre está Antena Y un motocicientos de la cosa Desaciente Pero bien Pero nunca Es buenísimo Protégete Si Chicas Ahora vamos a meter Primero Sardes ¿Ok? Y si conseguimos Generar una jugada Para que Si conseguimos Hacer una jugada Para que De repente Tú te puedas Meter más al centro Para pegarle a Lucía O hacerle cosas A Lucía Lo haces Totalmente Y muy importante De verdad Cuando yo te pedí Ponerla así Lo hiciste Pero la inspiriste De verdad Tiempo Va más crack Podemos hacer esto Vamos ahora Ahora quiero ver Terce Dos Venga chicas Vamos las dos Bien Vale Vale Ahora Alguna clave Que escuchábamos De Marcela Ferrari Era ir Ahora En este momento Al resto A presionar Por primera vez En el segundo set A Alonso Yustero Por favor Espere Muy bien Salió 15-0 Con mucha samba Andrea Austero Lamento Sabiendo que ese error No forzado Vale lo mismo Que el impresionante Por tres Que realizó En el anterior punto Se va Buenísima La presión De Alonso En la volea 30-15 Segundo servicio Entra en el último milímetro La dos oro Que presiona con la volea Sainz Ustero Ustero Más de Ustero Va a llegar Lucía Sainz No Se marcha 40-15 40-15 40-15 40-15 La acelera No llega No llega Lucía Sainz Inteligente Alonso 4-4 Rápidamente ponen su juego En el marcador El marcador La tónica hasta ahora No se presiona al resto Mejor dicho No se consigue presionar al resto Vamos Lucía Vamos Lucía Uy hay duditas ahí Entre Aranza Osoro y Lucía Sainz Con esa bola Al centro de Alonso Pero 15 Love 15 Buen bloqueo por el centro Estaban escalonadas Bien Aranza Osoro Y Lucía Sainz Pero no se entendieron 15 iguales 15-15 Porque la ha dejado Alejandra Alonso en la red Pasa Esa no 30-15 30-15 Muy buen saque Muy buen saque de Lucía Sainz Sí, no lo pudo devolver Alonso Es 40-15 40-15 En la senda de lo que está haciendo el set Juegos rápidos Sin dificultades para el servicio Un minuto y 15 Perdón Una hora y 15 minutos De partido No la puede levantar Es 5-4 Ponen su servicio también en el marcador Osoro y Sainz Vamos a restar Si restamos una por abajo En la siguiente globo Es igual donde pero bien cruzada No dos fijadas que no estén cómodas ¿Vale? Si conseguimos la red Y nos tiran Arriba Jugamos, jugamos, jugamos Hasta que la pegamos Pero también es buena Sin cristal ¿Vale? ¿Vale? ¿Y si nos suben? Calma, lo que acabas de hacer Arriba, abajo, tranquila O tiramos a la del fondo Y empezamos Eso Pero es de la primera bola Restando ahí ¿Vale? ¿Me pasas un agua, por favor? Muchas gracias Sí, sí, sí Gracias Tiempo Sí, exacto Sí, pero moviéndonos todos Exacto Sí, sí, sí Dale, va Este, este, este Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Exacto Marcela Ferrari pide Variedad en el resto Pide que no resten Todas en globo Todas en corto Sino que vayan variando Me parecía entender También Aranza Osoro La instrucción De buscar un poquito más Alejandra Alonso En este juego Segundo para Austero Es 5-4 Está en un juego Ahora mismo De la victoria Osoro y Sainz Se va al bloqueo 15-0 Stilov Por dentro Ucero Muy buen servicio Le va a quedar en disposición De acabarlo Lo que hace Azul La segunda Por 4 Enorme Andrés Osoro Todo viene precedido De un servicio Fantástico Buscando la T Y es 30-0 Que buen resto Vienen trepando Se defienden con todo Las niñas maravilla Osoro Sainz Están levantando todo Osoro con la rápida Esta es imposible 30-15 30-15 Defendieron todo Lo que pudieron defender Alejandra Alonso Y Andrés Ostero Hasta que vino Este remate De Zazu Segundo servicio Para Andrés Austero Bueno Bueno doble falta De la joven jugadora Es 30-30 La conversación entre Osoro y Sainz Y lo que no veíamos en pantalla El apoyo que le daba Alejandra Alonso A Andrés Austero Por dentro Alejandra Alonso Lo levanta Zazu Es buena la de Austero Se pide también esa Por el centro Alonso Haciendo trabajar Aranza Osoro La quería acelerar Pero se le ha quedado Se quedó en la red Esa bola De Alejandra Alonso Es 30-40 Es la primera bola De partido Es la primera bola De partido Para Osoro y Sainz Segundo servicio Para Andrés Austero Dale Vista Vamos Vista Vamos Alonso No llega Zazu Qué valiente Alejandra Alonso Ganador en el momento Más importante Del partido Para ellas 40-40 Salvan la bola De partido en contra Presionando mucho Austero y Alonso Hasta que llega Ese globazo De Zazu Se queda La de Andrés Austero La derecha Error no forzado A la red Otra bola de partido La segunda Para Osoro y Sainz Ventaja al resto Bola de break Bola de set Bola de partido El resto forzado Aranza Osoro Le pega Con valentía Pero sin éxito En esta ocasión Andrés Austero Gran partido De Alonso y Austero Que han plantado Batalla Juego Z y partido Para Aranza Osoro Y Lucía Sainz 6-2 Y 6-4 Para Osoro y Sainz Mira que abrazo Más cariñoso De Osoro A Andrés Austero Y el aplauso Del público Madrileño Aranza Osoro Y Lucía Sainz Que pasarán A la segunda ronda Y se medirán En ese partido A las ganadoras Del Velasco Cánovas Fernández Vidaorria Esa pegada Que intentaba Andrea Austero No consiguió Conectar bien Con la bola Servicio clásico De Andrea Austero Pero lo restó Muy bien La verdad Aranza Osoro No era nada fácil Restar Con efectividad De ese servicio Tan apurado Así lo celebraba La vikinga Honor también Hay que decirlo Para Andrea Austero Y Alejandra Alonso 16 y 17 añitos Han plantado Batalla Y de qué manera Sobre todo En el segundo set En el primero También hicieron Un buen partido Pero se lo consiguieron Llevar con más autoridad A Osoro y Sainz Consiguieron 6-2 En el segundo La diferencia fue Mínima Mínima Concretamente De un punto En el único break Que consiguieron tener En esa Como les digo Segunda manga Que ganaron 6-4 Ahí vemos las estadísticas Del partido Mucha más precisión Como vemos Al resto De Osoro y Sainz Con 8 oportunidades De break Solo una De Eustero Y Alonso Vamos a escuchar A las ganadoras De este partido Lucía Sainz Y Aranza Y Aranza Osoro Con Kiara Y Cardi Aquí en Premier Padel Está esperando Lucía Sainz A que llegue Aranza Osoro Para hacer la entrevista Con ella Las escuchamos ya Escuchamos a las ganadoras Osoro y Sainz Con Kiara Y Cardi Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Buenas tardes a todos Y bienvenidos A la arena Primero de todo Felicidades A los ganadores Felicidades Lucía Sainz Y Naranza Osoro Pues vamos a hablar En español Ahora Lucía Ha sido un partido En el cual Hemos visto Un choque generacional Entonces Entonces ¿Cuál es el secreto Para mantenerte así Joven y competitiva? Bueno Gracias Gracias Primero de todo Gracias a todo el público Que está aquí Que sabemos que es difícil Siendo hoy martes No es martes Ya no sé ni que ya estamos Y bueno Lo que dices es Cuidándome mucho Alimentación Descanso Y sobre todo Teniendo el equipo Que tengo detrás Que me ayudan un montón Pero La generación Que viene Viene a tope O sea que O me queda poco O me tengo que cuidar más So we talk About the match And we talk Also about Different age Of their opponent And Lucia Said that The secret To keep Improving And to keep Young Is the training Aranza ¿Qué tal? Bienvenida en Madrid Entonces ¿Crees que Estas condiciones Es decir Jugar indoor Y también Las pistas Más lentas ¿Pueden ser una ventaja Para vosotros? Bueno Primero como dijo Lucía Muchas gracias a toda la gente Que se pudo hacer un huequito Para venir a vernos Siempre es un placer Jugar en Madrid Creo que todos los jugadores Nos sentimos un poquito Parte de Madrid también Y bueno Como vos bien decís Jugar indoor Siempre es una ventaja Para todas las jugadoras Al final La bola no se mueve No tenemos sol Y eso al final Nos favorece mucho Y creo que es una pista Y creo que es una pista lenta Que paga el trabajar Paga el currarse el punto Y bueno Hoy como vos dijiste Cayó de nuestro lado Peleamos Sufrimos Y déjame darle la enhorabuena A las niñas Que están haciendo Una gran temporada Están haciendo Unos torneos increíbles Así que nosotras A seguir currando Y si Dios quiere El jueves nos vemos Pues she said That she's very happy To be here in Madrid And she felt very good In this curve So thank you very much Enhorabuena chicas Suerte Para la próxima ronda Hasta luego Madrid Gracias Kiara Bueno pues ya han ganado En esta pista Bea González Y Delfi Brea Y Aranza Osoro Y Lucía Sainz No nos vamos Porque aquí continúa El pádel Aquí continúa Premier Pádel Volvemos enseguida Con el primer partido Masculino de la mañana En la central El que va a enfrentar A Bergamini Ruiz Contra Sembler Y Lijó Nos escuchamos ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Estamos? Gracias. Gracias por ver el video. Buen globo de Vista Ruiz. No la puede pasar Bergamini. Es el primer punto del partido para Bergamini. Es el primer punto del partido para Semmler y Lijo. Gracias. 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 Ruiz. Llega Lijo. No pasa. No pasa. Gracias. Gracias. Al servicio. Victor Ruiz. sirve el jugador. de Cartagena. No pasa. 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 Error no forzado de Vista Ruiz que pone el 0-30. Al igual que pasara en el primer servicio de Semmler y Lijo. Lijo. Dos puntos por delante la pareja arrestadora. Ellos lo sacaron adelante. Veremos si Victor Ruiz y Bergamini hacen lo propio. Error. Victor Ruiz se vuelve a quedar en la red. Es 0-40. Pues son tres de break en su primera oportunidad restando para Semmler y Lijo. . Buen globo de Vista Ruiz. Se mete Bergamini. Juega Semmler. Le hacen correr. Acelera Miguel Semmler. la segunda más suave jugando Bergamini con derecha y ahora con Globo sobre el paralelo y jugó a la subida de Víctor Ruiz le manda atrás, el ribeirense que la levanta Víctor Ruiz la manda directamente al vidrio es resto en blanco para Semler y el jugador rompen a la primera de cambio el madrileño y el ribeirense 2-0 para ellos al servicio Pablo Ligo no es un buen comienzo evidentemente para Bergamini Ruiz y más perderlo en blanco Sero Quince, la feciña Uy que bola de lijola, levanta Ruiz más de Semler que está trabajando un montón trabajando con la víbora trabajando con la volea bien ambos jugadores Lijo y Semler se mete Semler la levanta Bergamini viene a trepar Lijo la entierra la levanta Bergamini la destierra Lijo bien jugado por Pablo Lijo y Miguel Semler muy bien jugado por ellos en estos primeros compases de partido se queda 15-30 15-30 Uy el paralelo de Víctor Ruiz que barbaridad acaba de hacer Víctor Ruiz bueno, la ha pedido Miguel Semler me parece si es buena es una maravilla a mí me había parecido buena pero muy difícil de ver en todo caso la pidió Miguel Semler porque la bajada en paralelo de Víctor Ruiz era impresionante entró o no lo decidirá el vídeo review al juez le pareció buena a Víctor Ruiz también pero no a Miguel Semler pero no a Miguel Semler es una bola muy importante porque sería 15-40 de la bola de Víctor Ruiz ser buena serían dos posibilidades de contra break para Bergamín y Ruiz que no empezaron de la mejor manera y si no sería 30-30 igualar este tercer juego del partido al máximo vamos a ver esa repetición de cuando la bola impacta abajo vamos a ver vamos a ver Gracias. Vamos a ver otra repetición de la imagen. Que cada uno haga sus apuestas, ¿no? Hasta que esperamos la decisión que parece que vaya. Pues fue mala. La de Víctor Ruiz, fíjate si hizo bien en pedirla a Miguel Semler. Porque la bola fue mala. 30 iguales. Faya Semler. 30-40. Es opción de contrabrey para Bergamín y Ruiz. Entra la de Víctor Ruiz. Ataca Semler. Se mete Ruiz. Se la quita de encima. Bergamín en paralelo para ganar la red. La levanta Lijó. Víctor Ruiz amagando por el paralelo. Juega por el centro ahora. La levanta Semler. Más del cartagenero. Acelerando mucho sobre Lijó. Que pone el globo y viene a la red a buscarla. La encuentra Semler Ruiz del ángulo. Abriendo el juego. Jugando ahora la otra. La levanta Lijó. Se queda la de Lucas Bergamín. Iguales. Dios. Lo hizo todo bien Víctor Ruiz. Pero también lo hicieron todo bien Miguel Semler y Pablo Lijó. En esa esforzadísima defensa. 40-40. El primer Dius del partido. Lo hizo todo bien Víctor Ruiz. Lo hizo todo bien Víctor Ruiz. Se mete el hijo con todo. Para ganar el juego. Para consolidar el break. Para poner el 3-0. Tuvieron bola de break en contra. Pero consiguen conservar su servicio. Miguel Semler y Pablo Lijó. Es una pena ilícita porque le han empezado muy bien. Y le han empezado a prestar especial atención cuando estáis defendiendo. No adelantaros a no ser que tengáis la bola en la mano. Y no quedaros plantados en mitad de pista. ¿Vale? O sea, hay mucha ventaja cuando le haces. Dime. Un truco, un truco. Y eso. No puedo venir. No puedo parar bien. Vamos a intentar sacar ahora. Sacar ese juego de saque. Porque después eso nos acabamos bien. Defiendo yo. Que se me va a dejar delante. Se clavo bien el globo a Miguel. Eso parece que lo rompimos. Todo lo van a hacer. Sí. Pero yo creo que si vamos ahí, Víctor. Yo clavo bien el globo. Puedo caminar, cerrar delante. Vale. Tú la pones un pronto en el ataque. No hace falta que vaya tan rápida para Pablo. Víctor, no te compliques mucho. ¿Qué? ¿Quieres que te pide una Coca-Cola? No, sí, una Coca-Cola. No, no es por el azúcar. Es por la cafeína. Claro. Pichón. Ven, nos vamos a estar aquí. Vamos a hacer esa que primero. Vamos a hacer esa. Es intuita, ¿eh? Es intuita. Y es mejor que te quedes atrás y que no te quedes en mitad. O sea, por detrás o delante no es mitad. Vale. Basta más. Como algo se está sacando delante todo el... Miguel, a lo dame, nos regala. Sí, sí, sí. Si yo tomo de metal, a empezar a jugar correr, porque no sé por qué, no sé por qué, pero no tomo la gestión. Está bien, está bien. ¿Cómo pasó? A lo mejor corriendo en tu edad se me... Empiezas a activar, ¿vale? No te preocupes. No te quedes en mitad. No te sientes encima de la caña. No, no, no. Vamos, bicho, eh. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos por el centro. Vamos, vamos. Vamos, vamos por el centro. Confiesa Víctor Ruiz que no se encuentra bien. Esperemos que no sea absolutamente nada. Le ofrecía a Juanjo Gutiérrez una Coca-Cola. No, no la quería. Decía que quizá, empezando a correr, se activaría y se encontraría mejor. Esperemos que así sea. Una víbora de Víctor Ruiz. 15, love. Se va también esa de Víctor Ruiz. Se va también esa de Víctor Ruiz. 15, 30. Se marcha el bloqueo del hijo. 30. 30 iguales. 30 all. En contrapar es Miguel Sembler para hacer la cobertura. Decía Víctor Ruiz que la mirase. Se marchó fuera. Se lo agradecía Bergamini. Es 40, 30. Esa recuperación fue muy buena de Miguel Sembler. Se marcha el bloqueo del hijo. Qué bueno el bloqueo de Bergamini Lo defiende Semler La chiquita, no la lee Ruiz No la deja entrar tampoco esa Buena bola del cartegener La saca el hijo El error de Bergamini 40 Igual es Dios Quizá le pidió demasiado a esa bola Lucas Bergamini Que llevaba un poco ajustado Ahora sí boleando muy bien Bergamini También Víctor Ruiz Defendiéndose con todo Lijó y Semler Pásala de Víctor Ruiz Acelera ahora sobre la verja Se la quita Lijó Sigue insistiendo Ruiz la verja Lijó la devuelve Otra bola buena de Víctor Ruiz Poniendo ahora mejores bolas Pero defendiéndose con todo Semler y Lijó Acelera Ruiz Esa no se la puede quitar de encima Lijó Ventaja Habían hecho Una gran demostración defensiva ambos Pero lo acaba ganando Víctor Ruiz Acelerando esa bola Sobre la línea del cuerpo de Lijó Se lo reconocía Bergamini Ventaja al servicio Se la pide Lijó Se quedó corta la de Ruiz Si la intentaba bloquear No Iguales Díos Se queda la de Pablo Lijó No la consiguió bloquear el gallego Es otra ventaja al servicio Ruiz con el verjazo Acelera Va a intentar llegar Pablo Lijó La toca Y lo gana Iguales Iguales Díos Pedía disculpas Pablo Lijó Porque la dio rara Pero la recuperación fue buena Díos Bergamini con todos La hace volver Ventaja Bergamini Ruiz Tercera ventaja al servicio No se lo están poniendo nada fácil Sembler y Lijó Ruiz Ruiz por el paralelo Sembler bien Se va a ir Sí La de Pablo Lijó Ahora sí Lo sacan adelante Bergamini Ruiz Ponen en el marcador El primer juego del partido para ellos Es 3-1 todavía para Sembler y Lijó Ya saben Break arriba El globo Que encontró la pared lateral Acelera mucho Visto Ruiz La hace ganadora Sintiéndose mejor Visto Ruiz Al menos en lo deportivo Apretando más las bolas Haciendo más daño A Sembler y Lijó Que eso sí Están haciendo una demostración De una extraordinaria defensa Acelera Sembler Llega Bergamini Pero no la consigue terminar 15-15 Remato directamente al suelo Lucas Bergamini Igual pensaba que estaba un poco más cerca de la red De lo que estaba Llega Bergamini ¡Gracias! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! Cambiando los globos con la derecha Lucas Bergamini que ahora viene a ganar la red para bloquear esa bola, pero mal 40-15 Es 40-15, fue un bonito punto un punto tranquilo, un punto estratégico al final se definió con ese bloqueo con poco éxito después de esa bajada que venía muy cargada de Miguel Semler cuando hace esa bajada de pared Miguel Semler viene con muchísima velocidad 40-30 40-30 Por el paralelo Cambió Semler La levanta bien Víctor Ruiz Se va la de Víctor Ruiz 4-1 Juego para Semler y Lijo Conservan su servicio nos vamos al paso por Banquillos ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste el reglamento ¿Te dijeron? ¿Lo viste el reglamento? ¿Te dijeron? Esta basura no va por la regla del calor ¿Entiendes? ¿El reglamento? No pone que no se pueda beber Tengo 20 segundos para hacer lo que yo quiera Vamos a preguntar 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 Si puedes romper y nos ponemos de cada juego Vamos a intentar romper este ¿Vale? En serio estamos ahí, ¿eh? ¿Perdadores? Tienes la mano mojada Gracias Sí Tienes la mano mojada Gracias No ha quitado Tiraos Gracias No ha quitado ¿Now? Gracias Cuando tenés de . ya, eh ¿Tienes que tienes que tener que llegar? Gracias Gracias Señoras y señores, el doctor ha estado llamada a la Corte. Señoras y señores, el doctor ha estado llamada a la Corte. Señoras y señores, el doctor ha estado llamada a la Corte. Señoras y señores, el doctor ha estado llamada a la Corte. Señoras y señores, el doctor ha estado llamada a la Corte. Señoras y señores, el doctor ha estado llamada a la Corte. Atendía el doctor a Víctor Ruiz Vamos a ver si conseguimos que se encuentre un poco mejor El jugador cartegénero Que es el que va a servir Recuerden 4-1 arriba Semler y Lijó De momento con un break a favor Acelera Víctor Ruiz con la rápida Primero creó el espacio y después lo aprovechó Con esa bola rápida, con ese remate Ganador del cartegénero ¿En contrapared? 30-0 Se queda la de Miguel Semler 3-40-0 Se queda esa también Dos derechas seguidas De Miguel Semler Una por arriba, otra por abajo Que se quedan en la red Es 4-2 Turno para el servicio de Semler y Lijó Que están dos juegos arriba Lo ganaron Bergamín y Ruiz Pasa Ruiz a placer para pegarle con todo Además muy bien direccionada 0-15 Lo 15 Lo 15 15 iguales Se fue la de Víctor Ruiz 15-15 15 iguales Se lamenta el cartegénero Ruiz con todo Pasa de tocar en la baja Se la trae 15-30 Presiona Semler Presiona Semler con la pegada 40-30 40-30 40-30 Quiso apurar tanto Lucas Bergamini Que se acabó perdiendo en el vidrio Se queda la de Semler Dios Ventaja Semler Atocó dos veces Ruiz Lo reconoce deportivamente Ventaja al servicio Es buenísimo El servicio de Pablo Lijó Viene 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 Tranquilo Viene 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 Semler La apura mucho La levanta Bergamini Viene Viene Defendiendo bien El red brasileño Ahora intenta subir a la red Pone el globo Miguel Semler El juego ahora es por el paralelo Entra Lijó Sigue insistiendo Víctor Ruiz sobre su paralelo Semler que la pone Bloquea La bajada de Ruiz La bloquea No puede bloquear la Semler Dius de nuevo Iguales Dius La bajada Especialidad marca de la casa de Víctor Ruiz Antes le probó por el paralelo Se fue por un pelo Ahora por el centro No consigue bloquearla el madrileño Segundo servicio para Pablo Lijó Se va la de Bergamini Ventaja Semler Lijó Toma un pequeño respiro Miguel Semler Para secarse Antes de servir En disposición De ganar su juego Si se lo llevan Pondrán el 5-2 Nos iremos a paso Por banquillos Y después restarán Para intentar Llevarse el primer set Aprieta Semler Ya en la red Con la volea firme Con la víbora Siempre cruzado Se va la de Víctor Ruiz El juego es para Semler y Lijó Es 5-2 Para ellos Mantienen el servicio Mantienen la distancia De un break Vamos al paso por banquillos Gracias Primero ¿Qué te parece? ¿Qué parecia? ¿Qué es Lo que estás buscando? Lo queás Lo que vas a hacer Es스트 Si voy a buscar Se que te übeten Qué esISTgel Mi número a la luz ¿Qué pretty? Aquí el Reese Yo voy a seguir viendo porque el reglamento no vale, miradlo, no eres consciente, ni siquiera. Y si no, lo cambiáis, pero no puede haber un reglamento interno y uno externo. No, no, pero es difícil, o sea, el balón sigue saliendo. Y ya está, sin mucha compilación. Cuando el jugador se quede uno de los dos detrás de la raya, os avisáis, la tocáis y os metéis. Porque os sufren mucho cuando están defendidos. Hacemos el saque, el próximo lo vamos a romper, si os sigue. ¡Bola, bola, bola! 015, laufe 10. Tenía una conversación Pablo Lijo, que ya había mantenido antes con el juez de silla, sobre la posibilidad de beber o no cuando no está en el paso por banquillos. El banquillo de Ruiz y Bergamini, veíamos que Víctor Ruiz no termina de encontrarse bien, no termina de mejorarse. 0'30. 0'30, se acercan Semler y Lijo a dos puntos ahora mismo de llevarse la primera manga. ¡Bola, bola! No, vamos a... 15 de 30. El lenguaje corporal de Víctor Ruindo es el mejor, ¿no? Normal, claro, cuando te encuentras mal, tu cuerpo es un buen reflejo de ello muchas veces. Y tus gestos y no se encuentra cómodo el cartegénero. Se queda. Y ataca y contraataca. Pablo Lijó, esa bola no salió por un suspiro. Pero se quedó, dio la oportunidad al ribeirense de atacar así y de poner el 15-40 las dos primeras bolas de set en su haber. Viene restando por la primera Miguel Sembler. La acelera Víctor Ruindo. Va a llegar Pablo Lijó. La primera no. 30-40. 30-40. Todavía tienen una más. Una bola de break, una bola de set. Acelera, la devuelve Lijó. Ruiz con el amago, lo lee bien Miguel Sembler, lo vuelve a poner al cielo de Madrid. Acelera Ruiz, no se la puede quitar de encima Miguel Sembler. Asiñendo responsabilidades Víctor Ruiz cuando tenía bolas de set en contra. Acelera. 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 Me dio en el cuerpo Víctor Ruiz a Pablo Lijó. Pelotazo fuerte de Víctor Ruiz sobre Pablo Lijó que acepta deportivamente el ribérense. La pone Bergamini por el centro. La levanta Sendler. Es un globazo. La estaba esperando Pablo Lijó. La pone sobre el paralelo para ganar la red. Sigue jugando sobre Víctor Ruiz. Más de Lijó entra en el último milímetro. Sigue presionando con el revés. Sigue haciéndolo sobre Víctor Ruiz. Esa bola entra sobre el hombro izquierdo de Miguel Sendler que pone el globo llovido. No pasa la de Miguel Sendler. Es juego para Bergamini. Ruiz conservan el servicio. Conservan la distancia de un break. 5-3. Juego para Bergamini y Ruiz. Van a servir Miguel Sendler y Pablo Lijó para intentar llevarse la primera manga. 45 minutos de partido en esa bola. La cinta dijo no. 10 minutos de partido en ese Sahaja anhelo. 20 minutos. La stability de COVID-19. 20 minutos. Verso un saludo. Edición clear. Contro 49 minutos. Próximo 1 Víctor. Los olhos logros llegan. Lijo cambiando Y se queda Esa de Pablo Lijo 0-30 Sube al marcador el segundo punto de Bergamín Y Ruiz al resto Recuerden las diferencias De un solo break Están 5-3 arriba Sembler y Lijo sirviendo para ganar La primera manga Pero ahora mismo estamos más cerca del break Que de irnos al segundo set Se queda la de Pablo Lijo también 0-43 de rotura Para Bergamín y Ruiz Tienen tres oportunidades De acercarse a equilibrar el partido Víctor Ruiz y Lucas Bergamín Segundo servicio para Miguel Sembler Sigue No la pudo devolver Pablo Lijo Bueno esa bola Botó en el último milímetro Rompen el blanco Lucas Bergamín y Víctor Ruiz Es 5-4 Van a servir tras este paso por banquillos Para igualar el primer set No sé si es que estamos aquí por encima todavía Sí, sí, sí ¿La has tirado? Tienes mocos Te ha atacado en dos Se lo has bloqueado Después del moco cerrado Eso es Y una cosa mejor No le repitas tanto Pero te da el juego Más de derecha un poquito más Vale, pues tú Le estás tapando muy bien La que te ataca de revés Pero vas al límite Y el moco por arriba Lo que te dice Por la derecha Por el cuerpo Si quieres más fácil Por el cuerpo Está muy bien Ey, te anímate a darle Cuando la tengas Anímate a darle La figura paralela Cuando está bien me gusta mucho Sí, sí, sí Conocer globo por tu ombro izquierdo Ajá Una de las instrucciones del banco De Juanjo Gutiérrez Eran tirar el globo más pinchado También le decía a Víctor Ruiz Que si la veía Que se animase a pegarla De momento no le está pegando Víctor Ruiz Está prefiriendo Otra combinación de golpes No pasa esa de Ruiz Saro Quinze Lawleger Pablo, sí Pablo Acelera, Víctor Ruiz 15 iguales Fue directa al pie de Miguel Semler 15-15 Acelera, Víctor Ruiz Ataca la verja, la defiende Semler Se mete Bergamini La pide Ruiz La toca Lijo Buenísima recuperación del jugador De Santa Osía de Rivera Le pega Lijo No va a llegar Víctor Ruiz Rapidísima bola del río irense 15-30 Público aplaude el esfuerzo De los cuatro jugadores Y el ganador de Pablo Lijo Ha sido un punto largo Un rally con bastantes toques Son 51 minutos de partido Todavía seguimos anclados En el primer set Falla Víctor Ruiz 15-40 Esto pone el 15-40 en el marcador Son dos bolas de set Para Semler y Lijo Le pega Lijo con todo Sale por tres Y con ese ganador tremendo El ribeirense Manda esto a la segunda manga Y pone el primer set En su haber El primer set Es para Pablo Lijo Y Miguel Semler No se puede hacer nada Vamos a controlar Vamos a pensar un poquito ¿Vale? La pista oscura ¿Sabes? La visión Ya no lo sé La intensidad y la atención Seguimos concentrados Que no les demos señales De que estamos un poco Para abajo Y nada Al contrario Vamos Claro Vienen Y nada Vicer Dave V себе Al contrario Vamos V麻 Arig Debe Arig 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 Debe Arig a No pasa nada, ahí, ahora no lo habíamos todo tan oscuro, estábamos mucho peor antes, que es lo que se, que es lo que se acuerda, por eso es lo que se está haciendo, debe ser más eléctrico de pasar, necesario, necesario, un mismo, un 20, víctor, no metí mucho río por arriba, no merece la pena, la que sí, la cárcelo la pego perfecto. Segundo set al servicio, Miguel Semmler. Veíamos las estadísticas del primer set que se han llevado Semmler y Lijo. Más errores no forzados de Bergamín y Ruiz, tres en concreto. También más remates de ellos. Y casi una hora de duración esa primera manga que han sumado Semmler y Lijo. Sacaron para ganar el primer set, consiguieron romper Ruiz y Bergamín, pero cuando tenían que consolidarlo para igualar el primer set, volvieron a romper Semmler y Lijo con ese por tres maravilloso, además volviendo hacia atrás de Pablo Lijo. La rapidísima de Pablo Lijo. 15-0. Entró con todo, como un tramea. Venjazo, devuelve el hijo. Tres Maravilloso, para igualar el primer set. Tres Maravilloso, por círsel. 30, 15. 30, 15. Sembler acelerando, verjazo, lo levanta Víctor Ruiz. Se marchó. 40, 15. 40, 15. Se acercan Ruiz y Bergamini. Se va. La de Pablo Lijó. 40, 40. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Acelera Ruiz. Levanta Lijó, presiona Bergamini. 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 Lijó con el globo más de Bergamini cruzando. Sembler entra. Entra. El bloqueo es buenísimo de Víctor Ruiz, que se va para atrás para intentar hacer daño con esa verja que no entra. Ventaja, Sembler Lijó. Ventaja al servicio. Veíamos como intentaba ese golpe clásico en Víctor Ruiz. En esta ocasión no acertó el cartagenero. El cartagenero, perdón. Víctor Ruiz. Víctor Ruiz. Víctor Ruiz. Acelera Víctor Ruiz haciendo trabajar a Pablo Lijó. Insiste sobre ese... Diagonal. La vuelve a devolver Ruiz. Sigue Bergamini. Entra la de Lijó en el último milímetro. Viene a por más el Riverense. Bloquea a Ruiz. Es un duelo de cruzados. Es un duelo de reveses. No cambian una sola bola. Ahora sí Lijó sobre el drive. Más de Bergamini. Verjazo la devuelve Sembler. Se la pide Víctor Ruiz. A la verja otra vez mala, igual que la anterior. Falló Víctor Ruiz en la búsqueda de la verja. Juego para Lijó y Sembler. La intención era clara. Se fue por poco. Es el tercer partido de la mañana en la central del Madrid. Piguán ya ganaron Brea y González. 6-3 y 6-2 a Belver y Soriano. También lo hicieron Saincio Soros. 6-2 y 6-4 a Alonso y Ustero. Y hay más partidos en juego, además de la pista central. En la pista secundaria, en la pista 2, están jugando Guinart y Navarro contra Amatriain y Saiz. De momento van ganando las primeras. Guinart y Navarro que han ganado el primer set. 6-3. Parejo, de momento, la segunda manga. También en la pista 3 hay un partido en juego. Es diestro y Leal contra Patigniotis y Sánchez Chamero. Break arriba, diestro y Leal. 2-0. 5-0. Por el paralelo el hijo lo defiende. Primero Bergamín y después Ruiz. Se va esa del hijo. 15-0. Atocó mal el gallego. 15-0. 2-0. 2-0. 3-0. 1-0. 6-0. Se fue. Interiguales. 15 on. Estamos buscando bolas más finas, ahora más tranquilos los cuatro, sabiendo que hay que trabajar mucho para ganar los puntos en esta pista y con esta bola, sabiendo que todo es más lento, que los juegos son más lentos, que los puntos no son tan rápidos como en otras ocasiones, que no puedes ganar el punto de manera tan sencilla o con la velocidad que lo haces en otras pistas como de la que venimos, precisamente del foro itálico, del Italy Meio. Las condiciones han cambiado y aquí la pista y la bola hacen el juego más lento. 30 a 15. 30 a 15. Entra. Y la devuelve Pablo Lijón, ese escorzo. Bien, está defendiendo el gallego, la dejada no es buena de Bergamini, continúa viva. Uy, qué ángulo de Sembler, se cae de la verja, sale sucia, la buscó y la encontró el madrileño. 30 a 15. 30 a 15. Muy bien, se ha metido Víctor Ruiz, no se la pudo quitar de encima el hijo. 40 a 30. 40 a 30. Partido es muy, muy parejo, no hay juego tranquilo, no hay juego rápido. Tampoco puntos, por supuesto. Se trabajan mucho, muchas bandejas, víboras muy bien defendidas. Iguales. Y están siendo menos frecuentes los errores no forzados como este de Víctor Ruiz que pone el 40 a 40. Buenísimo. Batalla estratégica con globos intentando subir a la red. Es una batalla por ver quién se queda más cerca de ella. Entra ese globo de Bergamini. No se la puede quitar a bote pronto. Esa bajada de pared del hijo que le pilló desprevenido al brasileño pone la ventaja al resto. Bola de break para Lijóis Emler. Es una bola de rotura para la pareja que se ha llevado el primer set en el primer servicio de la que lo ha perdido. La dinámica está clara, eso sí, el partido es tremendamente parejo. Esto se va a decidir en un suspiro. Lijo finísimo la lee Ruiz, se mete con todo, van como un tranvía, Semler y Lijó. Entra la de Víctor Ruiz. Otra chiquita buenísima de Semler. Más del madrileño, la pone Ruiz, se marcha de chiquita en chiquita. Acabó ganando el punto Miguel Semler. Ponen el break Semler y Lijó 2-0. Intentaba jugar con ese globo, Víctor Ruiz. Apurarlo lo máximo posible, pero se marchó. Por poco. Celebraba Semler, que lo había jugado muy bien. Jugando en casa Semler, haciendo un grandísimo partido. Ya lo hicieron ayer, tanto él como su compañero, que recuerden ganaron Araujo y Fuster 6-2 y 6-1. Hoy sube la puesta, hoy están enfrente Bergamín y Ruiz, también lo están haciendo de manera excelente. De momento, con el primer set a favor y break arriba en el segundo. Es turno de consolidarlo, estará pensando Pablo Lijó, que es quien sirve y volea. Están pasando por un mal momento, Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. Pero el partido está muy, muy igualado. El partido se está decidiendo solo por diferencias de un punto. Que nadie se piense que esto se ha acabado aquí, por tener un break arriba Lijó y Semler. Es buenísima esa por el paralelo de Semler, para además trepar la red. También Lijó, quien le acompañe. Ahora acelera con esa zambita. La vuelve a meter en pista. Víctor Ruiz, no. Tocó en la pista. Estuvo a puntito de rescatar una bola buenísima el cartagenero. Qué muñeca, le metió Pablo Lijó a ese por tres. Un momento muy efectivo en esa suerte, Pablo Lijó. 40-0. Continúa viva. Semler por el paralelo, el verjazo no se lo puede quitar. Sí, lo saca Ruiz. La que ha sacado de cadete en contrapared, Víctor Ruiz. Juego. Semler Lijó. Pues es 3-0 para Semler Lijó que se han llevado los cuatro últimos juegos del partido. Los tres primeros de la segunda manga consolidan el break que habían conseguido. Qué recuperación fantástica ese Willy en contrapared de Víctor Ruiz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, si estés parles, ellos hay mucho igual. Vamos a por otro. Hay que jugar de esta manera, de esta manera. ¡No, está listo! y que todos los médicos conozcáis por vuestro nombre de la familia. El activismo a la salud tiene nombre y a la familia. Decaudé el proceso de adopción. Ya, pero al final estáis generando, 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 pero tampoco tenéis la capacidad ahí de fiscalizar esas cosas que generáis. Y a Pablo le estáis contando que sacarle la bola del revés y él está, que no para dominar con el revés. Yo te diría que os jugamos un poquito más por el centro, os jugamos un poquito más paralelo, a ver si se te pasa un poquito y mejoras. ¡Vamos! Quizá Juanjo Gutiérrez buscaba el antídoto al gran partido que está haciendo Pablo Lijó. Le ofrecía a Víctor Ruiz la posibilidad de jugar un poquito más en paralelo y por el centro. Y no buscar siempre la batalla en el revés. 15-0 15-0 15-0 30-0 Ánimos, ha Víctor Ruiz desde la grada después de conseguir ese buen es más que no pudo bloquear Pablo Lijó. Gracias. 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 Lijó no. 40-0. Con la verja. 40-0 para Ruiz y Bergamini, firmes en este servicio. Entra la de Sembler. Se queda la de Víctor Ruiz. ... 40-15. ¡Vierne, Víctor! No llega Bergamini Qué buena la de Pablo Lijó Qué gran partido del ribeirense Buenísimo el punto Muy difícil hacer ese punto contra cualquier jugador Pero contra Lucas Bergamini más Uno de los mejores recuperadores del circuito Juego Bergamini-Ruiz La gana Víctor Ruiz 3-1 Bergamini-Ruiz gana 3 juegos a 1 3 games to 1 Es el primer juego de Bergamini-Ruiz En el segundo set La diferencia sigue siendo un break 0-15, la oficina Celebra Víctor Ruiz el punto ganador Entra La levanta Lijó Sí, entra Pasa Ataca Lijó Se defiende Víctor Ruiz en contra pared Uy, la de Pablo Lijó Por el paralelo 15-0 Qué bien reaccionó ahí Y ese paralelo Nadie lo esperaba Qué bien se metió Miguel Sembler 30-15 30-15 Muy concentrados Lijó y Sembler Aprovechando la mínima fisura en el rival Para aprovechar y hacer el punto Como en esta ocasión Hizo el jugador madrileño Castigando en la volea a Víctor Ruiz Más de Sembler Que no da tregua 40-15 Me devuelves una Pues te la tiro más agresiva todavía Con esa dejadita Miguel Sembler lo gana 4-1 Excelente nivel de juego De Miguel Sembler Y Pablo Lijó Que están dando un recital Nosotros estamos ahí Pero arrancamos tarde Bueno, arrancamos tarde No, jugaron muy bien Las dos primeras goles Si podemos Si no, pues una de A ver si golea también algo mal Muy atentos al resto Al ataque Intentar Arreditarlo en el primer tiro ¿Y los dos primeros puntos? Vamos a poner un poco más duros ¿Vale? Es luego largo, eh Que te vaya Sí, eso es Si me quedo un poco corto con Víctor Perdóname Intenta tú dar el paso 3 Que vea que estamos atrás Y si no tira el palo No es mejor No sé Yo me adelanto Para hacer la imagen Pero si me quedo atrás No sé Un pasito Y atentos a la salida Te tira la tiba abajo Sin embargo Si te ve ahí A partir de la preparación Se la ve Como recto Cuando va a tirar el palo Yo se la veo Sí, sí, yo lo veo Lo que pasa es que no sé De dónde ponerme Si tira paralelo Si me quedo atrás No salgo Vamos a tirar bien el lugo Este jugadito, ¿verdad? Vamos a ver por este juego, ¿eh? ¿Lo ponemos puntos? Vamos a tirar un diálogo ¡Venga! Sways ¡Gracias! ¡Saga, Víctor! Discusión táctica de Sembler y Lijó para ver cómo contrarrestar el ataque de Víctor Ruiz. 0-15, la 14. 0-15, la 14. La chiquita. Se la pide Pablo Lijó por 4. 0-30. ¿Qué partido están realizando Pablo Lijó y Miguel Sembler? En contra para el Lijó. ¡Víctor Ruiz con todo! ¡Víctor Ruiz con todo! ¡Víctor Ruiz con todo! Lo levanta Sembler, va con todo, se va a quedar... ¡No! Se la trae hasta tocando en la verja. 30 iguales. 30 iguales. Le pegó con toda la fuerza del mundo, Víctor Ruiz. De 0-30 a 30-30, mejorando Ruiz y Bergamini. La levanta Sembler. ¡Víctor Ruiz con todo! ¡Víctor Ruiz con todo! ¡Víctor Ruiz con todo! ¡Víctor Ruiz con todo! 40-30. 40-30. Buen punto que cae del lado de Ruiz y Bergamini. Están coqueteando con la bola de rotura la pareja española. ¡Vamos! 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 Ruiz Berjazo. Ahora atacando con la volea. ¡Más! Todo lo saca Sembler. Acelera para ganar la Víctor Ruiz. Trabajando y trabajando con paciencia hasta que pudo definir. 4-2. Conservan su servicio, conservan la distancia a un break. Ruiz y Bergamini. Poco se puede decir ante el ataque incisivo del jugador de Cartagena. de la Víctor Ruiz. ¡Vamos! 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 Atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene Víctor. Los dos. ¡Vamos! 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 Se cayó mucho esa bola. Yo creo que es de lo que se lamentaba ver Camino. Con todo Sembler. Entra. Esa no la puede bloquear Miguel Sembler. La bajó con todo Bergamini. Le había emitido mucha potencia por el paralelo. Pero Ruiz defendió excelente y definió Lucas Bergamini. La baja por el centro. La pasa Bergamini más de Miguel Sembler. Ahora aceleraba por el paralelo. No se la esperaba Pablo Lijó. Encontró su cuerpo. 15-30. 15-30. Se la cume Lijó. Llega Ruiz para defender. Ruiz. Amagando. Lijó defendiendo. Están metiendo más presión a los tiros. Ahora Víctor Ruiz de Lucas Bergamini. Se pasó de aceleración Víctor Ruiz. 30-30. Estaban trabajándolo bien. Sembler y Lijó defendiendo. En ocasiones hasta demasiado apurados. Pero ese error no forzado de Víctor Ruiz les da aire. 30-30. Entra por el centro. La levanta Lijó. Sigue el juego. Buena recuperación de Pablo Lijó. Viene con más Ruiz. Insistiendo en la volea. Tiene en la red. Se la pide Víctor Ruiz ahora desde la línea. No quieren perder la presión. Sigue insistiendo con la volea. Coqueteando con conseguir la bola de rotura. Esa de Bergamini es buena. La devuelve Sembler. Y viene a por más el madrileño. Ahora la red es suya. Pasan al ataque Lijó y Sembler. La defensa de Víctor Ruiz. Entra. Lijó la baja. La bloquea Ruiz. Más de Lijó. Bergamini. Sembler se queda. Bola de break para Ruiz y Bergamini. 30-40 para la pareja hispano-brasileña. Tienen la oportunidad de quitar el break que aventaja a Lijó y Sembler. Se la pide Lijó. Valiente con bola de break en contra. Pone el globo. Viene Víctor Ruiz con la cuchilla. La levanta Lijó. Mucha más presión. Mucha más presión. Le están metiendo Lucas Bergamini y Víctor Ruiz a sus tiros. Consiguen el break. Se van a banquillos con 4-3. Después van a tener la oportunidad de servir para igualar el segundo set. Irán Balpolicamini. Vamos. Vamos. ¿Tú ganaste más casi? ¿Vale? ¿Tienes tranquilo? Si no la tiramos afuera nosotros, no nos gana. Vale. La única manera es que pagamos nosotros. No. ¿Y otra cosa más? Si la tengan acá, no es de los grandes. Espérate. Deja de tirarle a la bolita. Pablo, Pablo. La verdad es que hay que limitarlo un poco. Es la única donde monta la jugada. Es la única. Claro. Vamos a intentar que Cérez haga una y una. Como el juego de antes. Que repita. Que repita eso. Cierra. Pan. Pan. Nos queda cómoda. Al igual de jugar chiquita, jugamos con golgos más pinchados. Que tenga más feo todavía. Ahora tiramos de vuelta el juego pinchado, ¿viste? Y una cosita importante también. Cuando tú se la enchiques por abajo a Miguel. No rápido. Sí, lenta, lenta. Lenta. Tengo que esperarla nomás. Lenta. Y da igual si le ataca a Víctor. Porque si pega después, a Víctor le saca de golgos muy fácil. ¿Sabes cuál te digo, no? Para mí el juego aquí, lo que tengo que tener en mente, para mí es lo que yo dije, ¿eh? Si no regalamos, no nos gana. Pues venga. Que la tengan acá, que la tengan acá. A trabajar. Que la tienen acá y me ganan el punto, y me gano el partido. Perfecto. Pues venga, centramos y acercamos. Sí, sí, sí. Vamos ahora, ¿eh? Vamos, sí. Vamos. 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 Y ahora es Bergamini, en que si no la tiran ellos, van a ganar. Vamos. Vamos. Sirve el brasileño. Ruiz con todo, con la rápida ganadora. 15 a 0. 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 La llegada del juego. Es bueno el saque. Es bueno el saque. La toca, Pablo Lijó. Qué recuperación. La levanta Miguel Semler. Se marchó. Era prácticamente imposible. 30 a 15. 30 a 15. 30 a 15. A dos puntitos de consolidar la igualdad, Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. 30 a 15. 30 a 15. Erdión. Ruiz, cómodo. Se queda. La devuelve Verga. Entra en el último milímetro. No se la puede quitar de encima Pablo Lijó. 40-30. 40-30. Se va directamente el resto de Lijó. Es 4-4. Igualan Víctor Ruiz y Lucas Bergamini el partido. Igualan el segundo set. Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. Después de estar con Breik en contra de la mayor parte del mismo. Más de hora y media de partido. Se mantiene la igualdad en la segunda manga. Encuentra la brecha Víctor Ruiz para poner el primer punto del noveno juego del segundo set. Semler cambia. Sigue presionando. Ahora en paralelo. Defendiendo bien Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. Viene para trepar a la red Bergamini. Lo levantas en Lerno. Se va a ir. 0-30. Reacción con todas las letras de Lucas Bergamini y Víctor Ruiz. Momento más incómodo para Miguel Semler y Pablo Lijó. Que han perdido los últimos tres juegos del partido. Y que tienen un 0-30 en contra. Recibe Semler al apoyo del público. Pasa. Levanta Lijó. Se va a marchar. Es 0-40. Son tres bolas de Breik para Bergamini y Ruiz. Una pequeña desconexión. Diría Semler y Lijó. Y una mejor versión de Lucas Bergamini y Víctor Ruiz. Les han permitido meterse en el partido. Ahora mismo están tomando la iniciativa en el segundo set para intentar igualar el partido. Se va. La de Pablo Lijó. Pues rompen en blanco. Lucas Bergamini y Víctor Ruiz. Le decía Lucas Bergamini. Si no la tirábamos, no íbamos a ganar. De momento están cerca de ganar la segunda manga. ¡Vamos! ¡Vamos! ante el exilio de la red procesada. Desafierce cada día, pero nunca desafierce. Protégete. Y acordaros, la primera volea, intentar encerrarlos en la esquina o jugarlas por el centro. No una volea normal y corriente que rebote. No, no, no. Tiene que tener algo. ¿Vale? Vamos aquí, eh. Vamos con cabeza, eh. Vamos con cabeza, eh. Mucha paciencia, mucha paciencia ahora. Sí. Venga. Vamos, eh. No importa cómo, tenemos que sacar este juego, eh. Eso es. Eso es. Vamos con la cabeza, animal, eh. ¿Cómo es? Sí, sí. ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! Sirven Lucas Bergamini y Víctor Ruiz, que es quién lo hace... para llevarse el segundo set. ¡Vamos! Sería también igualar el partido, ya que Sembler y Lijó ganaron el primero 6-4. La baja con todo, no la puede devolver Pablo Lijó. Le pego con todo, Ruiz. Se queda la de Pablo Lijó, 30-0. La dinámica es clarísima, la dinámica es a favor de Ruiz y Bergamini, además de manera bastante contundente. Ha cambiado totalmente la cara del partido, Sembler y Lijó estaban dominando y en estos últimos compases quienes están mejor son Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. Han pasado de tener break en contra a tenerlo a favor y estar luchando por cerrar el segundo set. Se va también esa, 40-0. Son tres bolas para llegar esto al tercer set. Tres bolas de manga para Bergamini y Ruiz. ¡Gracias! 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 por el paralelo Miguel Semler 40-30 se acercan en la presión Miguel Semler y Pablo Lijo resta una bola todavía Víctor Ruiz y Lucas Bergamini para llevar esto a la tercera manga y la convierten con esa bola directamente al cuerpo de Pablo Lijo nos vamos al tercer set 6-4 en el segundo para Bergamini Ruiz ¡Bolas nuevas, por favor! ¡New balls, please! y la guerra de... y al shock rinaldo cuando yo te vendo como es que está porque ya está dando el paso atrás no se parte de flotarla porque la bola es medio firme ahí incluso para abajo va porque se va para atrás ¿te recuerdas y recuerda en intercambio por el centro? mucho por el centro mucho por el centro tu volea portada de revés por el centro hace igual o más daño que la de la malla no llega bien ¿puedo tocar la paleta? no, no, sí, sí por eso te doy tocar la al medio yo pienso que llego bien para la valla y no llego lo que pasa es que a veces la jugas bien pero Pablo está muy metido sí, Pablo, pero si llega ¿por qué no? no, pero ahí la toca bien la toca así que la toca muy bien sí, sí la toca muy bien una cosa importante apúrate porque el avígura contra Miguel da igual la velocidad pero es muy importante la dirección y el rebote es fondo lateral perdón, lateral fondo que me he ocupado algo que me de... energía, sí, sí estáis ahí Las señoras y señales, el doctor ha sido llamado a la Corte. Vemos las estadísticas del segundo set que ha durado 45 minutos, que se han llevado Bergamín y Ruiz con menos errores no forzados, han dado la vuelta a lo que había ocurrido en la primera manga, teniendo ellos más errores, bastantes más remates también que Sembler Iliho. Estadísticas del segundo set, una hora y 40 de partido, nos vamos a ir a la tercera manga, la van a disputar Sembler Iliho y Ruiz y Bergamín y después de que la pareja española se llevase el primer set 6-4 y la hispano-brasileña hiciese lo propio por 6-4 en la segunda. Lo va a hacer, lo va a hacer. Solo lo ha hecho una vez en todo el partido. Gracias. 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 Liho y Sembler han empezado mejor. Estaban haciendo un grandísimo encuentro poniendo contra las cuerdas a Ruiz y Bergamín pero en el que los segundos han reaccionado después. se han caído también un poquito Liho y Sembler y de esa manera ha llegado la balanza en el encuentro. Gracias. 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 Pues ahora si vuelve Pablo Liho a la pista todo preparado para que comience el tercer set. 6-4 en el primero para Liho y Sembler. 6-4 en el segundo para Ruiz y Bergamín y. Venga elard. Llevamos una hora y 40 de partido. Va a servir Miguel Sembler por primera vez en la tercera manga. Se cambiaron incluso la camiseta Miguel Sembler y Pablo Lijó por el sudor que tenían después de una hora y cuarenta de partido. Le pega con todo Ruiz, la saca. Se ha pegado un golpe Pablo Lijó importante. Vamos a ver que no se haya hecho daño. ¿Estás bien Pablo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si hay días que es mejor no salir de casa. ¿Estás bien Pablo? Bien, bien, bien. ¿Estás bien Pablo? Se ha pegado un golpe importante con la valla publicitaria. Pues ya habéis quedado los dos para jugar. Perquíte, perquíte al revés. El dedo del pie es lo que más me golpeé. ¿El pie? Sí. El derecho que está doliendo este cara. ¿Has llegado a doblar? No, no me golpeé con el pie. Te ha quitado el pie solo. Se reincorpora Pablo Lijó, empieza a probarse. Esperemos que se quede todo en un golpe, pero la verdad es que ha sido un golpe fuerte. Veamos incluso que tenía una herida en la mano. En la rodilla también. Si es que se ha dado un golpe importante con la valla publicitaria. Pues ya se ha dado un golpe importante, pues ya está listo. ¿Estás bien? Gracias por ver el video 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 Y ya estábamos viendo Gracias por ver el video Ninguna de las dos parejas ha conseguido aguantar su nivel al máximo pero entre una y otra estábamos disfrutando de un duelo equilibrado En el que en una parte del encuentro han mandado Semmler y Lee Ho y en la otra Bergamini y Ruiz Y ahora el juego se ha quedado un poquito más frío ya no solo por los percances que afectan evidentemente Una recuperación de Lee Ho la termina de todas formas Ruiz ¡No! ha tocado Sembler. La saca de la pista, la saca por la puerta. Miguel Sembler. 15 iguales. Parecía imposible que el madrileño cazase esa bola. Pero vaya si lo hizo. Le preguntaba a Víctor Ruiz a su compañero, ¿de verdad? 15-15. La rápida de Víctor Ruiz, ahora sí. 15-30. 15-30. 15-30. 30 iguales. 30-1. 40-30. 15-30. 15-30. 40-30. 14-30. ¡Venga, venga, venga, venga! 40-30. Bueno, Sembler. La bola de Pablo Lijó, engañó a todos. 2-1. Ponen su primer juego en la tercera manga. Lijó y Sembler. Vamos al paso por banquillos. ¡Vamos! 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 No podéis bajar la intensidad ni un segundo, ¿eh? Por favor, muy atento de manos y de patas, ¿eh? Sobre todo intenso de cabeza. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer. Fuerte con la volea por el centro. Fuerte con la volea por el centro, que se le quede trajando Pablo al cuerpo también. Fuerte con la religión con el centro. ¡Vamos! Fuerte con la segala, que te haρω que llegabas a donde se le hagas a esa ilante, que lo hagas. Pensé que no llegaba o que no la jugabas. Estaba muy regalado. ¿Y Torino? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Vamos ahora? Venga, vamos dentro ahora Si la vuela la tienes, la reas Si la tienes, la reas Si la tienes, la reas sin ningún intento ¿Puedo apretar un poquito, eh? Sí, sobre todo Vamos a reposar una lenta Si quieres alguna, por ejemplo Venga, a los pies, vamos ahora Venga, vamos, ¿eh? Vamos, vamos Dale, Vito, dale, Vito Time Jugadores a pista Dos, uno, arriba Ruiz y Bergamini Break arriba para ellos Mira, Miguel, mira, Miguel La deja entrar, Vito Ruiz La difícil esa de Miguel Senler La consiguió bloquear Bergamini Atrás, viene Qué globazo acaba de colocar Vito Ruiz Es un duelo de globazos Un duelo de globos VIP Atrás Acelera ahora Semler por el paralelo La defiende Ruiz Más de Semler por el centro También la defiende Ruiz La dejada va a llegar el cartagenero La levanta Lijo Esa también entra Punto larguísimo Nadie quiere fallar Y los ángulos se están cerrando muy bien Como ese de Semler Como ese de Vito Ruiz Ahora por el paralelo Más del madrileño La chiquita no la lee Aceleraba Vito Ruiz Se marchó 0-15 Esto ha sido un punto Nada más La oficina Acelera va a llegar bien Lijo Qué dos puntos más largos Los primeros de este cuarto juego De la tercera manga Va con todo Ahora sí Víctor Ruiz Llega Lijo Continúa el punto Se marchó También la de Víctor Ruiz Pues igual desenlace A dos puntos larguísimos Es 0-30 La de Víctor Ruiz La de Víctor Ruiz La de Víctor Ruiz ¡Vamos, vamos! Largos, bajando la velocidad del juego, metiéndole mucho volumen y rescatando bolas como esa de Lijó. Entra, la devuelve en contrapared. Llega Bergamini, toca Lijó. Tienen que estar cansadísimos, el punto es larguísimo y él es el tercero que es así y es el tercero que acaba exactamente igual con un error no forzado de Víctor Ruiz. 0-40, son tres opciones de rotura para Semmler y Lijó. Tres opciones para la pareja española para igualar la tercera manga. ¡Dudas! La saca Bergamini en contrapared. Acelera Semmler. Están más parados ahora Víctor Ruiz y Lucas Bergamini esperando atrás. No suben a la red nunca. No sé si es una cuestión física, pero les está costando más llegar. Y en los puntos largos están saliendo vencedores Semmler y Lijó. No la pasa Víctor Ruiz. Lo ganan, lo rompen en blanco Semmler que pide a Madrid Arena su casa. Que se ven arriba 2-2. No está nada decidido aquí. Han bajado el ritmo del juego Semmler y Lijó. Han metido mucho volumen a la bola. Y fíjate, con tres fallos de Víctor Ruiz lo han ganado en blanco. Sirve Miguel Semmler para intentar consolidar este break. Ponerse el juego arriba. 15-0. Le pide perdón Víctor Ruiz a su compañero porque lleva ya tres errores consecutivos. Cuatro, mejor dicho. Además, no forzados. 40-0. Tampoco es capaz Víctor Ruiz de devolver ese resto. Me parece que la ha pedido Víctor Ruiz, que le pareció mala. Sí, ha pedido la revisión Víctor Ruiz Remedios de ese servicio de Miguel Semmler. Bueno, en esa repetición parece bastante buena. Nos podemos equivocar, por supuesto. Lo revisará el VAR para ver si determina si ese servicio de Miguel Semmler fue bueno finalmente o no. No la puede restar. Si la tira fuera. Si está pidiendo la altura, cuando está en mi Semmler... Tiene que pararla antes. Parece que Miguel Semmler dice que Víctor Ruiz está pidiendo la altura del saque, no si la bola entró o no. Veíamos la repetición de la altura. Pues el servicio de Miguel Semmler es bueno, dice el video review. Tanto por altura, como vemos ahí en la imagen, como por supuesto por el bote que parecía bastante claro. Es 30-0 para Semmler y Lijó, el servicio del madrileño fue bueno. Uy, la que se ha quitado de encima. Lijó, provoca otro error más de Víctor Ruiz. Cuarenta a cero, un momento tan difícil para el jugador natural de Cartagena. Volt. Larga la de Semmler, segundo. Atrás, Víctor. ¡Ven! ¡Ven! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Dos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dos! Juego. Semmler-Rico. También de Víctor Ruiz. Es 3-2 para Semmler y Lijó. Consolida la rotura. Miguel Semmler y Pablo Lijó. ¡Vá, chicos! 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 Ahora estamos jugando muy bien. Si no, con calma volvemos a repetir. Cuando subes hay que estar agotando para la posición de repente, todo eso. Y elegir bien cuando haces. Cometer ese cambio de ritmo. Si no, con calma. Nos saltamos bien y esperamos una más. Como ellos. Intento que Víctor alguna vez, cuando te da rebete, te hace alguna de mano. Si no te hace el lobo, no está saliendo firme, está saliendo de mano. Lo que pasa es que hay la reacción. Eh, este juego duro, ¿vale? Estamos muy bien, palito, eh. Vamos, seguimos. Dame, que yo te voy a cumplir, eh. Tú sigue, tú sigue. Me aprieta, eh. Sin miedo. Muy bien, palito, eh. Luego alto bien ahora. Está funcionando mejor ese, eh. Vamos, un poquito alto está funcionando por Víctor. Ahí está funcionando mejor. Vamos, vamos, vamos. Está muy, muy, muy metido en el partido Miguel Semler. Esa es una de las lecturas que podemos sacar de ese paso por banquillos. Es 3-2 para Semler y Lijó. De momento no hay breaks. No hay diferencias de break. Son dos horas y veinte de partido. No, 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 no. Mucho. Ahí, Pablo, Pablo. Tira ahí, tira ahí. Tira ahí. Tira ahí. Tira ahí. Pablo, sí. Los dos. Tira ahí. Hijo por el paralelo es buena, es ganadora. 0-15, Lofetín. Ahí se siente muy cómodo el jugador gallego cuando le queda la bola tan alta. Y eligió a la perfección. Le pega con todo Víctor Ruiz. Se queda, castiga, Pablo Lijo. 0-30, Lofetín. 0-30, Lofetín. 0-30. Qué fino el juego de los drives ahora también. Se mete Víctor Ruiz por el paralelo. La levanta Semler. Bola por el centro. Ruiz acelera. Toca Semler. Tocó en el lateral, admite el madrileño deportivamente. Es 15-30. 15-30. 15-30. 15-30, sí. Sí, ahí. No le quedó cómoda esa bajada a Víctor Ruiz. Y fíjate cómo encontró el centro. Miguel Semler. Vamos a ser conscientes de la situación en la que nos encontramos. Es 15-40. Miguel Semler y Pablo Lijo tienen dos bolas para romper el servicio de Lucas Bergamini, el hombre que ven en pantalla, Víctor Ruiz. Sirve ya el cartagenero. Destierra la primera. 30-40. Les queda una más a Lijo y Semler. Ese resto de Miguel Semler que dejó a Víctor Ruiz en disposición de traérsela. Todavía tienen bola de rotura a Lijo y Semler. Entra ese globo. ¡Acelera Bergamini! ¡Qué valiente el brasileño! ¿Por dónde pasó esa bajada portentosa de Lucas Bergamini? Ese resto de Semler otra vez es corto. Ventaja, Bergamini Ruiz. Y ahora la ventaja es para Bergamini Ruiz. La ventaja es al servicio. La dejada. Llega Semler. También a esa. Se mete Ruiz. Se la quita Lijo. Viene por el centro Miguel Semler levantándola. Metiendo mucha presión Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. Acelera. Y no la lee bien Miguel Semler. Ganador de Víctor Ruiz. Le viene bien. Le viene bien para mejorar. Tres juegos iguales. Sobre todo mentalmente. Son 3-3. Sacan adelante el servicio Bergamini Ruiz después de tener dos bolas de break en contra. Llega. 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 Dez 15. Tres. Dos. Dos. Pues Regalos. Después lo intentó en paralelo... Sí, tocó la pared lateral. ¡Uy, qué buena! Víctor Ruiz, directo a la verja. 15'30. 15'30. Súper plástica la bajada de pared. Segundo servicio para Pablo Lijó. 30 iguales. 30 iguales. Artiol. 2 horas y 26 minutos de partido. 3-3 en la tercera manga. 30-30. Sirviendo Pablo Lijó. Vienen los dos. Los dos mucho. ¡Atrás! ¡Vienen! 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 Fue un poco incómodo, Víctor Ruiz, pero hizo una buena bajada aún así. ¡Ah! ¡Salí! Es buena la de Pablo Lijó. La levanta Bergamini. 30-30. Y mucho en juego en este punto. La baja Ruiz. Se viene. Trepando la red. La levanta Miguel Sembler. Temporiza ahora Lucas Bergamini. A ver la bajada. Viene la cuchilla de Víctor Ruiz. La bloquea Lijó. Viene a la red. 40-30. Y dijo que no. No se lo podía creer Víctor Ruiz. Pero la cinta dijo no. Está bien tensada esa red, eh. A ver se pone aquí... Porque le pegó con todo el cartagenero. ¡Vale! Figue, sigue. Figue con medio atrás. Figue. Figue. Figue, sigue. Figue. Fue dando dos. Vale. Llega, 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 llega. Se va. Sembler y Lijo. Lo sacan adelante. Sembler y Lijo. Y todo el mundo conserva sus servicios. Todo es finísimo. Todo está dependiendo de un alambre. Ahora, la transición. Quizás, cuando tenéis la acción de volea, será más de amplia parte. ¿Vamos un poquito a esa? Sólo, hermano. Mírame. Aquí. Aquí lo que está bien. Si seguís jugando así, vais a tener más funciones. Pero lo que no os podemos decir es que sienten cristal. Claro, o sea, por ejemplo. Este a mí, por ejemplo. Tócala. No te exigas. Tócala. Ahora mejor. Ahora está tirando bien a esa por delante de Pablo. Tampoco exigues a esa por delante de Pablo. Porque la toca el que hace lo mismo. Y después, si tienes la opción de pegar. Venga. Va. 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 A mí no me disgusta la que probaste por tres. No me disgusta. Está bien. Y también la puede pegar recta. Si vos ves que Pablo sale mucho en la magá. Si ves que se quiere un poquito más de atrás. Venga. Es bien abierta. Que tenga que desgastarse. Alguna que tenga, si quieres, que quede a media altura del hombro, pues fue a la rápida. Al cuerpo de ellos. No se la van a esperar. No se la van a esperar por más. Escucha. Como sea. Sí. Abre acá. Olvidamos que estamos cansados. Eso es. Un esfuerzo más. Dale Víctor. 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 Se nota muchísimo el cansancio en el banquillo de Víctor Ruiz y Lucas Bergamini, que es en el que hemos estado. Imagino que en el de Lijo y Semler será lo mismo. Son dos horas y media de partido. La saca Ruiz. 15 a 0. 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 Técnica por los cuatro costados La toca mal Ruiz 15-30 15-30 A tu pie, atrás un palo Dos Atrás, atrás, los dos Pegáis los dos A tu atrás Dos, bien, atrás Muy bien Dos, atrás Ganador de Pablo Lijo Es 15-40 Son dos oportunidades de rotura Para Miguel Semler y Pablo Lijo Ya estuvimos en esta situación en el servicio anterior de Bergamín y Ruiz La sacaron adelante Víctor Ruiz y Bergamín Veremos si hacen lo propio Si no Sería 5-3 y servirían para ganar Semler y Lijo No pasa la de Víctor Ruiz con fortuna Ese resto de Semler tocó la red Es 5-3 para ellos Van a servir para intentar ganar el partido Miguel Semler y Pablo Lijo Breik arriba Semler y Lijo Segundo servicio para el madrileño El partido se va a decidir en un suspiro Es igualadísimo Supera las dos horas y media de duración Y de momento la diferencia es un solo break Que tienen que consolidar Semler y Lijo Se va La primera de Semler 0-15 0-15 Lo 15 6-4 para Semler y Lijo en el primero 6-4 para Bergamín y Ruiz en el segundo En el tercero un break adelante Lijo y Semler Bergamín Víctor Ruiz en disposición de acabar el punto La que se ha quitado Pablo Lijo No Se marchó 0-30 0-30 Love 30 A punto estuvo de entrar esa maravilla del gallego Presionan Lucas Bergamín y Víctor Ruiz No quieren irse de Madrid Atrás 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 Viene Víctor Atrás Atrás Presiona Semler con la bandeja Bergamín y con paciencia con ese globazo Se la pide Víctor Ruiz Se va La defensa De Pablo Lijo 0-40 Tres oportunidades de rotura Tres oportunidades de contra break No se lo iban a poner nada fácil Lucas Bergamín y Víctor Ruiz A Pablo Lijo y Miguel Semler De eso no había ninguna duda Se va la de Pablo Lijo Por rompen en blanco Lucas Bergamín y Víctor Ruiz Este partido todavía tiene mucho por demostrar 5 juegos a 4 5 games a 4 Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? Igual que antes Gracias. Con seguridad. Ahora mismo lo tengo para... Para... Ahora los 70% Los 70% Como mucho, los 80% Porque tienes que tener una cadáver, así que nos podemos regalar. Sí. Es por la cadáver del segundo, ¿vale? No podemos regalar. La que te plantes, para mí tienes que ser que nos la va a pegar en la mitad de pista y ahí, si le pega por tres, pues la magas por el lado de Fausto. Eso es. Mucho nos puedes amagar por la derecha de Fausto porque sólo te apagas pisas, ¿vale? Que corra Miguel la tecla. Está bien. Se lamentaba mucho Pablo Lejó por ese servicio que han perdido en blanco cuando tenían la opción de llevarse el partido en el banquillo de Bergamín y Ruiz y Juanjo Gutiérrez hablaban de la presión de los tiros les pedía a Juanjo Gutiérrez que no más del 80% Ruiz se queda en la red 0-15 0-15 para Semler y Lejó 15 iguales se la pide Ruiz la pasa por el centro Semler con el globo pinchado insisten bien en la presión en la red Víctor Ruiz y Lucas Bergamín y se defiende Semler ahora Lejó le mete mucha presión a esa volea la gana 15-30 15-30 15-30 bloquea bien Pablo Lejó en contra pared Lucas Bergamín y sigue defendiendo ahora Víctor Ruiz con el globo en paralelo Semler Ruiz Semler Ruiz finísimo el juego entre los drives 15-30 es un punto importantísimo acelera Víctor Ruiz la toca Lejó también Bergamín y no pasa la de Pablo Lejó 30-30 se toman un pequeño respiro los protagonistas 2 horas y 40 minutos de partido están sirviendo Víctor Ruiz y Lucas Bergamín y para intentar empatar el tercer set a 5 están a 2 puntos de lograrlo están también a 2 puntos de lograr en este caso la victoria Semler y Lejó en esa fina línea discurre el partido se pide la bajada a Pablo Lejó lo hace por el paralelo la defensa de Lucas Bergamín y más de Lejó acelerando en contra la línea del cuerpo de Víctor Ruiz es 30-40 es la primera bola de partido para Miguel Semler y Pablo Lejó va a servir Víctor Ruiz con bola de partido en contra lo hace sobre el revés de Pablo Lejó volea firme se defiende Miguel Semler tocó la verja no sé si la ha visto Miguel Semler pero después de tocar esa derecha tocó la verja va a ser 40-40 han pedido la revisión Bergamín y Ruiz de esa bola de Miguel Semler que a mí me pareció que claramente tocaba la verja vamos a ver si tenemos alguna repetición pero en todo caso lo han pedido Bergamín y Ruiz así que lo va a revisar el vídeo ahí vemos la repetición no entra en la imagen no se aprecia bien en esa repetición si toca o no yo me quedé parado yo la vi muy clara porque salió muy adelante la bola no había tocado lateral hasta aquí por eso Miguel la vi no tocar antes estaba una que era justa y no he escuchado verja verja pero digo no es una verja verja por eso yo te digo que a lo mejor puede ser la decisión es que es mala que tocó la verja esa bola de Miguel Semler así que 40-40 claro decía Semler yo no he escuchado la verja es bola de partido la tengo que pedir pues para eso está también el VAR que decide que 40-40 adiós ahí sí se ve bien en esa repetición salvan una bola de partido Víctor Ruiz y Lucas Bergamini la levanta Semler entra no se marchó por un milímetro esa bola de Miguel Semler es ventaja al servicio es ventaja para Bergamini Ruiz pues en esto se va a decidir y se está decidiendo este partido en eso busca el 5-5 y lo consigue Víctor Ruiz con ese remate que encontró la línea del cuerpo de Pablo Lijo es 5-5 la igualdad es total total lo hablan Pablo Lijo y Miguel Semler el turno de servicios para el jugador gallego ganador de Miguel Semler por el paralelo la bola rápida intentaba levantarla Víctor Ruiz pero era muy difícil ahí lo vemos Verjazo de Miguel Semler la saca en contra pared Bergamini con la rápida también la saca Bergamini recupera todo otra del brasileño en extremis juega Semler la dejada también va a llegar Lucas Bergamini se la tira al cuerpo Miguel Semler le toca en la pierna lo había recuperado todo Bergamini pero con esa no pudo 30-0 30-0 Semler encuentra la verja la levanta verga 30-15 30-15 30-15 fin 30-15 capaces heavier y ást 1 20-15 20-15 20-15 No la puede levantar Víctor Ruiz. La enterró Miguel Semler con esa bajada. Pide que se venga arriba el público de Madrid. 40-15. Es 40-15 para Miguel Semler y Pablo Lijo. ¡Qué buen pase de Víctor Ruiz! 40-30. 40-30. Jugador peligrosísimo. Cuando está tan cerca de la red, ahí con la bola arriba, pudo jugar a su antojo Víctor Ruiz. Presiona la pareja hispano-brasileña. Semler manda al rincón a Bergamín y la levanta. Bueno, el error de Miguel Semler. Se cruzó muchísimo Víctor Ruiz. Se lamenta el madrileño con ese error no forzado. Pon el 40-40 en el luminoso. Se toman su respiro los jugadores. Son dos horas y cincuenta de partido. ¡Papá! Víctor Ruiz. ¡Fuerte ese! La quita a Bergamín y... Entra la de Semler. ¡Viene, viene mucho! Sigue presionando Lijó. La saca Bergamini. Más de Semmler. Otra de Víctor Ruiz. Semmler ahora en diagonal. Bergamini entra en juego. Lijó. Se queda la de Miguel Semmler. Es bola de break para Bergamini y Ruiz. No pasó por un pelo esa de Miguel Semmler. Están jugando finísimo. Se lamentaba. Pablo Lijó. También Miguel Semmler. Tienen opción de rotura. Lucas Bergamini y Víctor Ruiz. Se irían a manquillos con la opción de volver a servir para ganar el partido. Se queda la de Miguel Semmler. Pues así va a ser. 6-5 para Bergamini y Ruiz. Nos vamos a manquillos. El último paso por aquí del partido. 6-5. Me pidiendo cita para ir, finito, para cerrar la minucía. ¿Qué te voy a dejar de aquí? ¿Dónde está me ganando? ¿Eh? En diciembre dirá a la Cotellesa que... Antes. A la Cotellesa ahí de diciembre. En noviembre. Que nos cojo. Mucho bien. Vale, pucados. Muy bien, Víctor. Así que he dado mucho este juego. Lucas. Fue perfecto. Pero hay momentos que él ha generado situaciones... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy difícil por la advención, estamos cansados, no es fácil, no es fácil, aparte no, que no tira nunca, que no tira de este juego y no tira de todo el partido, perfecto, ché, escucha un segundo, ahora el esfuerzo que ha hecho el equipo, el correr como el otro, escucha, otro por fin no bajamos nada, escucha, es que has corrido más que en todo el partido, necesito que corra ahora, el equipo va a pasar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! Protagonistas a pista, ya hemos pasado por el último paso por banquillos del partido, están 6-5 arriba Bergamín y Ruiz, que van a servir para intentar ganar el partido. El primer set fue para Sembler y elijó 6-4, el segundo para Bergamín y Ruiz, 6-4, 6-5 arriba Bergamín y Ruiz y servicio. ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, Luquia! 15-0, 15-0. El partido ha tenido de todo, atención médica, igualdad máxima, eso sobre todo, breaks, contra breaks. Y ahora mismo están a 3 puntos de ganarlo Bergamín y Ruiz. ¡A 2! 30-0. Tachilar. Vamos aquí, Víctor, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Uno más, dale. ¡Vámonos! ¡Vale! Se va esa bola de Miguel Sembler, esto es 40-0. Son tres bolas de partido para Bergamín y Ruiz. Se lleva las manos a la cabeza Miguel Sembler, que ha hecho un partidazo. La levanta el madrileño, le queda cómoda a Ruiz, lo termina, se tira al suelo. ¡Juego! ¡Sed! Y partido para Lucas Bergamín y Víctor Ruiz. 4-6, 6-4, 7-5. Cojo, ha terminado Víctor Ruiz. Tras las 2 horas y 55 de partido, en las que se ha impuesto, junto a su compañero Lucas Bergamín, tenemos un partido tremendamente parejo. Hay самыхих con ellos. ¿Hay mucho mis ПрínCA B server? ¡Oye! ¡Erape! ¡Así! ¡Es hose, מאia! Mucho, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bene, agasta. Florence 문acra americana. ¡Pen cute de parte aún! ¡Gracias! Unas de las imágenes de este larguísimo partido Lo han dado absolutamente todo los cuatro jugadores Se han vaciado en este encuentro por pasar a la siguiente ronda del Madrid P1 Sembler y Lijó habían ganado en primera ronda Araujo y Puster Y se van a quedar aquí en la segunda, en este larguísimo partido Que ha tenido estas estadísticas La igualdad también en los errores no forzados Hay muchos más remates, diferente estilo de juego Para Bergamín y Ruiz, los ganadores del partido Nos vamos a ir a la entrevista con los ganadores del partido Con los ganadores de este larguísimo encuentro Víctor Ruiz y Lucas Bergamín Con Chiara y Cardi Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Arena de Madrid First of all, congratulations to the winners So congratulations to Víctor Ruiz and Lucas Bergamín Pues Víctor, ahora vamos en español Vamos a contar un poco lo que ha pasado Ha sido un partidazo increíble Y podemos decir que muchas veces las primeras rondas son las más difíciles Sobre todo por las diferentes características de la pista Entonces, ¿cuál es tu primera sensación? Bueno, yo creo que lo primero darles ahora también a Miguel y a Pablo Por el gran nivel que vienen haciendo en los últimos torneos Y qué contarte Pues la verdad que todos los partidos son durísimos Especialmente ahora que venimos de unas semanas súper duras Que físicamente ya van saliendo las carencias Y nada, al final creo que Lucas y yo estamos haciendo un muy buen equipo Estamos sacando muchos partidos peleando Dejando todo en la pista hasta el último punto Y creo que un poco esa es la clave nuestra Es verdad que venimos de unas condiciones totalmente diferentes Y bueno, el primer partido siempre la verdad que es muy difícil Lucas, volvemos al español Entonces, ¿me puedes contar qué has pensado en el segundo set Cuando estabais debajo de 4-1 Y también en el tercero Debajo de 5-3 A nosotros nos gusta también dar excusas ni nada Pero es verdad que Víctor se encontraba muy mal físicamente En los dos primeros sets No es quitando mérito a los chicos, obviamente que no Pero es una cosa que él no va a decir Pero yo lo voy a decir Y quizá la gente nos vio un poco más apáticos y desanimados y eso Y estuvimos, Víctor sobre todo estuvo físicamente muy tocado Yo creo que el aprendizaje de este partido fue la unión Y la fuerza que hicimos mentalmente Ya que físicamente sobre todo él no estaba Y gracias a eso pudimos sacar el segundo set que lo veíamos muy lejos Pero nosotros somos un equipo y estamos acostumbrados a pelear mucho Venimos de un torneo en Roma donde sufrimos muchísimo en los partidos iniciales Y nos hicimos más fuertes Entonces, para estos momentos, las parejas que nos enfrentan Tienen que saber que nosotros nos vamos a tirar la toalla hasta el último punto Y creo que todos lo han entendido muy bien Entonces, also Lucas said that it was a very tough match also for Víctor But now he's very happy to be here and especially for can play the third match here in Madrid So, guys, thank you very much Enhorabuena y suerte para la próxima ronda Hasta luego, Madrid Victoria larguísima, durísima de Bergamini y Víctor Ruiz Pero no lo vamos a dejar aquí Quedan tres partidos más El primero de ellos, Alice Colombón y Victoria Iglesias contra las gemelas Alayeto Les dejo en muy buena compañía con la narración de Miguel Matías Y los comentarios del profe Martínez Hasta ahora ¡Gracias! 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 Pues con esa estampa tan madrileña, con esa estampa tan premier, tan pádel, tan española, aprovecho para dar la bienvenida a un profesor para mí y para todos que nos ayudará a entender un poquito mejor este partido y a guiarnos por esos detalles y por esas cosas que nos ayudan a entenderlo mejor. Jorge Martínez, buenas tardes aquí desde Madrid. Buenas tardes, Miguel Matías, buenas tardes a todos. Sí, en el Juan de Madrid, magnífico torneo, magnífico marco y magnífico partido. Mira, ya vemos a las protagonistas. Pues sí, aquí vemos ya dos de las protagonistas. Recordemos que las chicas ya están con nosotros y se han incorporado a esta aventura, a este caminar, a este premier pádel, a este circuito. Ahí vemos a Víctor Iglesias y a su compañera Colomón. Vamos a ver, porque hoy Jorge tiene enfrente una pareja sólida, muy, muy conocida por todos los aficionados y muy conocida por ti. Pues sí, ahí las tenemos a las gemelas, a Mappi y a Majo, a Majo y a Mappi, pareja clásica, pareja histórica del pádel, que hoy van a tener un hueso duro de roer. Pues ya en el torneo anterior en Roma ya se enfrentaron, salieron victorias a las gemelas, que en un partido muy duro de tres horas, recordaremos con aquel calor tremendo. Pero ahora es otra cosa, es otra circunstancia, es indor, es otra temperatura, es otra bola, es otra historia. Pues sí, porque ese es el deporte, ¿no? Y ese es el pádel. Tú tienes una historia y cada semana se reinicia, cada semana hay que volver a demostrar, o te da una revancha, una oportunidad más. Ahí vemos a Víctor Iglesias, la andaluza. Y bueno, Jorge, abusando como siempre de tus conocimientos y de tu capacidad, ¿no? Para trasladarnos todo lo que puede ocurrir, aún sabiendo que nunca se sabe qué puede pasar, ¿qué partido prevemos? Pues es un partido muy igualado, yo creo que va a depender muchísimo, muchísimo de cómo esté Majo de ese gemelo, que tiene un poquito tocado, y el cruzado que realice con victoria. Yo creo que por ahí va a ir el partido, porque las derechas estoy convencido que van a hacer su labor, van a jugar bien, pero yo creo que ahí es donde se puede se puede desequilibrar el partido en un lado o en otro. La pista no está para muchas alegrías de definición. Sí es cierto que las chicas juegan con una pelota un poquito más que quiera y es más fácil, ¿no? Que puedan entrar en un definición, pero a medida que van pasando los puntos veremos que les va a costar un poquito más. Bueno, vamos a explicarlo, además, ¿no? Lo de la bola, no es que se haya decidido así por nada, es que en este P1 de Madrid, el año pasado, los jugadores ya pudieron escoger qué bola querían, cogieron una bola barrio, en este caso, la de verano, para los chicos, que es un poquito menos lenta, un poquito menos viva, y las chicas van a jugar con la que llaman Winter, ¿no? que es la más rápida. Eso es, juegan con una bola que es un pelín más ligera, que vuela más y que ayuda más a que se dinamice el juego. La de los chicos pesa más, por el contrario, y es una pelota que la definición aparece con cuenta gotas, ¿no? Lo hemos visto en el partido anterior, un jugador como el hijo, que es un jugador que define muy bien y que pega, pues no ha tenido grandes oportunidades para marcar esa diferencia, ¿no? Entonces el juego se realiza de otra forma. Lo que yo he visto de las chicas hasta ahora, hay menos dificultad para la definición, que la verdad es que se puede definir un poquito más. Bueno, pues esos problemas de definición, o bueno, no son problemas, son esas características, por ejemplo, así de definición, que ha funcionado igual para todos, menos para Sánchez Chamero, que decidió hacer, pues me parece que fueron 18 rematos buenos y malos, una cosa así. Fue espectacular el trabajo por arriba de Chamero, que fue un partido brutal, la verdad que el joven, un joven talento excepcional, ¿no? Sí, Chamero es un jovencito que juega muy bien, que tiene muy buena aceleración, tiene una fuerza elástica tremenda, es capaz de llevar el hombro muy hacia atrás y sacar ese látigo, porque no es un jugador que diga, es muy fuerte, ¿no? Pero es muy elástico y al final eso es lo que tiene que pasar para generar fuerza, ¿no? Que yo pueda generar velocidad. Él lo hace muy bien, lo coordina muy bien y cuando el día que está inspirado, como ayer, es demoledor, es que no se le puede tirar la bola. Pues así fue ayer, lo vimos con esa palanca, ese látigo que tiene tan, con ese timing tan bueno arriba, la verdad, ha hecho una gozada. Bueno, se van viendo ya muchos partidos, se van viendo, hoy ponemos en liza, ¿no? En estos dieciséisavos, porque recordemos, Jorge, que es un cuadro de 32. Venimos de Roma, que era un cuadro de 64 con ocho baes, pero aquí se juega la modalidad de P1, un cuadro de 32 y se empiezan entre hoy y mañana, se ponen todos a jugar. Así es, hoy iniciamos una parte del cuadro, mañana la otra parte, los que juegan hoy descansarán mañana y el jueves ya no hay más excusas, ya tienen que jugar todos, ya se acabó el de Noga, vete tú, que a mí me da pereza y tal, ya no. Si no juegan es por mala señal, porque habrán perdido. Claro. Pero bueno, hoy veremos aquí en esta pista central a Lebron Galán, a la pareja que parte como cabeza de serie número uno en este torneo, y cabeza de serie ya están los número uno en el ranking fit, así que, y mañana, pues hoy también me parece que jugaban Yanguas y Vela en las dos o en las tres, no recuerdo, ahora lo miramos y lo dejamos claro, que también son retransmitidas, porque recordemos que hay tres pistas con streaming, dos de ellas con comentarios y la pista central que alterna comentarios en español y en inglés. Jorge, hablabas de ese gemelo, de Majo, por centrarnos un poquito en las gemelas Majo y Mappi, muchos años número uno, las jugadoras de un talento excepcional y además de un trabajo maravilloso, mientras nos marcan ya esos dos minutos para empezar por el árbitro, ¿podemos hacer un breve repaso de las mejores cualidades de esa pareja Mappi y Mappi, tan querida y tan conocida por todos los espectadores? Pues sí, las gemelas tienen una característica, que es el ataque, son jugadoras que se encuentran muy cómodas, es cerquita de la red, apretando la pelota, volea muy bien, las dos tienen una víbora muy buena. A la derecha de la silla, María Pilar Sánchez Arayeto, María José Sánchez Arayeto. Cuando atacan, cuando presionan, no tanto en la defensa, ellas trabajan enseguida para defender poco y están enseguida. Entonces yo creo que esa es la característica de la silla. Cuando el Banco Iglesias ganan el sorteo y llegan a recibir. De 1 de todos los centros a recibir. Y tienes que tener tu idea de juego, tu sistema de juego, que ha decidido. Enfrente van a encontrar unas jugadoras que son absolutamente distintas. Victoria es una jugadora que arma el punto desde el ataque, que tiene buena defensa, que tiene un revés a las manos magnífico, que lo utiliza bien y mucho, y que por arriba no tiene una gran definición, pero es una jugadora que es capaz de poner un tiro que tiene hacia la verja o hacia los laterales, ir madurando el punto hasta que le llega una pelota. Y está acompañada de la jugadora francesa, de Alice Colomón, que yo creo que es la jugadora francesa más aprovechada que mejor juega. Es una jugadora con bastante alcance, que tiene muy buena mano en el revés. Todo lo que le va por el revés, la volea, la defensa al revés, es muy buena. Es una jugadora, volea bastante bien y por arriba ha mejorado muchísimo. Es una jugadora que ha mejorado bastante bien y que también tiene capacidad de definición. Pero para mí, la característica, yo tengo que destacar algo de Alice, sería la capacidad de lucha y de competición. Porque todas las cosas que te he dicho, al final lo que hacen es una jugadora muy competitiva. Bueno, pues si competitivas son unas, las otras también. Así que vamos a ver qué partido nos espera aquí en esta pista central. Pero recordemos que teníamos de un partido de casi tres horas. Partidazo, por cierto, con alternativas. Los jugadores que también conocen muy bien. Finalmente se impusieron Bergamín y Ruiz. Pero bueno, vaya partidazo de casi tres horas. Hemos visto ya varios que se acercan a las tres horas. Vamos a ver si esta es la dinámica. O si las chicas con esa bola juegan partidos estadísticamente un poquito de menos tiempo. Sí, yo creo que este partido, me voy a equivocar, seguro. Pero yo creo que no va a ser tan largo. En Roma fue largo por las condiciones. Tenería que hacer un lado por el calor, por la temperatura extrema. Aquí hace calor. Dentro del cabellón. Es una cosa. No tiene que ver. O sea, la temperatura es buena. Es ideal para jugar. Aquí la pelota no se mueve por arriba. No creo que vayamos a un partido excesivamente largo. Por lo menos no hay tres horas en los sets. Lo normal es que sea un partido más dinámico, más rápido. Y las funciones más... Estando las tenedas, los puntos tampoco se van a resolver. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver porque están sentándose. Los banquillos, los banquillos, ahora a Tolomón. Esa tradición padelera que nos encanta. Es que los rivales se entrenen así. Los banquillos. Y ahí, ajustando el remate. Ya vemos las protagonistas. Ya vemos. Las cosas más que de a Tolomón, dirigirse al banquillo. Todo preparado. Seba Nerone. Y el jugador ahora haciendo labores. ¿Couchi de comentarista que tiene? ¿Por qué? Así es, Seba, que es multidisciplinar. en el banquillo en el banquillo con esta javi peña es un jugador mítico es un buen jugador que también hace las labores de comentarios con lo cual hoy el banquillo está equilibrado son dos 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 entrenadores multidisciplinares también y los dos muy buenos a mí me gustan los dos tiene más tradición javi peña me gusta la creatura que lleva está proyectos que tienen continuidad son los que a mí me gustan bueno a ti te gusta eso jorge a nosotros donde esto empieza a empezar sirviendo las gemelas al ayeto lo hará mapi 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 es net volverá a sacar al resto y a victoria inglés maría victoria es maría y nada fué buena o no a mí aparte buenas sí 30 nada pelín eh pero ahí pues bueno fue buena fue estratoférica pues ahí veíamos ya mapi fijando un poquito a victoria 40-0. Las gemelas reordenándose desde atrás, habían presionado bien, Colombón y Victoria. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Muy buena. Sensacional. 40-30. Sí, gran punto, gran punto de las cuatro que lo han vendido muy caro, ¿no? Al final ha tenido que ser un winner, una salida de pared buenísima de María Victoria para poder definir el punto. Bueno, pues sí. Y evitar que con esta segunda bola las gemelas suban el 1-0, pero les queda una. Le pidió que la mirara porque efectivamente esa bola se iba 1-0 para las gemelas atómicas, Jorge. Sí, 1-0 bien colocadas, jugando a lo que les gusta a ellas, presionando desde el principio. Los tres primeros puntos fueron de dos víboras y una salida de pared tremenda. Y bueno, yo creo que están donde quieren estar. Tendrán que emplearse a fondo Victoria y Alice para poder doblegar las gemelas, que yo creo que les va bastante bien la pista. Bueno, vamos a ver si es así. Brevísimo paso por los banquillos. Servirán ahora Victoria Iglesias y Alice Colombón. Victoria. Gracias. Gracias, Alice. Victoria que señalaba. Justo en el fondo, había varios espectadores acomodándose. La bola se marcha. Con el revés. Con el globo, pero no entró. Sí, resta de revés. El globo sale con poquito de arco, muy recto. No le da tiempo a bajar a la bola. Pod. Con todo. Camina, además. Muy bien, Majo. Quince iguales. Presionando, Majo. Quince iguales. Majo, si juega ahí de tres cuartos para adelante, en el momento en que ya inicia la carrera atrás, adelante es muy peligrosa. Es una situación que deberían evitar Victoria y Alice. Bueno, pues, hemos visto a Majo tomando ahí riesgos y liderazgo. Vamos a ver si eso se repite o como dice el profe Martínez. Pueden evitarlo Victoria y Colomón. Se cambian ahora de posición las gemelas en la ayuda, en la defensa de Majo. Tienen la posición. La baja Mappi. Se gira Mappi, no la controla. Es 30-15. Sí, es ahí donde pueden tener un poquito más de dificultad las gemelas. Cuando tengan que defender una bola un poquito más rápida, ahí es donde tendrán algún problema. Si la pelota viene más lenta, como estaba viniendo la Victoria lateral, ahí se maneja bastante bien. Si se marcha, no controla, Victoria. 30 iguales. Las gemelas metiéndole un poquito de mordiente al resto. Resta Mappi por arriba. Insiste, obliga a Colomón a moverse. Dudó ahora, Majo resuelve en defensa. Buena de Colomón. Bien, ahora consiguen el 40-30, evitando una situación delicada. Sí, bastante delicada, bien jugada por Alix, que repite por el paralelo. Encuentra el revés de Majo con rebote pegado a la parte lateral. Le cuesta defender esa bola. Y bueno, pues ponen 40-30 en disposición de igualar el marcador. El resto Majo. Otra vez, son dos globos los que le pide a Victoria. Este es bueno, profundo. Ahora se le queda, buscaba dividir por el centro esa bola. Hace que suba el 1-1 al marcador. Sí, intenta sorprender, yo creo, Majo jugando esa pelota por abajo, cuando la tenía más cómoda para tirar un buen globo e iniciar otra vez. Intenta sorprender, que está bien, porque es el momento de poder manejar la pelota, de no dar siempre la misma respuesta a sus rivales, pero le cuesta el primer juego. Vamos a ver cómo se maneja ahora Majo con el servicio. Trabajar a colombón. Físicamente muy poderosa la francesa. Ahí entran las gemelas hacia delante, como les gusta, como decía el profe Martínez. Y se le marcha, y ahí obtienen rédito. Ahí cierran muchas puertas. 15-nada. Sí, ahí es difícil ya sacarlas de esa posición. Para mí, Victoria juega demasiado retrasada cuando hay un intercambio. Cuando Olís baja la pelota, Victoria no cierra la red. Y al no cerrar la red, les da opción a las gemelas a volver a tomar la posición de ataque. Pues Majo, en el paralelo. Buenísima esa víbora. Por arriba, otra vez. Insisten sobre colombón. No ayuda en el esfuerzo. Majo a Mappi, pero el punto había sido bueno. Entró bien para la discordia. Victoria. 15 iguales. Se saca una pelota dificilísima. Y hemos visto colombón. No solo la saca, sino que saca un globo buenísimo. Y Victoria ahí con un recurso, con un remate invertido, genera ahí esa bola que luego se le queda a placer, además. Pues 15 iguales. Servicio Majo. Uy, se le ha ido. La bola que le quedaba más o menos para rematar. Se le escapó. Se le quedó como un poquito alta. La verdad es que se le queda entregada. Yo creo que se le va un pelín delante la pelota. Y por eso la pega fuera de sitio. Bueno, pues cuidado, Jorge. 15-30. Situación siempre delicada. Los 15-30. Cualquier fallo es una opción de break. Para las contrarias. Al menos una o dos. Colombón que se va un punto de adelante. Más la francesa que la española. Madre mía. Victoria ha estado yendo de un lado para otro. No, pero es por eso que te decía, Miguel. Fíjate la posición que tiene todo el rato Victoria, que va apagando fuegos. Cuando tiene la oportunidad de cerrar la red, se queda a un paso retrasado. Se queda como en la segunda barra de la pista. Se queda ahí. Y la volea que hace desde ahí no es nada dañina. Pues resolvieron esa delicada situación las gemelas. 30 iguales. Entra. Victoria y Colombón. Se queda atrás la francesa. Eso les deja volver a coger la posición a las gemelas. Bien ahora, Majo. Está bonito el partido. 40-30. Está bonito. Y ahora sí se mete Victoria en esa pelota, pero se mete con muy poca ventaja. Con una pelota que la coge en el tobillo. Si me cruzo es porque voy a coger una pelota por encima de la red para generar desequilibrio. Si no, estoy entregando la bola. No, porque te decía que muy bien Majo. O sea, que Victoria hace mal la elección, pero el trabajo de Mappi y de Majo ahí está. Sabes, para generar esas dudas en los rivales. Bueno, pues 40-30. Mola para el 2-1. Juego. Vaya dos misiles en forma de víbora de Mappi. Uno de sus mejores tiros, sin duda. 2-1. Vamos a pasar por banquillos a ver cómo reorganizan o cómo refuerzan, según lo que necesiten en cada uno de los bancos. Efectivamente. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. El documento que ellas sacaron fue en el momento que le conectamos. ¿Viene el globo a alguna de las dos? No, no. No, escuchá. Cuando se le conectamos a Alex y le bajamos la pelota a Alex, como el globo fue bueno y la llevamos para atrás y nos creamos el hueco, después caminaste vos. La terminaste ganando. Y cuando le conectamos bien el globo a Victoria, que la llevamos para atrás y la echamos de la red. Y después se la volcamos a Victoria, también ganamos el punto. Lo importante es que el globo sea profundo para poder abrir el campo. Y cuando abramos el campo tratamos de jugarle a la que nos llevamos para atrás y abajo. ¿Les parece? Una sola cosa. La pelota resbala. Agáchense un poquito más para defender. ¿Vamos? Abajo. Abajo para defender. La pelota. La chata. Es más pelota que muy bien la chica. Interesante el banquillo de Nerone, en el que le da una importancia capital, como no puede ser de otra forma al globo, ¿no? El globo es el gran desconocido. Para mí el globo bueno, sí, el globo corto lo hago muy bien. Que es el que abre. El que abre, como bien explicaba Seba, el que abre y luego la jugada, ¿no? Pasa la despedida. Conectemos un globo, da igual por qué. Porque a partir de ahí abrimos bastante bien la jugada. Bueno, pues vamos a ver si las gemelas, al resto además, pueden llevar a cabo lo que les pedía su entrenador. De momento quincenada. Mira, 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 mira. Uy, se le marcha mucho. Quince iguales. Pues quince iguales. Sí, se puede considerar un error no forzado eso, porque se fue muchísimo. Retado un poquito con la volea. Volverá a servir Columón sobre Mappi. Con esa bola. Había sido buena la bola. Luego le acompañó la suerte. Sí, pero había tirado un buen globo. La hace golear de revés desde lejos. Se va a cerrar. Y bueno, lo normal es que esa pelota hubiera acabado donde ha acabado. Que es en el punto del casillero de las gemelas, ¿no? Que lo ha hecho dando la cinta. Circunstancial. Circunstancial. 15.30. Ojo. Ojo. Vamos ahí, una pequeña exclamación. Subrayamos la circunstancia. Un alarminchi. Un poquito ese globo, porque era bueno el tiro de María Victoria. Cerraron ahora, bascularon bien. 30 iguales. Ambas jugadoras, 30 iguales. Sí, bien Alix. Los dos esfuerzos. La primera de derecha que consigue salvar la situación. Y en la segunda entrando con su volea fuerte, que es la de revés. Y ahí sí genera un poquito más. Bajo por arriba. Ese globo es muy bueno. Qué bonito. El revés a dos puntos de María Victoria. Le tira luego un ángulo fenomenal. Las gemelas cerrando todas las opciones. Uy, esa bola se va por muy poquito. O anda al contragolpe casi, Victoria y Colombón. Sí, pero bien cerrada ahora la pista por parte de Alix, que se va haciendo un poquito más grande en la red, condiciona a las rivales. Y al final provoca, aunque tenía el espacio, pero va un poco exigida a Mappi. Y por eso la tira forma. Por servicio para intentar el 2-2. Pie de Victoria. Insiste con el globo en paralelo, Majo. Se había cruzado bien la gemela. Se llevan el punto, para mí, a pesar de victoria. Dos huecos iguales. En el sentido de pedir una pelota que es demasiado exigida para ella. Cuando Alix está jugando bastante bien el remate paralelo y buscando abajo. Se pone en su espalda y no es un remate que les condicione. Y luego tiene que volver corriendo a su posición. Y el siguiente globo, que ya es más difícil para Alix, es el que no llega a Victoria. Y el que tiene que pegar a Alix mal colocada. No sé si me he explicado bien. Perfectamente, sí. Pero al final, para mí, Victoria pide una bola y lo hace de forma reiterada. Demasiadas bolas. Y además, en función de qué partido es, para esa bola es difícil de manejar. Pues sensacional la lectura. Vamos a ver ahora qué servirá MAPI. Qué parecidas son MAPI y Majo, Jorge. ¿Con gemelas? Sí, pero muy gemelas. ¿Con gemelas? Pero no, pero muy gemelas. Es que gemelo que no se parece tanto. Yo las distingo perfectamente. Sí, claro, tú. Ninguna, ninguna. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! Sí, le marcha. 0-15. Ojo que es 0-15. Globo 15. Por muy poquito. Sí, y la especialidad de MAPI, que es ese globo paralelo, que es casi, va con muy poco arco. Y entonces no da opción a los rivales a colocarse. Y además, les permite empezar el ataque. Es un tiro de MAPI muy natural y muy bueno. Pues se marchó, pero por 3 centímetros. 4, muy poquito. Nada, 15. Incorpora Majo para la volea. Bien. La volea de revés. MAPI. Muy bien, Colomón. Esa es la jugada que decía Jorge. Ahí la pide. Pero ahí, ves, la siguiente ya le viene a Liz, pero con un poquito más de ángulo, un poquito más dificulta. Igual esa estaba mejor colocada, era más corto el globo y por eso ella puede apretar más. Pues nada, 30. Momento para pensar bien la jugada. Tienen margen de error ahora las gemelas. De lo contrario. Están dando bolas de break a sus rivales. Muy bueno al resto de Colomón, pero se rehizo Majo. Que ahora además cierra el punto. 15-30. Y muy bien colocada Majo en el centro de la cancha, fíjate, tirando esa víbora tremenda. Y eso hace que, muy difícil. En caso de que lo hubiera respondido, hubiera quedado a MAPI en la mano. Arriba, la pide MAPI. Aprieta. La bola que se ha sacado a Liz, ¿eh? Sí. 15-40. Ahí le costó rehacerse para atrás. Intentó no perder la posición. 15-40. Dos bolas de break. Sí, bola complicada ahora. Esta pelota está un poquito pasada. Y por eso se le va un poco al lateral. Es que queda un poquito detrás la bola. Intenta dar un efecto hacia la pared lateral. Le vuela mucho. Y eso hace que se le vaya al lateral. Pues 15-40. Situación comprometida para las gemelas. Pues vamos a ver cómo gestionan estas dos bolas de break. Globo de Colombón sobre Majo. Por arriba. Por abajo. Victoria. Esa bola va a entrar. Madre mía, la bola que ha tocado Victoria. Que ha sido casi de supervivencia. Colombón que se ha dejado la vida. Vaya punto que hemos visto. A ver. 30-40. 30-40. No, no, no. Sustó. Estaba riendo. Colombón, Alex. Oh. Parecido. Bueno, se levanta Alex. Sí, se da un golpe ahí. Interesante en la zona lumbar. Si veíamos un gesto, ¿no? Un poco... Pero no ha sido nada. 30-40. En cualquier caso, tienen que salvar y esquivar otra bala a las gemelas. Aprieta Mappi. Así se lo reconoce su hermana. Bien, Mappi. Iguales. Apretando bien en el momento exacto. Cuarenta iguales. Sí, aprieta muy bien Mappi arriba. El globo es corto. Y ahí, si le dejas un globo corto a Mappi, que te va a tirar una víbora, muy difícil que Alex pueda controlar ese tiro. Bueno, pues Yus. Ot. Marcha. Será con segundo. Por arriba, en paralelo. Se le marcha a Colombón. Sarayeto, Sarayeto. Pues ventaja de la Sarayeto. Madre mía, vaya situación que han salvado. Ahora ya con ventaja. Sí, además este punto, un resto, ¿no? Que tira afuera. Y la tira afuera probablemente porque acaban de ganar dos remates difíciles. Y sabe que tiene que tirar un buen globo. Y eso hace que al final, pues cometa un fallo. Next for service. Pues esa bola que tocó la red es primer servicio. Centro sale por arriba, Victoria. Uf, qué buena. Engañó por completo Mappi a Victoria. Pide Victoria por abajo ahora. No, me lo puedo creer. Juego. Hay esto, hay esto. Victoria impresiva. Esa bola vale. Las gemelas que salvan una situación complicada con solvencia. En este quinto juego es 3-2 para las gemelas Sánchez Alayeto. Cuando terminamos este quinto juego, Jorge, y pasamos a los banquillos, ¿no? Pues vamos a ver, a ver qué les dice Jara. Vamos allá. Vamos allá. Vamos con el lobo que tiene en su vez. El lobo de nozco un paro. Porque entonces ya entra Mappi con la víbora. Ese luego, tíralo, por el medio. Es más, me encanta el lobo rápido. El lobo rápido que le tiene a Mappi. No era tiempo a convocarse para tirar a la víbora. Que hace que tope tiene que le tocar así, que la tope se la tocó a Mappi. Vale, entonces, el lobo rápido ahí te pone. Pero no, porque esta oportunidad es poder perder, tío, 50 o 40. Pues no, escúchame. No se pueden perder, Javi. ¿Cómo entra esta...? Por supuesto, por supuesto. No se puede. Hay que seguir. Y preferible tenerlo de no tenerlo. Siente. Escuchadme. Eso. Luego, no te apures entre el lobo. Eso no puede ser el lobo. Juega para abajo, una bola más. Pasará más, vuelve una bola más. Cuando la tengas cómoda, es cuando lo tiras al lobo. Lo dicho, tu lobo de dirección. Bien paralelito, que se puede. Bueno, un bristero de abajo. O bien por el medio, para no abrirle ángulo y para que no te puedan tirar más piso. La víbora. Es más, en algún globo bueno, si quieres, camina de para adelante. Pero vete a bloquear de verdad. Pero vete delante del topo. Valiente. Bueno, no, que no pasa nada. Si tenemos la llave de entrada, porque el globo es bueno y se la podemos volar, sigámoslo haciendo. Vamos a quebrar ahora. Sí, lo regalamos un himno. El globo, cuidado, que se vuelan. Sí, que agáchense para que se vea. Venga, la punta de cuadra. Vamos, Marco, ¿eh? Pues nuevo paso por el banquillo, Jorge. Sí, les pedía Javi y Peña a sus pupilas que, sobre todo a Alex, que intentase jugar un globo que anulase un poco la víbora de Mapi porque les estaba haciendo daño. Bueno, juegase paralelo, juegase al centro. Ahí estamos como, bueno. 15-0. Está bien. Por su parte, Nerone seguía con la llave para él, que es tirar un buen globo. Bueno, pues 15-nada con ese remate de victoria. Pues otro de victoria. 30-0. No entra, 30-nada. Sí, muy agresiva victoria, que es además lo que necesita su equipo, ¿no? Si juega a medio gas, va a ser difícil que les haga daño a las géneras. Parece que en el equilibrio de apretar y no apretar, ¿no? Pues ahí es donde tiene que seleccionar bien. De momento, los dos primeros puntos se la juega, le sale. Vamos a ver el siguiente. Colombón al centro, exigiendo Mapi. Tira un muy buen globo. Mucha prisa ahí de Colombón. Tiene que tener paciencia, volver a trabajar. Tirar el globo donde le pide Javi, porque normalmente las gemelas están bastante cerca. Es difícil que la sorprenda. Gran globo ahora de Majo, de resto. Bueno, la bajada, pero también el cierre de victoria. Se apura ahora. 30 iguales. Esa bola muy abajo. Eso es lo mismo. La realidad es que es 30-40. Si no estoy equivocado. 30 iguales. 30 iguales, perdón. Estoy apretando las gemelas, defendiéndose bien. Pasa un poco la tormenta para reorganizarse. Y se cruza. María vaya a punto. La piquera vuelve a poner. Se le marcha. 30-40. Bien las gemelas en la defensa, recuperando una situación muy comprometida. Bien también victoria, tomando un poquito más de riesgo, apretando un poco más, poniéndolas en dificultades. Y al final la bola se le va precisamente por eso, porque ha apretado tres, cuatro pelotas seguidas. Las gemelas han dado respuesta y la quinta se le ha ido. Pues 30-40, bola de breakpoint. Bola importantísima para las gemelas y para Victoria y Colombón, que, como acabamos de ver, se ranja así. Con un resto fuera. 40 iguales. Primero. Ahora sobre Mappi. Perdona que me ría, porque es que ese resto fuera, ya lo he vivido yo muchas veces. Y el primer resto de Majo fuera siempre. Always. Siempre. Y me estaba acordando justo eso. Perdonar, ¿eh? Perdonan por el comentario. Hombre, yo creo... Mira, para los que nos escuchen, debo decir que ha sido ¿cuántos años entrenador de las gemelas? Diez años. Diez años. Si alguno no lo sabía, diez años con ellas, pues dan para... Para unos cuantos restos. Cien millones de anécdotas, yo creo, ¿no? Sí, verdad. Y de risas. Y de risas. Y también de lágrimas. Mucho esfuerzo. Puf, esa bola es buenísima. Muy bien, Mati. 40 iguales. O de lo que es lo mismo, Yus. Yus. Sí, porque en verdad ahora ya no era 40 iguales, sino Yus. Slow motion, sensacional. El esfuerzo de Colombón. Silvia, victoria. Un ángulo muy bueno, Mati. Aunque no quiere perder la posición. Ventaja. Ventaja al servicio. Muy bien, Alisa. Ahora que consigue colocar, de las pocas veces que ha conseguido colocar su bandeja en la esquina. Yo creo que fue en el primer juego. Y en este ha metido dos, nada más. Las dos ha hecho girar a Mati y las dos han sido punto. Pues es bola para el 3-3. Por arriba, Majo. Voy a que le pega por 3. Sale muy bien la gemela. Estuvo muy atenta Alix. Es 3-3. Qué bien que esta imagen. Le queda un poquito encima, un poquito atrás y no puede pegarla mucho. Pero había salido bien. Sí, lo había hecho bien Majo y lo ha hecho un poquito mejor Alix, que estaba muy pendiente. Y con un golpe sutil coloca la pelota lejos del alcance de Mappi. Pues partido en tablas, Jorge, cuando superamos los 30 minutos. Es 31 minutos ya. Es una media, un poquito más de 5 minutos por juego. Mírala, mírala, que se va. Y con ese enfado de Alix se confirma. Pero tú fíjate otra vez, en la repetición se veía la posición de victoria, ¿no? Es una posición intermedia que lo único que hace ha sido conseguir un bote pronto, que dé la cinta y que pase, pero es apagar un fuego. No es una buena posición para reiniciar ni para hacer una defensa ni para reiniciar un contrato. 30-0. Sí, ahí mismo veíamos cómo tiene que bolear o defender ahí como puede una bola que se le queda en los pies porque está poniéndole bien la bola ahí. Majo. Boles. 30-0. Será con segundo. Vamos a ver si es que es otra vez el globo paralelo a Alix. No, ahora es por abajo. Muy bien, muy bien. Totalidad puso esa bola en la malla. Y además la malla dijo sí. Sí, pero es que la bola era muy buena. Mappi está haciendo un partido excelente. Y lleva ya unos cuantos torneos jugando a grandísimo nivel. Es una alegría para el padel y para ella. Una guerrera. 40-0 para las gemelas. Es altísimo. Quierta Mappi. Ahora se le marcha. 40-15. Ni a margen. Podría permitirse buscar ahí el cuerpo de Colombón o apretar la bola. Tienen todavía dos bolas para el 4-3. 4-3. Negocio en el punto de las gemelas. Vuelve a arrestar Alix. Bajo otra vez. Sobre el revés. Mappi. Mappi exigiendo a Colombón que sale bien de globo. ¡Fuego! ahora que salió muchísimo con esa víbora sensacional 10-4-3 para las gemelas muy bien, las gemelas en ataque están perfectas, impecables sin someter ni un solo error vamos a ver qué les comentan como siempre en Premier, sin pedir permiso lo sé pero por eso están donde están la próxima que vamos a tener de Breakdown que la vamos a tener ahora vamos a traspasarle aunque sea que la toque Alex de volea no fuerces en el primer saque de ellas cualquiera de las dos no fuerces directamente el globo porque a veces la pelota viene pesada y es livianita como para tocarle, cambiarle el cano ponela a jugar a la volea a ver qué pasa no te olvides que tiene presión MJ tiene presión la mina entonces que toque la pelota a ver cómo reacciona no creo que vaya a venir un piedrazo bien Mappi, no me entrés con una volea de 3.000 desde ahí me he querido... sí, por eso no te creas creete que la podés ganar en dos tiros que podés jugar una chiquita y caminar para adelante vamos, estás jugando muy bien Mappi muy muy bien me falta un poquito de regularidad en el fondo un poquito de regularidad vamos a ver tuvimos la respuesta escucha le quebramos y se empiezan a desesperar vamos a quebrar este es el momento dale pero convencidas ahora bueno Jorge pues interesante el paso de ese banquillo de las gemelas y se va Nerone sí, pues un poquito haciéndoles ver la importancia de la selección de los tiros y les corregía un par de errores que habían tenido ese resto que yo os decía que era marca de la casa y esa volea de derecha alta que efectivamente podía haber ganado en dos en vez de una pues 0-15 el globo de Mappi es muy bueno otra vez con Alix centro con esa víbora para evitar la subida de Mappi ahora María Victoria en el cruzado buscan todo el rato con ese hombre izquierdo de Alix ahí entra fenomenal Mappi muy bien otra vez María Victoria un poquito atrás dependiente del punto de lo que suceda pero cuando tienes enfrente a dos jugadoras como las gemelas eso es muy peligroso claro si tú estás jugando retrasado un paso retrasado donde tienes que estar es muy difícil que que esa posición genere algún desequilibrio sobre todo si estás jugando con unas jugadoras que lo que les gusta es jugar de tres cuartos para adelante y que en el último cuarto son definitivas son definitorias entonces ahí debería debería un poquito cambiar un poquito de fortuna ahora ¿no? si un poquito de fortuna es verdad que la fortuna es para el que la busca pero también una situación muy complicada era nada 30 con esa bola salvan que iban una primera bala porque ese 15-30 les amenaza más en este octavo juego recordemos es donde se cuecen las alas ¿no? en cada set a partir del octavo en el séptimo octavo para arriba pide victoria pero luego es buenísimo uff con el canto de la pala un error que no es de este partido ¿no? porque yo creo que es la primera además que falla Majo por arriba que hasta ahora yo creo que había estado impecable sí porque ha tenido un par de ellos Mappi pero Majo no bueno un remate me parece que hizo muy fácil que lo comentamos también sí que le había quedado entregado que se le había quedado atrás sí en una cuando subía arriba ¿no? cuando iba para adelante bueno 30 iguales Mappi por arriba bueno pues trabajó bien Majo luego subió Mappi cerrando ahí la red provocó el error Jorge bola de break para las gemelas sí le cierra muy bien le obliga a Lix jugar una segunda volea lejos de la red además sabiendo que Mappi Mappi está y Majo viene a cerrar y tiene que jugarla por chiquita y entonces por eso la falla silencio absoluto la pide victoria existe jugando sobre el revés de Majo esa bola se queda está atentísima Majo muy bien Colombón vaya bolón que ha salvado trabajando muchísimo Colombón y bien ayuda a Victoria que le pilla bote pronto insisten las gemelas que tienen la posición cogida peligro ese robo es muy bueno muy difícil aquí la baja cierra Majo otra vez con la volea de derecha ahora el globo sobre Mappi el punto es larguísimo y precioso como que se va a quedar de revés con esa bola coge el globo y ahora Mappi que quería apretar tira esa bola la red 40 iguales bien jugado bien peleado bien jugado por las cuatro bien peleado por Colombón y por Victoria al final a Mappi se le queda un poquito baja esa pelota sabe que Alix está pegada y eso hace que cometa un error que sirve para colocar la igualdad en el marcador pues sí que les da un respiro a Colombón y a Victoria que llevan un servicio sufrido se le está costando un poquito este servicio 40 iguales cogen aire las cuatro se ve el punto largo y la Lix y de Victoria la primera más suave la segunda sobre el paralelo de Majo que no la pudo controlar bien ventaja al servicio va bastante la verdad sí se le va de lateral luego de fondo pero la pelota no le había quedado mal porque le había quedado alta en el revés simplemente que ejecutó mal el golpeo pero la opción era buena y la posición también Victoria buscando la red la malla dos veces lo evita Majo en ambas pique retrasa la posición de Alix quiere cambiar pero le insisten otra vez sobre Alix en la ayuda Victoria lo baja muy fuerte ahí sí ahí sí dice cruza para influir para ganar puntos para generar el caos cuatro iguales perfecta la segunda que hace se le da bien ahí tiene fuerza la jugadora andaluza y uno dos quince cero atacando con todo y nada hubo séptimo de caballería ahí Jorge sí muy bueno Mapi que una con la primera no aprieta mucho con la segunda define con la primera te mata un poco y con la segunda te remata de todo sí deja mal herido pero como no son de hacer prisioneros las gemelas pues que buena más buena ha rescatado Majo la va a pegar Victoria sigue corriendo Majo qué esfuerzo bien ahora Alixi qué bonita esa imagen de esfuerzo de entrega total por lo menos como nos gusta a nosotros esas imágenes de deportistas totales quince iguales la vuelta Colombón cierra bien Majo Mapi mirando bien hacia atrás ahora mucho Majo muy bien algo parecido pero en el otro lado ¿no? sí sí lo ha hecho fenomenal aprieta bien a dos pies ahí Victoria sigue estando retrasada en ese bloqueo con lo cual hace que la pelota le quede flotando y que luego te venga un misil bueno pues bien las gemelas 30-15 pide victoria otra vez un poquito corto bueno el ángulo le permite subir a Majo Victoria que echaba para atrás que bonito se ha volado de revés a dos manos el globo es buenísimo rally largo se le marcha victoria 40-15 otra vez al centro a coger una bola por arriba en esta ocasión se le marcha la malla sí ahí está bien colocada pero claro selecciona un ángulo casi está metida en la mitad del cuadro de su compañera y selecciona un ángulo a la verja las posibilidades de que entre son muy pequeñas son muy cortas y si decimos que hablamos de un esfuerzo grande porque llevan 5-6 rallies y dos rallies largos las posibilidades de fallar son muchas dos bolas para el 5-4 para las gemelas esa bola es buena además que tuvo que cerrar tiene una pica prieta la bola es buenísima una victoria tremenda ahí un ángulo sensacional de Mappi pasó justo por donde se iba alejando de todos con el efecto muy bien muy bien Mappi en la definición del punto buscando el pasillo central fantástico ahí lo vemos sensacional bueno pues 5-4 para las gemelas nos sentamos como siempre sin pedir permiso para escuchar a los protagonistas pero bien subido si el globo es bueno le puedes caminar y si camina es para pegarse encima de la red escúchame muy bien está tirando tan solita a más o por mitra por ahí además vale la están manejando porque no pasa nada que no fallamos ninguna escúchame una cosa luego la bandeja muy bien por el medio muy bien por el medio pero luego cambiarle alguna para el lateral si la tira es para aera que le vaya al cuerpo si la tira es para aera que le vaya al cuerpo que le vaya al cuerpo ¿vale? ahí ahí alguna seguro que le va a flotar ¿vale? luego podemos entrar con la cilindra no pasa nada luego otra cosita el resto si nos está costando el resto ¿vale? nos tiran luego de primera que es verdad que viene ¿ahora salimos abajo o no? no, no, pero si no tiras fuerte por abajo para arriba y ya la siguiente y las arriba escúchame ahora con el saque igual o sea vamos si lo estamos haciendo muy bien recuerda al medio al medio te tiras la luna a para la que la querían vamos venga ¿cómo es? lo estamos haciendo muy bien vamos venga vamos a confiar vamos a confiar vamos a confiar ¿eh? vamos vamos refuerza a Harry Peña a sus jugadoras las pide confianza les dice lo que están haciendo bien pero también lo que pueden mejorar ¿no? pueden mejorar cambiar las direcciones sobre todo se lo dice Alex y variar la posibilidad de restar más firme en el resto por abajo porque es una pelota difícil de controlar y con la segunda iniciar con un con un buen globo vamos a ver ahora cómo se manejan con el saque pues vamos a verlo tienen sí o sí que ganar su servicio muy atenta ahora bien arriba delante 15-0 15-0 sirvió aquí lo vemos se armó bien no se le leyó nada el gesto de la dejada 15-0 buenísimo Majo cambia un ángulo ahora se le va para atrás otra vez a Victoria bola entra va a castigar sensacional MAPI 15-0 igual es muy buen trabajo de Majo sí muy bien MAPI en la definición pero efectivamente Majo es la que trabaja a la pelota le pone esa que ya obliga no se quejó nadie pues arriba abajo arriba abajo rápida exigida todo el rato las gemelas están exigiendo el 100% a Victoria Alex me pide Victoria pone suave ahí saliendo Majo de revés 30-15 despacito Majo lo había hecho bien se había colocado bien estaba Victoria se estaba jugando un todo o nada porque estaba totalmente descolocada si hubiera controlado el bloqueo de revés hubiera sido punto casi seguro bueno 30-15 servirá sobre Majo Sánchez a Lalleto por arriba la pide Victoria otra vez el globo lo cambia MAPI paralelo MAPI exigida ahora acelera Victoria uff que golona ha pasado MAPI premio total al esfuerzo al final la toca un poquito yo creo con el canto similar pero el esfuerzo estaba ahí había corrido muchísimo buenísima la de MAPI o sea esa gira perfecta la toca muy bien la toca perfecta ella se disculpa MAPI sí porque es una pelota muy difícil pero lo ha hecho fantástico 40-30 el punto subió para Colombón Iglesias así algo no hemos visto igual le dio 2 bueno 40-30 para el 5 iguales vamos muy activo ahora Victoria mejor ahí 5 iguales Jorge 5-5 y 50 minutos de partido puede ser eterno pues sí estamos en un partido estamos reeditando sí sí totalmente bien ahora Victoria ahora hace muy bien baja muy bien la pelota volía bien de derecha inició con esa dejada ¿no? también muy bien pues 5 iguales la sensación es que el que un break en cualquier momento es el que marca todo sí está está muy igualado a poquito que haya una pareja que afine un poquito más yo creo que se lleva en el set pues de momento majo 15-0 afinó muy bien su herramienta con esa con la pala que la sacó por 4 sacó bien y luego pudo sacarla 15-0 nada resto Victoria de Globo apretando pilla media subida le vemos esos dos pasos que da para adelante sí majo está bien colocada está muy bien colocada y Victoria yo creo que se va adelante a a lo que pueda salir a la aventura vamos por el colombón 30-15 30-15 no acierta majo ahí y es 30-15 sí es una pelota que viene con poco peso le viene al revés le viene un poco alta y es una bola difícil de manejar para el revés a una mano también si tienes a dos manos te puedes montar y tirarla con una mano con una esa pelota suave alta y dos jugadores cerrando la red es una bola que complica pues 30-15 pues 30-15 por arriba el paralelo de Mappi trabaja hacia ese globo rápido con la mano casi pasa finalmente no fue así 40-15 para las gemelas sí muy bien Mappi repitiendo el ángulo ahí con esa bola que se va a caer perfecto pues serán dos bolas para las gemelas Sánchez Alayeto para asegurarse el tiebreak mínimo un momento jugado con la muerte así va le ha dado un infarto le ha dado un infarto ahora mismo si le vemos que no aparece en el banquillo ya sabemos lo han llevado las asistencias atrás por un milímetro ha flotado mucho sigue corriendo incansable el globo de victoria buenísimo consigue coger la posición la pide victoria con ese globo bajo que cierra la puerta muy bien Mappi bueno vio ese ángulo que se le iba abriendo cuando caminaba hacia atrás Colombón con esa bola cierran y se aseguran Jorge mínimo el tiebreak pues sí buena defensa de Mappi mucha consistencia en todo su juego y esto los coloca 6-5 en el primer vamos vamos a escuchar además a las protagonistas nos sentamos ahí con las gemelas de Mappi nos animamos a ser valientes y ganar 2 pero tenemos que ser valientes para ganar 2 Mappi no perdón Mappi en alguna que tengas ahora en la que te sientas cómoda también le globo a victoria ¿está bien? porque venimos remitiendo siempre el globo a Alex a Alex a Alex no se va a esperar el cambio entonces en alguna que tengas sobre todo de revés es todo pero escucha la tienes que tener cómoda y tienes que ir con un globo convencido si no por el medio ¿entendés? si bueno pero por el medio ¿qué te quiero decir? no cojas tú el riesgo si lo ves claro no, bueno pues con plaza por arriba de la cabeza también ¿sabes por qué? te digo porque cada vez que victoria toca la pelota después no vuelve entonces a poco que te llegue a jugar con el gancho para abajo utilizarle ese espacio ¿está bien? pero convencida convencida del juego convencida del espacio escucha jueguen valiente que tenemos el taurio en la espalda vamos a jugar todas todas va valientes va ahora pues por valentía no va a ser no, al general es por cierto otra cosa la valentía la llevante serie también la de N sí o sea que efectivamente se vale refuerza para que vayan a buscar el set que tienen el tiebreak que es todavía de margen y que ajusten un poquito más al globo ¿no? sobre todo mapi a la hora de seleccionar qué tipo de globo va a tirar 0-15 pues mira es un fallo de victoria nada 15 como duele esa primera bola ¿no? del juego muevo un globo con el colombón 0-30 se de marcha con esa bandeja con dos bandejas se han apurado y es nada 30 sí dos errores no forzados nada 30 6-5 momento muy delicado sí y segundos aquí y segundos sí lo tenemos todo parece que se ha alineado todo ¿no? es lo muy difícil por abajo muy bien mapi ahora bajo que le cambia el globo colombón atrás buscando el globo sobre mapi esa bola sale mapi con paciencia que se zafó bien porque bajo le tiró un paralelo complicadísimo mapi que sigue subiendo pilla a María Victoria que estaba a media pista y se queja porque con rabia como digo es nada 40 son tres bolas de set para las gemelas a la Jeto sí le deja a Lix una bola muy alta muy cómoda para llegar y mapi ahí no va a perdonar bueno pues tres bolas tienen las gemelas para imponerse en este primer set pues con la primera no pudo impactar bien no consiguió pasar esa bola Lix Colombón 7-5 en 58 minutos Jorge casi una hora de primer set vamos a respirar todos y a ver qué soluciones se encuentran qué sucede en el segundo set si habrá alternativa si cierran las gemelas pero todo eso será en un minuto y medio de dos minutos ven esperamos no se lo pierdan por arriba ya les emitirás la duda fantástico chicas lo estamos haciendo muy bien con el saque muy bien seguimos la misma línea pero qué es que esto me lo regalamos esto porque lo único que viven hasta ahora son de los errores nuestros cuando se acercan son por errores nuestros no es tanto por virtud de ellos entonces Mappi Mappi nos gana muy pocos puntos entonces a eso es lo que le tenemos que sacar ventaja presionamos y cuando vas convencida dale un paso adelante desgasturada lo mismo que vos con el cuerpo para delante todo todo vos también este golpe es anímico porque le acabamos de ganar el preset y tenemos el saque el doble golpe anímico es el saque es el saque vamos escucha no le saques solo al revés porque para, para escuchame porque de solo al revés te viene el globo siempre apuntas en la línea del cuerpo saca la mitad del cuadrado al cuerpo a ver porque de derecha es rescaldo tiras al cuerpo pues ahí vemos las estadísticas igualadas a Smash pero muchos más winners las gemelas a la Jetto todo igualado excepto en los winners 11 Smash para ambas parejas 17 errores no forzados en ambos lados pero fueron los winners de las gemelas las que determinaron ese primer set como digo que se produjo en 58 minutos casi una hora de partido 7-5 en el primero para Mappi Majo comienza el segundo 15-0 15-0 15-0 15-0 vemos en la repetición fueron las dos nada pudo hacer pensativa victoria seguirá sacando Mappi será con segundo 30-0 ahora se quedó ese precioso revés a dos manos que tiene a bote pronto victoria 30-0 nada entonces estará Alix la francesa lo hace un poquito flotada pero que funcionó perfecta ahí va esa pura victoria como chica casi casi fue hasta un gesto de rabia por haber salido el primero un poquito se le ha ido un poco ¿no? un poquito alta un poquito sí 40-0 nada bien Alix la toca mal pide perdón entró entró en cualquier caso es 1-0 segundo set si Colombón está corriendo y defendiendo se está dejando el alma en este partido a Colombón no le puedes pedir otras cosas pero esa la va a tener ¿sabes? o sea que va a luchar que va a pegar que va a correr esto seguro que lo va a hacer yo lo que le pediría si fuera su entrenador a a victoria y a Alix es que cambiar un poco la dinámica para mí primero la posición que está tomando victoria en el ataque en la defensa en la transición creo que tiene que ser un poquito más más agresiva porque al final las gemelas te dominan y si las gemelas van dominando es muy difícil ganar el partido para que no te dominen tienes que intentar quitarles tiempo tienes que intentar mantener tú la posición de ataque que no quiere decir que ataques más quiere decir que mantengas la posición que no la pierdas eso no está ocurriendo y eso no puede ocurrir si victoria intenta resolver el partido como lo ha hecho ahora es decir a tiros voy a resolver el partido a tiros me la voy a jugar y si me sale soy la mamá de Tarzán y si no me voy a casa entonces lo que tengo que hacer es intentar ganar la posición en la cancha y a partir de ahí construir eso es como yo creo que deberían jugar Alix y Victoria en el caso de las gemelas yo creo que lo tienen lo tienen bastante bien enfocado el partido por mucho que haya sido muy igualado mi sensación es que el primer set ha sido dominado por las gemelas y Victoria y Alix han sobrevivido y han luchado y han sobrevivido hasta el final cuando las gemelas han apurado un poquito más y han venido los errores no forzados que fueron tres en la definición del set ahí se acabó el partido ahora empiezan 1-0 con lo cual las gemelas están bien colocadas tienen que mantener lo que están haciendo pues fíjate nada 30 ahora 15-30 bueno pues resumen perfecto del primer set y Faro para el segundo vamos a ver por donde camina este segundo pero situación comprometida ahora para Victoria y Colombón sería además un mazazo empezar con Breck en el primero en el segundo set si la posibilidad que tienen Alix y Victoria es estar cerquita en el marcador todo el rato cerca donde puede que las gemelas cometan algún error por la competición pero si el partido empieza a ser dominado por las gemelas y empiezan a sentir cómodas como ahora realmente son mucho más peligrosas y también Victoria tiende a acelerarse un poco más porque ve que se le escapa intentas tiros que no corresponden y ahí cometes más errores ese es el peligro que ahora mismo tienen Colombón e Iglesias pues vamos a ver cómo salen de esta encrucijada porque es 1-0 abajo en el primero y 30-40 es bola otra vez han salvado una pero siguen teniendo bola de Breck en contra o lo que es lo mismo bola para las gemelas para conseguir en este segundo juego del segundo set el 2-0 Mati por arriba se le escapa y esto es juego para las gemelas otro error no forzado aparentemente siempre me gusta entrecomillarlo porque no quiero no digo que sea fácil pero aparentemente un remate más sencillo de lo habitual que se le escapa el problema de Alex es que hace un híbrido entre una bandeja una víbora y una pegada con un impacto muy bajo pero muy cerca del cuerpo entonces cuando quiere cambiarle la velocidad y meterle más peso le vuela mucho la pelota entonces ahí digamos que el tiro que hace es una mala selección del tiro si le voy a pegar recto me la coloco más arriba si voy a tirar la víbora o la bandeja le bajo la velocidad Inces cero fantástica la explicación es chingla las imágenes nos apoyan para ir entendiendo más y más detalles tú fíjate por ejemplo esa bandeja esa víbora que acabamos de ver de Majo cómo se le queda la pelota viene en la derecha y cómo pasa bien la mano hacia delante sin embargo cuando te fijas en cómo lo hace Alex la bola va más baja pero más cerca al cuerpo con lo cual no puede generar la aceleración suficiente pues quince nada para las gemelas que están 2-0 les va poniendo el partido más y más de cara empiezan a soltar el brazo las gemelas con el viento de cola que se dice desde atrás ya más peligrosas Jorge como tú decías sí muy peligrosas porque efectivamente siguen estando en la red siguen dominando el punto y ya con el colchón de un break porque más cómodas con menos presión claro menos presión llevo un set y un break y encima tengo mis tiros y encima estoy casi todo el tiempo en la red pues ecuación complicada para Victoria y Alex para 40 nada parece que el partido se ha roto a raíz de ese último juego del primer set ese decimoprimero desde ahí se rompió con tres errores no forzados y luego este es el cuarto juego seguido si no me equivoco de las gemelas bien ahora un poquito mejor Victoria más un poquito más de fortuna pero nos viene muy bien el padel que está puesto el P1 en la pista para ver en la zona donde está jugando Victoria que juega de ahí como mucho ¿sabes? no avanza en esa zona y esa zona que es una zona de transición hay que pasar pero no hay que estar zona de paso claro no de estancia eso es como los bares pues aquí en Madrid hay muchos para los que nos escuchan pero ya te quedas ahí en el barro y ahí tienes un problema bueno vamos a ver 40-15 ahora te voy a decir una frase que te va a gustar existe por arriba Majo Victoria que acelera Majo bloquea ahora con uno de sus mejores golpes con la volea de revés se le quedó la bola 40-30 vale pero se le queda la bola pero está donde tiene que estar y hace el tiro que tiene que hacer infalible no es puede fallar pero falló donde tengo que estar pues más o menos ese fue el gesto que le hizo Mapi porque se miraron y le dejó Mapi como diciendo estaba todo bien pues mala suerte 40-30 tienen una más para 3-0 fue red o net o led sacará con primero Victoria con un buen globo sobre Mapi Mapi que le acelera mucho bloquea Victoria puede salir con el globo Majo repiten sobre Colombo vaya globo madre mía un globo que era dificilísimo va a castigar no saca Colombo se reinicia un poquito el punto muy bien muy bien muy bien Victoria la tercera bola que gana con bajada de pared era una bola además muy importante 40 iguales da un pequeño paso se piensa que va a ir al paralelo y Mapi podía haber cerrado bastante más la línea porque desde ahí al cruzado es muy difícil que vaya entre la una y la otra dejan un espacio que aprovecho perfectamente Victoria bueno pues 40 nada pues aquí tienen la oportunidad de reengancharse y lo necesitan porque de llevarse el 3-0 a las gemelas se les va a complicar mucho el partido que repite Mapi 1-2 sensacional Mapi haciendo trabajar muchísimo a Colombo madre mía vaya cuatro bolas que ha puesto Mapi impresionante Mapi Sánchez Alayeto cuando Mapi está así Jorge sin peligro Mapi está jugando muy bien lleva jugando bien ya unos torneos está encontrando otra vez su víbora su volea de derecha su volea de revés que nunca la perdió y condiciona muchísimo a los rivales si te coloca la primera te domina y a partir de ahí es difícil fíjate que la defensa de Colombón ha sido fantástica pues ventaja al servicio para ese 3-0 al que hacías tu mención baja Colombón esa bola que casi besa la red Mapi que no quiera a Colombón cerca ahora se acercó bien Colombón entrando saliendo buscando sus oportunidades construyéndose un futuro mejor iguales pues sí esta pelota que juega ahí chiquita la aprovecha muy bien Alex que camina y juega el ángulo perfecto por eso la señala a su compañera le dice muy bien Victoria esa es la buena pues 40 iguales no se someten Victoria y Alex Colombón no quieren entregar esto no quieren ese 3-0 perfecto gemelas que dan la sensación descarga cada vez más sueltas insisto son sensaciones luego nunca se sabe pero están encadenando más winner más tiros agresivos sí están en que es su ADN en su zona en su zona las gemelas están jugando en su zona están jugando agresivo están generando mucho mucho desequilibrio y a Colombón y Iglesias están sobreviviendo están sobreviviendo pues restarán Victoria la bola se fue con segundo luego va sobre Mapi que acelera muy bien Colombón una pelota que pide Mapi al centro desguareciendo absolutamente su zona todo en lo derecho claro o ahí tiras un winner o si hay una respuesta no vas a llegar nada abajo abajo Victoria que coge el centro y pone otra vez ahora se le escapa ese globo a Mappi que se enfada bueno pues cuidado que es bola de break y obligadas están a aprovecharlo y en su en su opción también y en su querer están en este caso Majo al servicio para evitarlo vamos a ver que pasa Majo acelera la bandeja bien Alisa aguantando ahí está defendiendo bien ahora la pide victoria se queda un pasito atrás Majo para que no le cazara en la bajada pide victoria otra vez buen globo pide sobre Alex esa bola ha tocado dos veces la red las que me las echando para atrás victoria Alex buena recuperación de victoria todo largo cojo la bajada esa bola se va a quedar pues el juego para victoria iglesias y Alex colombón devuelven el break en este segundo set Jorge 2 a 1 para las gemelas la repetición la repetición como justita justita pasa sorprende a ambas a Piyamajo pide disculpas yo creo que ella misma no quería hacer esa bola no, no, la ha tapado como ha podido y le ha salido y era una bola super importante pero bueno, premio a la perseverancia y a seguir y a creer pues se agarraron ambas vamos a escucharlas aquí con Javi Peña que no le regalaremos un nata y que si nos ganan que nos han que ganar ya está bueno así que muy bien ahora muy bien ahora Alex a mi chupo le puedes caminar hacia el lado caminar hacia el lado tence escúcheme va a hacer una cosa si perdemos perdemos chuparla pero vamos a hacerlo o sea que no nos entrela no vamos a ir por él si el logo va bien tirado tanto a Maque como a Majo camínalo hacia adelante porque luego tú bloqueas muy bien bloqueas muy bien mano no y además el logo el logo de chiquitas ese no te molesta porque luego tienes buen físico vuelves tal luego puedes tirarlo vista arriba paralelo va venga muy bien y eso ahí cambiándote los ritmos eh mirada mirada juega lento 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 rápido está buena Alex muy bien vamos vamos bien Javi Peña arengando a sus jugadoras no vamos a hacer esto si perdemos no pasa nada pero vamos a hacerlo vamos a ir a por ello no lo que estamos pasando aquí estaban a un momento los tres primer el último y los dos eran como un alma en pena no la sufrida claro entonces bueno se han reenganchado han ganado este juego que lo tenían complicadísimo pues bueno es el momento de aprovechar y si hay que darle la vuelta al partido es ahora bueno pues defiende como puede ahí Mapi muchos recursos esa bola muy bonita esta toma la velocidad de la pelota la dificultad los movimientos está muy bonita esa zona esta repetición se ha visto desde ahí todo los recursos a qué velocidad hay que ejecutarlos a veces esta vista desde atrás es preciosa pero te roba un poquito la velocidad de la bola bueno quince nada quince iguales sí Alix se queda colgada después de bajar esa pelota por el centro como va un poquito exigida golpea pero se cae atrás se queda parada atrás no es un tiro que le permita ir hacia adelante pues quince iguales a la servira sobre Mapi paralelo buscaba la malla lo evita Majo buen globo pide que la mire pero la bola entra ahí se quedó un poquito vendida no lo vio además bien Mapi Colombón estuvo atenta y ahí un castigo muy bien Alice muy bien tira la diagonal ahí para tapar busca los pies de Majo y consigue premio pues treinta quince gemelas negociando el punto bajo por arriba o como se diga ahí se le fue esa volea sí se la pone bien Alex que era el primer fíjate que la pone bien abajo se le da el primer globo sobre el primer globo que era bueno pero sobre el primer globo siempre es un poquito más difícil cerrar cuarenta quince que buena que buena que buena Alex buenísimo lleva dos juegos muy buenos Alex que dos juegos iguales Rafa está reencontrando bien su juego con ritmo sin dejar de correr con fe se reinicia este segundo set cuando Jorge alcanzamos la hora y veinte minutos 2-2 2-2 del segundo recordemos el primero 7-5 para las gemelas así es partido igualado por momentos hasta ahora en la parte final del set y este inicio estaba dominado por las gemelas ahora está más igualado parece que Alex y Victoria han reaccionado un poco pero no te fías de las gemelas que las gemelas siempre tienen un bajoncillo al inicio del set y luego empiezan a recuperar otra vez el ritmo luego meten motor 15 iguales no hay nadie le canta a su hermana pide María Victoria la pega esa bola nos sale limpia vaya bola que ha recuperado Victoria parecía imposible lleva dos claro pero es lo que hablábamos cuando yo tengo un jugador que me hace muchas emergencias sí, malo ¿no? es que algo no estaba el globo no es bueno mi tiro anterior no es bueno no siempre es que el otro me haya hecho la mejor bola de su vida porcibir de emergencias no es bueno no sirve Mappi sobre Colombón que juega por abajo sobre Mappi y el globo sobre Majo Majo que la deja pasar le aprieta Colombón pues paralelo las alternativas son constantes ¡buf! vaya bola que ha recuperado Majo que vale que vale un potosí que dicen esa bola recuperada es una fortuna 40 nada sí una bola dificilísima porque fíjate que sale en giro que le pierde le pierde casi la vista la bola y gira perfecto y la pone además donde Alice no llega pues 40 nada Victoria que sale por abajo sobre Mappi Mappi que cerraba bien con mucha movilidad Mappi el globo es bueno lo bajaba bien madre mía vaya bola alayeto 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 ganan tres juegos a dos 3 games alayeto y alayeto efectivamente han hecho un juego primoroso alayeto 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 pues ahí vemos esa slow motion maravillosa el majo suelta por la pista que es un peligro defiende en su servicio en este quinto juego del segundo set vamos al paso por banquillos con Nerone con Mappi y con Mappi por arriba o sea que Victoria se está metiendo mucho bien lo que quieras pero si vas vos con el globo por el ex y se va por el paralelo vos no le subas porque la mina cuando te tira esta la pica bien ¿entendés? entonces vos recibís la pelota acá abajo recibí vos vos subíle y vos cualquier cosa la manejás de atrás ¿te parece? che convencida porque nos van a volver a dar puntos nos dan puntos todos los santos juegos el tema es que nosotros nos agarramos el tema es que nosotros nos agarramos empezamos por ahí Mappi alguna que te guste que estés paradita cámbiale como le hiciste recién al paralelo a Victoria porque Victoria ya con la pelota acá abajo y se la saca de encima ¿viste? porque Alex raspa y raspa y raspa y nos pone a jugar alguna que tengas así pack llévala para el ritcon a Victoria ¿sobre la pelea? con la pelea con el smash con alguna que te sientas cómoda ¿sabés por qué? porque si se saca el globo ahí le entra la dejas que entre majo ¿entendés? entonces no recibís siempre vos el que obligás y te obligás es solo ajustar del gen y se lo cortamos otra vez eso nos vamos a ver que el majo va bien también de arriba ¿viste? y algún cambio que nos viene bien Gracias. Pero no parece que tenga una lesión, ¿no? Eso, simplemente están, yo creo que ajustando un poquito el vendaje otra vez para ti. Está un poquito más cómoda. Hablaba Nerone, ¿no? De lo que decía, oye, que nos dan puntos, que nos dan puntos. Y es verdad que ha sido la tónica hasta ahora, ¿no? Quitando el juego ese de reacción en el que han podido mejorar, sí es cierto que les dan puntos a las gemelas y que las gemelas deben agarrarse y jugar valiente. En definitiva, seguir la dinámica que están haciendo, ¿no? Que es lo que les ha llevado a ganar el primer set y desde mi punto de vista a estar dominando el partido. Porque para mí Alex y Victoria están jugando un poquito a rachas, ¿no? Hacen dos o tres acciones buenas, se rehacen, luego cometen tres errores. Y entonces están, para mí, unas están dominando y las otras están sobreviviendo. El marcador, yo creo que es más parejo de la sensación que hay de partido. A menos como yo lo veo. Pues, con esa lectura nos quedamos. No se ve yo quién la correja, sin duda. Ahí vemos a Majo no permitiendo que se produzca una desactivación. Y consciente de que hay médico en pista y que va a durar un poquito más este paso por banquillos. Se lo activa. Y lo propio Mappi. Y aprovechan para seguir. Intercambiando impresiones con Seba. Vamos a ver si está ya Victoria preparada. Que simplemente es un ajuste de vendaje, como tú decías, Jorge. No hay nada más. No lo parece, de luego. Bueno, Victoria tiene ese tobillo maltrecho. Ha salido una lesión larga y dura. Y conviene cuidarlo. Por eso, si ella siente que el vendaje no está donde tiene que estar, pues tiene que parar. Porque puede tener peligro. Se fue también una jugadora muy importante, ¿no? Que tú la has sufrido mucho en contra. Que fue Marta Marrero, que también tenía que trabajar y cuidar muchísimo los tobillos. Así es. Marta... Excelente jugadora. Con tobillos frágiles. Sí. Siempre muy cuidado, siempre con sus tobilleras. Pero vamos, que no le impedía tener un rendimiento magnífico. ¿Eh? Y darnos algún que otro repasito de vez en cuando. A poco tantos. Tantos y la vi gana muchas veces también. Sí, sí, sí. Una para Marrero excelente. Además de... Tenemos un recuerdo magnífico de ella y estamos esperando que vuelva. Marta es posible. Creo que va a ser mamá. Efectivamente. Enhorabuena, por cierto, ya que hablamos de eso y ya que hemos tenido un juego. Habrá que mandarle a Alberto y a Irene. A Cuco y a Irene una felicitación enorme porque han sido papás. Efectivamente. Que Cuco no se relaje mucho. Que tiene que volver a la academia rápido. Para quien no lo sepa, Cuco es entrenador también. Muy querido por la gente del pádel. Bueno, pues ha sido papá de Alejandro. Así que, enhorabuena, volvemos al partido. Tenemos otro Alejandro Ruiz ya. Sí, tenemos otro Alejandro Ruiz. Efectivamente. Bueno. Nada, 15. Para Colombón, Iglesias. Saca victoria. Lo hace sobre Majo. Tiene ese buen globo a Colombón que no se cansa de correr. Buenísimo ese globo. Tremendo. Tremendo así con la mano. Como lo hace de rápido. Va a bajar la bola. No. Se le enreda un poquito. Victoria le pega. Corre hacia adelante. Apig. El punto continúa. Temelas en la red. Ahí cazaron a Victoria. Que se quedó un poquito en tierra de nadie. Tanto en la altura como en la anchura. Ahí en mitad de todo. Ahí. El este es muy bueno. Pero claro, está muy lejos de la red. Tiene que ser definitivo. Si hay respuesta, lo tienes difícil. Pues es nada, 30. Cuidado. Buf. Entre los focos ha pasado esa bola. Pues entre los focos y luego entre suspiros. Y Mappi se ha enfadado. Le ha hecho el pingüino. Ahí lo tienes. El pingüino. Tenemos varios. El otro día estaba comentando con Irene. Hizo así un jugador con las dos manos arriba abajo. Y dijo, el inflador. Bueno, 15-30. Sigue siendo una situación, Jorge, delicada. Para Victoria y para Lix. Va a restar Majo. Por arriba, al centro. Por la victoria. Cambia el globo sobre a Lix. Tiene la baja por el centro. Cierra Majo. Esa bola se queda de que entra por poquito. El globo es bueno. El globo paralelo también es bueno. Buscando su momento. Intentando subir. Un trabajo ahora arriba, abajo de a Lix. Está salvando dos bolas difíciles en defensa. Ahora coge la posición. Tanto Alcántara la fuente... Tres globo muy altos. El tercero tocó en toda la estructura, ¿no? Que debe estar, no sé... Y hay altura. A 15 metros. Y hay altura. No sé si tanto, pero vamos. Catorce, trece, catorce seguro. Bueno, pues, Jorge, dos bolas de break. Sí, dos bolas de break. Situación comprometida otra vez. Gran resto al revés alto. Bien puesta ahí por a Lix. Venera la víbora. Mopi. Lo bloqueaba bien, y ahora... Recoge posición de nuevo. Buenísimo. Y buena recuperación también. Madre mía, que premio. Premio total para la victoria. ahora Mappi que pide dos a mí me pareció que no a mí tampoco me pareció buena de victoria bueno pues el juez árbitro que ataja y pide video review sí porque no tampoco tiene mucho sentido muy buena esta recupera ahí que la hunde vamos a verla justo ahí no la bueno se ve un poquito así a mí no me parece que dos veces ni que haya botado en el suelo después de la pared también te diré que vengo de Roma donde he tenido un 100% de fracasos de fracasos yo también una tónica general yo también bueno pues hay video review están las jugadoras esperando la decisión hombre algo de tensión porque claro el 30-40 en el caso de que Mappi tuviese razón es una bola muy importante claro a ver si desde aquí lo vemos un poco mejor aquí algo vamos a ver a mí me parece que la toca bien toca la pala en el suelo y a lo mejor eso hace que parezca que el toque es distinto pero ¿qué sabré yo? Miguel Matías mucho más saben los colegiados fue buena mira estamos empezando a cambiar nuestros pronósticos pues tú sabrás o no Jorge pero como no tienes que tomar la decisión por menos mal la repetición cuando el punto se reanuda cuidado eh que sigue siendo 30-40 que ese tiro de victoria es para perder la iniciativa claro claro lo tira y pierde la iniciativa lo tira y pierde la iniciativa sí porque no es muy apretado claro y mejor la maneja bien la tira para atrás la saca y al final pierde la iniciativa el punto pues Jorge pierde la iniciativa el punto y ahora han perdido su servicio estos 4-2 para las gemelas y servicio cuidado ojo 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 victoria y Alix tienen que volver a remar sí tienen que volver a remar las gemelas ya han aprendido la lección de que parece que lo tienen pero que si no se ponen no se lo van a llevar adelante y vamos a ver ahora cómo se comportan cada una de las parejas exigidas al máximo victoria y Alix pues al servicio Majo Sánchez a Layeto un segundo hasta Colombón al revés de Mapi bien Majo atento para cerrar sube Colombón muy bien defendiéndose como puede pero las gemelas ordenadas bien compenetradas atacando las bolas que tocan 15 nada está funcionando bien hoy esa víbora de Mapi 30 a 0 ahora Majo que vuelve a mover a Victoria que está en esa posición de ni para ti ni para mí bien ahora Majo además cerrando la red dejándole opción la obliga a bolear pero a bolear lejos entonces caso de que pase está bien colocada muy buena ahora la cazó porque ahora sí estaba subiendo bien el globo es un poco corto se ve obligada a Victoria a ir a cerrar delante por si le pega y Majo lo que hace es en lugar de pegarle jugar una hacia la verja y por el camino la pilla pues son tres bolas para el 5-2 para consolidar el break en este séptimo juego al globo Victoria entra pide otra vez a la espalda de Alix se le marcha se le marcha eso consolida el break en este séptimo juego es 5-2 para las gemelas el partido se pone muy de cara para las atómicas Jorge pues sí más o menos venía siendo la atómica no estaban dominando por eso te decía que parecía que estaban cerca pero la sensación es que estaban dominando bastante pues vamos a escuchar precisamente a más pía más joyas se van a ver entonces ahí la mina bloquea bien y sobre todo porque no podés ganarle ángulo para sacársela por la derecha escuchame no hablemos de lo que pasó vamos a hablar de lo que viene quiero que lo ganen al resto al resto o sea sientan que primero tienen la espalda cubierta porque tenemos el quiebre pero vamos a meternos la presión de ganarlo al resto para no salir a jugar tranquilas ¿entendés? para salir a jugar con intensidad con lo mismo que venimos haciendo con el globo a alguien que le subas vos que vos te quede nos dan dos puntos por juego dos puntos y los otros dos tenemos que ser encargados nosotros de ganarlo vamos quiero que quiebren que quiebren y si no llega a pasar concentrada en el saque Mami al quiebre otro quiebre y si no tensión en cada bola de saque Jorge juego ahora todos los que vienen ya para Victoria y para Alex son definitivos con esa presión tienen que jugar el resto del partido y además con unas gemelas que fíjate se anima a Majo a jugar esa pelota pelota cruzada sorprendiendo lo tienen complicado lo tienen complicado porque las gemelas saben lo que tienen que hacer están sueltas tienen el marcador a favor y lo han hecho muchas veces esto sí y además Victoria y Alex yo creo que tienen muchas dudas de cómo tienen que jugar y por dónde por dónde les hacen daño a las gemelas bueno pues nada 15 por si todo eso fuera poco Alex que la cambia no juega Mápid que va bien Alex la pide Victoria una buena bola ahí que cierra Majo 15 iguales dejándose el alma en cada bola se había quedado bastante bien con una buena víbora de Mappi sí la tira bien Mappi la presiona y le queda placer a Majo que yo creo que se ve un poquito sorprendida se le queda muy en el cuerpo y por eso se le queda en la cinta pues 15 iguales pues 15 iguales caminando ahora mucho Alex como casi todo el partido por otra parte buen globo de victoria la baja la baja Majo se ha ido buenísimo victoria que la salva con mucha fuerza pero Majo que castiga Majo está oliendo sangre está jugando muy bien este juego muy valiente como le pedía su entrenador muy bien la anterior por el centro que está todo el centro de la cancha descubierto Majo la pone despacio para qué para ganar la siguiente pues 15-30 cada vez más alarmas del lado de victoria y de Alex 30 iguales una bola que había salido con dificultad que le ha tocado para el lateral se le queda a Majo que con esa cara de desaprobación negocia con su hermana el siguiente punto son 30 iguales bueno ahora victoria buscando la malla 40-30 bien salvan una situación muy complicada victoria Alex bueno bola para el 3-5 a ver si lo consiguen muy bien muy bien victoria ahora que es de las primeras que juega por el centro rápido muy afuera por favor por change bueno pues es 5-3 para las gemelas que sirven vamos a ver si no lo impiden victoria y Alex para llevarse este partido y con bola nueva pues vamos a ver a quien le favorece habitualmente al sacador al que sirve claro que lleva la iniciativa y va a estar en la red pero bueno eso dice la teoría luego vaya usted a saber pues ahí veíamos a Majo con las bolas nuevas con las bolas nuevas con las bolas nuevas y salva dos bolas muy bien victoria Ahora se engaña, pero Llega, llega, llega Sí, sensacional Alex Vuelve a llegar Alex La toca mal, bien las gemelas Bien las cuatro, la verdad, en este punto 15-0 Sí, desde luego, otra cosa, pero compromiso El que tiene Alex Como lo pelea Sí, las corre todas, les hace jugar Una pelota más Y solo lo gana porque las gemelas Están en modo ya destrucción Destrucción masiva Sí, sí Están más atómicas ahora ya que nunca Pues 15-0 El globo es bueno Baja Se le marcha Y vemos a Mappi Ese gesto de rabia con la pala La verdad que por muy poquito no entró Sí, sí, la tenía La había tirado bien Estaba cerca Victoria, pero no hubiera podido controlar esa pelota Porque venía con mucho peso La tapa bien, está eso No lo hubiera podido controlar Pues es 15 iguales Sirve Mappi Por abajo Alex Por arriba Victoria De contra Mappi acelera bien En el bloqueo Alex Colombón La bola que busca la malla La de Franca la bola Bajo que cierra Como durante todo el partido Esa malla Bajo acelera Salva bien Victoria La buscó de ida De vuelta por arriba Ella misma se ríe Y abanicó la bola No sabía por dónde dar Antes, después Entre medias Que bonita esa volea Repetición Ahí lo vemos De arriba a atrás Con la mano izquierda Que fuera Bueno 30-15 Las gemelas Cada vez Más cerca de su objetivo Es ese depredador Jorge Que se va acercando Y en algún momento Da el bocao final Esta es la sensación Que da hoy 30-15 Baja Mappi Ahora sí Esta no se le fue a la red No pudo controlar Era por el centro Esta Estaba clara Que iba por el centro Después de la otra Que quedó en la cinta Esta tenía que ser Por el centro Con más margen Y así lo ha hecho Y lo ha conseguido Y coloca él 40-15 Dos bolas de juego Dos bolas de sed Dos bolas de partido Para las gemelas Para pasar a octavos A la primera Amajo Con valentía Las gemelas Sánchez Alayeto Que ganan 7-5-6-3 A Victoria Y Alex Colombón Tras un partido Con alternativas En el que Las gemelas Han impuesto Su juego Con más dificultades Pero haciéndolo En el primero Y algo más cómodas En el segundo Sí, yo creo que Han sido dominadoras Durante todo el partido Más allá de que El resultado haya sido Por la pelea Por la lucha Por la implicación Que tienen Tanto Victoria Como Alex Porque se dejan el alma Eso las ha mantenido Durante el primer set Pero yo creo que La dinámica La tendencia Era de dominio De la salud En el segundo set Ha sido aún más patente Tan solo una reacción Cuando Iván Breck abajo De Victoria Y de Alice Las ha hecho mantenerse Un poco en el partido Pero yo creo que Estaban claramente Dominando todas las facetas De juego El ataque El contraataque La defensa Y mi sensación Es que Alice Y Victoria Han estado achicando agua Gran parte del partido Bueno pues Las gemelas Que Tras ese paso Trabajadísimo Por Roma Vuelven A Madrid Con ese vendaje Que vemos de Majo Pero consiguen ganar Su primer partido De dieciséis avos Ya están en octavo Las gemelas Salayeto Y las vemos Firmando Polas A los jóvenes Aficionados Pues tendrán un día De descanso No jugarán mañana Si no me equivoco Las gemelas Que les irá bien Después de La paliza Que llevan Tanto en Roma Como aquí Por ese calor brutal De Roma Te voy a contar Una anécdota A ver si pasa o no Hablando con Bárbara Antes Me dice Jorge no sé Si voy a Distinguir a las gemelas Porque claro Los que yo que estoy Me acostumbrado Los tengo perfectamente Pero el que está menos Y no te preocupes Que Mappi se te va a colocar A la derecha Y Majo Vamos a ver Pues ahí lo tienes Perfecto Así que Mejor No se puede poner Mientras estamos viendo Aquí Las estadísticas Damos paso A nuestra querida Bárbara Vita Antonio Ahora sí Ya estoy con las gemelas Sánchez Alayeto Buenas tardes Madrid Buenas tardes a todos Y bienvenidos A este P1 De Madrid Otra vez En un estadio maravilloso En este caso En el Madrid Arena Felicitaciones chicas Mappi y Majo Por este partido Lógicamente Que vamos a hablar Un poquito de ello Majo Comienzo contigo Ustedes pudieron hacer Sus juegos Se las vio bastante Cómodas en la pista A pesar de que Claramente Del otro lado Había una pareja Muy difícil Que juega muy bien Como Alex Colombón Y Vicky Iglesias Pero quiero saber Por dónde pasó el partido Qué hablaban con Sebastián En el banquillo Y si estás conforme Con el resultado ¿Cómo estás? Bienvenida a la siguiente ronda Bueno Muchas gracias Lo primero de todo Gracias a todos Por haber venido Es un placer Jugar aquí en Madrid Es nuestra segunda casa Así que bueno Muchas gracias Y bueno Respecto a tu pregunta Respecto al partido Es verdad que Hemos salido muy concentradas Teníamos muy claras Las cosas que teníamos que hacer Recientemente Hemos jugado con ellas En Roma Fue un partido durísimo Y sabíamos Que ellas no nos iban a regalar Ni un solo punto Así que bueno Solamente Nos hemos concentrado En aprovechar nuestros puntos fuertes Tratar de hacernos sólidas En la pista Fallar lo menos posible Y tratar de hacer Nuestro juego agresivo Que al final Es lo que nos gusta Ok Ok She's so glad And delighted to be here To play in Madrid In this amazing stadium And of course She knew That it will be A very difficult match Because the opponents Are really good And they play very well Mapi También quiero saber ¿Cuáles son estas primeras sensaciones Para vos? ¿Qué objetivos se plantearon Para este torneo? Y si estás disfrutando Este Piuan de Madrid ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Bueno La verdad que es que Después de jugar en Roma Ante unas condiciones muy difíciles Esto es la gloria Jugar aquí En este escenario Y bueno En cuanto a objetivos Solo venimos a disfrutar Venimos con confianza Después de hacer Un buen torneo en Roma Así que queremos Seguir disfrutando En pista Y tratar de hacer Nuestro juego They had a really Very good tournament In Roma And after the conditions With the weather And the really hot conditions She's so happy To be here And to play In this stadium Gracias chicas Nos vemos en la siguiente ronda Y a ustedes Los invitamos Claramente a que se queden Porque todavía hay más acción Aquí en esta pista central Del Madrid Arena Bueno pues sensacional Gracias Bárbara Jorge tenía razón Se le ha colocado Una a la izquierda A la derecha Como tú decías Vamos Si te parece A despedirnos Porque tenemos apenas Cinco o seis segunditos Pero volvemos ¿Volvemos ya? Vale, vale No se vayan No se vayan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes Miguel. Vamos a ver hasta cuartos de final. Hueso duro de roer. Y aquí, sinceramente, tal y como están las cosas. Después de lo que hemos visto, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues efectivamente puede pasar cualquier cosa, ya lo venimos viendo, ya lo venimos diciendo, contando, disfrutando desde ayer una bola más lenta, un poquito más lenta, ya que los jugadores pudieron escoger esa Barleon Summer. Es decir, una bola preparada para no ser tan 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 viva, obviamente cumple con todos los requisitos mínimos, maneja en los porcentajes obligados, pero no es la más rápida y eso hace que la definición no sea la tónica predominante. Dicho lo cual, dicho lo cual, antes hacíamos mención a Chamero, hoy por ejemplo tenemos a dos jugadores con una capacidad de definición impresionante, dos de los mejores del mundo en esa faceta. Y en concreto, además, a un galán capaz de añadirle una fuerza tremenda al golpeo con el antebrazo, con la cuerda que tiene el antebrazo, la muñeca, Lebron, que tiene capacidad para darle los dos. Bueno, tiene capacidad para darle ese kick, ¿no? Esa bola que suba. Vamos a ver cómo se adaptan y vamos a ver también cómo pueden gestionar esta circunstancia estos dos jugadores, quizá un poquito menos conocidos, que Lebron Galán, pero como tú decías, muy interesantes. Sí, Javi Martínez es un jugador, los dos, son jugadores muy físicos, muy robustos, con una buena capacidad defensiva, no exenta definición, pero yo creo que su virtud es esa, ¿no? El trabajar mucho. Jorge tiene un revesado de manos muy bueno, que lo vamos a ver cómo se monta encima de la pelota, cómo genera espacios. Es un jugador que no tiene una gran definición arriba, pero tiene un gran manejo de la pelota, ¿no? Le tira bien la bandeja, le tira bien la vibra, le tira los ángulos, luego cambia los ritmos muy bien. O sea, que es una pareja, de verdad que va a ser una pareja sólida. Y ante eso Galán y Lebron tienen que estar muy concentrados y no despistarse mucho, porque estos jugadores, si tienen algo, es que le van a luchar todas las voces. Bueno, pues ahí están calentando los cuatro protagonistas y están entrando en calor, en sensaciones, con esta pista central, si no me equivoco, que creo que no, ninguno de las dos parejas ha jugado en central todavía, así que ambas van a probar por primera vez el estado, la velocidad, las sensaciones, ¿no? La pista, que es tan importante, de buscar las sensaciones, porque cada pista, aunque más o menos se comportan parecidas, no todas son iguales. Y luego está el público, ¿no? Y, por cierto, vemos mucho público hoy aquí en el Madrid Arenaya. Sí, ya es el primer día de competición y ya tenemos bastante gente en la central. Está muy bien. Sí, es lo que tú dices. Cada pista es distinta, dentro de que son muy similares, ¿no? Tres minutos. Pero, bueno, puede variar un poquito la pista. Y luego hay otra cosa que también la pista va evolucionando en función de la semana. No es lo mismo la pista el primer día que el último. Es un partido de segunda ronda que se va a jugar entre los siguientes jugadores. Pero eso pasa, no sé cómo decirte, pasa en Wimbledon. A la derecha de la silla, no estando a la derecha, Javier Martínez. Y lo hemos visto hace poco, pues esa victoria de Alcalá, brutal. Las pistas se van pisando, se van asentando. Y, restando al revés, Jorge Ruiz. Depende también si hay más que va en el pabellón o menos. A la izquierda de la silla, restando a la derecha, Juan Lebrón. Estamos hablando de niveles en los que el detalle es muy importante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar el partido. Y, restando al revés, Alejandro Galán. Pues ahí vemos al juez árbitro, juez de silla, presentando a los protagonistas. Este partido se disputará el mejor de tres sets con Ty Brinks en todos ellos. La pareja Martina Ruiz ha ganado el sorteo y ha escogido un restar. Cuando salió la fecha de Madrid en julio, y luego, la verdad es que el año pasado recuerdas ese ritmo impresionante, lleno, desde secifinales y cuartos. Y es verdad que ahora, para esta fase, que estamos en la primera fase del cuadro, mucha gente, y es que al final, es verdad que en Madrid, pues oye, mucha gente está teletrabajando, que está en jornadas acabando las tres y empezando más pronto, de verano. Y es la verdad. El año pasado y esto es una fecha sensacional. Tenemos a Kobuchi. Y es que sabes qué pasa, Miguel, que es que los padeleros no entendemos de fechas. No hay fecha en el calendario. Hay padel. Hay padel un día o hay padel otro. Y si puede ser que haya padel todo, no es. Todo. Pues todo. Yo reconozco que a mí me sorprendió el año pasado muy positivamente la respuesta del público madrileño, y ahora me siento que si me aturas mal, me encanta que tengamos un juguante. La afición de Madrid es una afición primero que es muy fiel, es una afición además muy entendida. Mucho tiempo. Porque lleva mucho tiempo viendo padel, padel de muchísimo nivel, y es una afición que siempre responde. Yo estoy convencido, soy optimista, naturaleza, que vamos a tener el lleno para eso. Pues tiene toda la pinta de jugar por estos dieciséisavos. Y de verdad, que todo el mundo quiere ver la mejor versión de Lebrón y Galán. Todos queremos verla. Lleva, no solamente la lesión, lleva estado todo el año. Tiene un problemilla, otro, una temporada larguísima del año pasado. Donde lo decíamos el otro día, ¿no? Que habían ganado el 87% de los partidos que habían jugado el año pasado, jugando por encima de 20 torneos. ¡Tiempo! El partido comenzará en dos minutos. Recordemos que Madrid es la segunda prueba en la que he podido disfrutar en el partido anterior. Están las chicas ya incorporadas. Están en Roma, que es mayor. Están en Madrid, que he podido ver. La victoria de Álex Colombón. Si te parece, Jorge, voy a hacer un repaso rapidísimo por las pruebas que nos quedan. Me parece muy bien. Madrid, que terminará el 23 de julio. Buscará campeón y campeonas ahí en la pista central. Nos iremos que el 31 de julio a 6 de agosto salzamos de continente. Mendoza, argentino. Mendoza, que ha hecho una plaza excelente es Vinos. ¿De Vinos? El público que lo han pasado, pero el 2300 de julio. Matió rey. La afección tremenda. Hablo de la afición madrileña, pero la afición de Mendoza, que no se llama Mendoza, no se llama Mendoza, pero no se llama Mendoza, pero no se llama Mendoza. No lo sé. No lo sé. Me voy a meter la pata, pues me la van a perder a todos los meses. Yo digo, meto ceña, y así, si está mal, estamos mal los dos. Claro. Pero el caso es que la afición, tal y como fuera, es una afición magnífica. Pues sí. Saltamos después del 6 de agosto, tras pasar por Mendoza, a París, del 4 al 10 de septiembre. Después de París, la ciudad de la Magunta. Las luces. París, uno no se lo puede perder. Un saludo a todos los mendocinos. Y que estamos deseando ir y compartir con ellos el padre. Padre y el vino. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una buena conversación. De todo mal. Te decía que de París saltaremos al Cairo del 30 de octubre al 5 de noviembre. De ahí a Monterrey, México, el 20 de noviembre al 3 de diciembre. Y acabamos en Milán, en la ciudad de la moda del 4 al 10 de diciembre. Todo eso es lo que nos espera. Pero nos centramos porque Madrid ya busca campeón. Pasamos de la ciudad del amor, a la ciudad del vino, a la ciudad de la moda. Mira, te digo, pasamos de la capital del padre a la ciudad del vino, a la ciudad del amor, a las luces. Y luego a Cairo, en las pirámides. Y ahí nos vamos a Guates. Con todo eso que monta Jorge Mañé. Esa entrega total que tiene siendo la federación mágica, que nos activen siempre. Es imposible que los planes mejor y que nos tengamos más cariño. Y de ahí a la ciudad. Bueno, estamos en toda la ciudad, casi por ahí. ¿Y mi tiempo? Con ganas de estar en más. Pues sí. Con pinta de que así será. Pero, como digo, eso será después. Lo que nos ataña ahora es lo que va a ocurrir en esta pista central. Todo el mundo con muchas ganas de ver a los número uno. No solamente Ragnar. Va a comenzar el partido. Primer sense. Cuatro si hablamos del Ebron. A servicio, Alejandro Galán. ¿Preparados? Está preparado Jorge. Servirá Alejandro Galán. Juegue. Arrestando Javi Martínez. Pante. 15, 0. 15, nada. 우리가. la que se le queda a Javi y es quince nada por el centro muchísimo la espalda del Ebron cambian posiciones Juanito que la pide vuelven a cambiar las posiciones primero una en el paralelo con Jorge la otra con Javi de contra Galán dentro ya camina Galán hacia adelante bueno pues es una declaración de intenciones de Javi y de Jorge que les van a hacer trabajar todos los puntos y que van a tener que sacar su mejor versión para obligar a esta pareja por favor no usen el flash durante el juego muchas gracias bueno treinta a quince me ha dicho yo cuarenta nada perdón por el error 40-15 Uy se había cruzado Galán Mira, qué maravilla lo que ha hecho Lebron. Bien ahora Jorge. Cazó Javi Martínez a Galán. Y como buen depredador se cruzaba. 40-30. 40-30. Resta Jorge. Galán camina hacia la red ya. Se le escapa Javi. Luego 1-0 para Lebron Galán. Vamos a ver. Ahora cómo gestionan su servicio Javi Martínez y Jorge Ruiz. Toman su tiempo. Ha ido Lebron también además. Aprovechando el paso por Banquillo. Recordemos que es 1-0. La servicio del señor Martínez. Casi no lo ha hecho ninguno, pero Juan sí. Por arriba sobre Jorge. Jorge. Alán fijando mucho su posición. Sí, acortando tiempos, ¿no? Ambos. Enseguida que la bola vuela un poco, ambos entran a bolear. Aunque no es una bolea definitiva, es una bolea que resta tiempo de respuesta del rival. Y eso siempre genera una dificultad mayor. Pues nada, 30. Cuidado. A Galán. A Galán que jugó... Perdón. Lebron, que había escogido bien un cuarto de abajo para intentar meterse. Sí, se queda un poco más retrasado. Va jugando bolas que le va quitando velocidad. Y en lo que hace él, con esa velocidad menor, lo que hace es caminar hacia la red para ganar la posición. Muy bien, ahora. Bien. Peligando mucho. Agresivo. Javi, en la red. 30 iguales. Los tíos. Llevan, una situación complicada. O sea, Galán y a Lebron a hablar mucho. Globo, Galán. Entra por un milímetro ese globo. Sobre Javi ahora. Pide Lebron. Otro globo. Milímetro. Vaya dos globos que han metido Lebron y Galán. 30, 40. Y es bola de break. 30, 40. Y es que siempre hablamos de la definición, ¿no? De Galán a Lebron. De la capacidad de desborde. Pero esa capacidad de desborde no viene si no tiro buenos globos, ¿no? O sea, lo importante de una pareja, casi siempre, es que el globo sea muy bueno. Pues en este caso lo fue. Mira, Galán. Va a intentar sacarla, recuperarla por la puerta. Pero lo hizo por arriba. Exigidos ahora, atacando a los número uno. Y se apuró ahí. Intentó buscar alguna solución de emergencia. Esa bola se va a primer break del partido. Dos juegos a cero. Two games to love. Servicio, Juan Lebron. Sí, intenta ahí Javi cambiar y fijar a Lebron porque sabe que se va a dar el paso al centro y por eso al final se le va esa bola. Otro servicio. Pues va a servir, perdón, Juan Lebron. Bueno, el globo de Javi. Buenísima. Muy, muy buena. 0-15. Law 15. Aquí vemos a cámara lenta. Preciosa la imagen. Hace el esfuerzo de Juan para intentar defender. Nada, 15. Bueno, pues una bola con bastante efecto, pero que se había quedado corta. Sí, no la aprovecha Javi ahí y no van a tener demasiadas oportunidades, no les van a dar muchas. Así que tienen que estar muy atentos y la forma de competir este partido es, como están haciendo, sólidos, pero luego aprovechando las oportunidades. Jorge continúa. Salva Javi. Es buena, le permite subir. Luego también. Jorge atrás. Viene para ni más. Salva Javi. Salva Javi. Y sí, in extremis. Y Galán, que no quiere problemas ni complicaciones. La saca por cuatro. Buen trabajo de Lebron. Buen trabajo de Galán ahora. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. Sí, un poquito más errático, ¿no? Javi, no. Jorge, ahí está detrás. Bien, Javi. ¡Ah! Y adelante, salvo como pudo Javi. Ahora juega por arriba. Lebron le pide más. Saca esa filigrana de recurso. ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh! Sí, sí. ¡Javi! 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 De momento, jugando bien y tranquilos los número uno. Sí, jugando bien, sin precipitarse, armando bien el punto. Vamos a ver qué se manejan, ¿no?, de los banquillos. Pues vamos a escuchar ahí a Mariano Amat con Lebron, Juan Lebron y Alejandro Galán. ¿De fondo? De fondo. Tienes que quedarme aquí, cabrón. No te cruces porque tienes fuerza, la tira paralelo y la tira bien. Ya, pero venía de una mía que se la alejo. Hostia, se me tiende, me gustó bien. Tengo muy bien ahí. Yo me tengo que quedar, tienes toda razón. Claro, porque aparte no le dan mucha salida. Ahí no está teniendo los tiros de calidad ahora. Por el revés, por delante, también ha fallado, intenta bajar, pero no está saliendo. Sí. Y después, si no, tenemos la salida por la derecha de Sporting también, que va bien. Sabemos que la pelota es fácil, que le quede a ellos. Normalmente, 80% de la pelota van a venir para arriba, ¿sabes? Y estamos acomodándonos muy bien con la víbora. Si vamos ahí, que estamos apretando muy bien, pero es de arriba, ¿eh? Vamos a leer. Vamos a leer. Bueno, pues ahí veíamos los dos banquillos, el de Javi y Marquitos, y luego el de Juan Lebrón y Alejandro Valencia. Jorge Ruiz. Sí, reforzándose un poco lo que están haciendo. Decía Juan, que estaban trabajando en la prueba arriba, que les iban a ver, que tenían bastantes globos. Y que lo estaban resolviendo muy bien, y luego ajustando algún tipo de jugadas que identificaba a Mariano, que se producían de forma reiterada, ¿no? Que probablemente, son pocos juegos, pero que como Mariano se habrá estudiado el partido de P a P, seguro, como siempre, pues él en su cabeza ya las tiene. Ya las tiene. Y cuando la ve una vez, dice que eso es reiterado. Pero bueno, eso es porque se ha preparado mucho el partido. Un saludo desde aquí al bueno de Mariano. Está jugando todas chiquitas de volcada, la bola con mucho efecto. 15 iguales. No sé si se ha torcido un poquito el pie. Sí, se le dio un poquito el tobillo, sí, en esa bola. Le pregunta Juan, hace ese gesto, Jorge. Bien, ahora el ataque de Javi y Jorge, pidiéndoles mucho en defensa. Intentando que no se vengan, pero ya están aquí. Esa bola es buena. Rápido, Juan. Que acelera y sorprende ahí a sus rivales. Es 15-30. Muy bien por el centro, están ambos en las esquinas y esa pelota que entra por la mitad, no por la mitad, sino por la mitad del cuadro del jugador de revés, sale el rebote pues bien por el centro y es muy fácil de recuperar. Sorprende, es una pelota que sorprende. Pues 15-30, cuidado, ¿eh? Un segundo break sería casi definitivo para este primer set. Está rápido. Se le marcha Javi. A mí no acaba de encontrar el ritmo adecuado, ¿no? Yo creo que está un poco condicionado por el globo que tiene que jugar sobre Juan, ¿no? Y creo que lo quiere forzar y por eso está cometiendo más errores de los que debería. Pues cuidado, Jorge, porque son dos bolas de break. Estoy seguro que los uno van a ir con todo. Mira, esa primera se le marcha ahí, escuchábamos a Juan. 30-40. Sí, porque no se coloca bien, se queda en la línea de la bola y esa le impide jugar la pelota con control, se le queda muy encima. Pues tienen que esquivar otra. Pues va a ser que sí. Fueron de Guales. Guales. Pues buen saque y buena definición por parte de Jorge. Me doy el resto. Aplausos. Será Yus. Sigue sacando en este último saque del primer ciclo de los cuatro, Jorge Ruiz. Lebrón y Galán intentando coger las posiciones de red todo el rato. Sale por arriba Jorge. Lebrón que lo encuentra al centro otra vez. Ahora castiga muy rápido, con mucha calidad. Este es el Lebrón que queremos ver todos. Sí, bien Juan que juega va encontrando el centro de la cancha, la derecha de Jorge que no es tan buena como el revés porque él tiene un guante en el revés. Le busca un poco más por ahí. Pero el inicio de la jugada viene ya desde el resto. El resto es un resto alto sobre el revés alto de Jorge que ya le impide dominar el punto. Y a partir de ahí les van quitando la iniciativa hasta que cogen su posición de ataque y ahí ya son letales. Pues cuidado que es otra bola de break, la cuarta, perdón, la tercera. Uy, le quedó esa bola a Ale Galán que había corrido bien, que había buscado la recuperación. Pero es que encima nos regaló esta delicadeza. ¡Qué maravilla! 4-0 Jorge, se van poniendo las cosas muy cuesta arriba en este primer set para Javi y Jorge. Sí, muy cuesta arriba por el marcador, por cómo están jugando Galán y Lebrón, pero sobre todo por cómo están jugando Jorge y Javi, ¿no? No están encontrando el ritmo en el que ellos son buenos, donde hay intercambios, donde pueden tirar buenos globos, donde juegan al contragolpe. Eso no aparece. Y si no aparece eso y tienes enfrente a los número uno, pues se te complica mucho, claro. Bueno, pues mira, 15-0, siguen al ataque. 30-0. Cogiendo. Todo el rato las posiciones de delante. 30-0 y ahora Galán con ese clásico manotazo suyo tremendo. 40-0. Muchísima fuerza, 40-0. Cogiendo. Tres bolas para el 5-0. El partido que transcurre rápido. Esa bola se va y es 5-0, Jorge, cuando llegamos hemos pasado el primer cuarto de hora de partido. Pues sí, un claro dominador del partido hasta ahora, que es Galán y Lebrón. Y vamos a ver si Jorge y Javi, Javi y Jorge consiguen encontrar la fórmula para darle la vuelta a esto. Pues mira, con ellos en el banquillo nos sentamos, como siempre, en Premier Paddle, sin permiso. Tira el globo normal, un poco te castiga mucho. Entonces, cuando mueven por arriba, juegan el globo, juegan el globo, sin presión. Cuando haya más o menos la mitad, no le van a pegar. Pueden iniciar la jugada tranquilo. Vale, venga. ¿Vamos más? No, no, no. Vale, vale. Venga, seguimos con el resto. Venga, vamos. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí, Jorge. Sí, calma en el banquillo de Mariana Mat. Y cuando hay calma... Luego hay tormenta. Efectivamente. Es la pista, ¿no? Es la calma que precede a la tempestad. Entonces... Si hay calma ahí, es que las cosas van bien. Es que las cosas van bien, es peligro. En definitiva, ahí está Galán imponiéndose otra vez. No encuentran huecos, Jorge y Javi. No están encontrando huecos para hacerles daño porque Galán y Lebrón están muy sólidos en todos los aspectos de juego, en el ataque, en defensa. No están exigidos. Están jugando, pues muy bien. Lo que toca. Están tirando bien el globo, están atacando bien. Así que vamos a ver. Y encima pasan estas cosas y pues... Bueno, es que siempre se dice que a perro flaco basta que estén incómodos mal para que esa bola te toque la red. En fin, nada, 30, Jorge. Y tres bolas de set. Sí, muy rápido además, ¿no? Una recuperación en la pegada, un bloqueo, este por anticipación complicado, 0-40, tres bolas de set. Vamos a ver, Javi. Red, un servicio. Red, volverá a sacar con primer servicio. Hace otra vez al centro. Ahora sí. Ahora sí, Javi apretando. Sí, Javi apretó, buscó esa, buscó un desequilibrio, buscó riesgo y encontró premio. Pues salva la primera, pero recordemos, tienen dos bolas de set todavía, Alan y Lebron. Por arriba ahora, Juan. Vuelve a jugar por arriba. Se mete muy bien, Juan Lebron. ¡Vale, vale, vale! Echando un poquito para atrás a Javi, aprovecha en esa vuelta Juan Lebron para sorprender en el paralelo. Eso es, 6-0 en apenas 20 minutos. Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Hay una pareja que domina en todos los aspectos del juego y hay algunos problemas de Javi y de Jorge para mantener el ritmo que ellos necesitarían, para darle la vuelta a esto, ¿no? Bueno, pues mientras vemos esos highlights o esas jugadas y detalles que nos acercan, por cierto, los chicos de Media Luso y Media Pro, vamos a tomarnos un respiring. Mientras hacen los jugadores acopio de ideas o cambios, lo que sea, y volvemos ya en un minuto. Venga, en seguida estamos. No se vayan hasta ahora. Sí, yo por ejemplo tiro un buen globo y sé que el tipo está muy forzado, tengo que ir, ¿sabes? ¿Vale? Si estás ganando bien al... Juan. ¿Vale? ... pero si estás ganando bien al... ... pero si estás ganando bien al... ... además a ser un poquito más valiente en algunas cosas todavía. ¿Pasa, eh? ¡Ey! Vamos. Por abajo, si fallamos por la meta en lo que no puede ser, yo tengo dos aquí y tiro uno de fuera. Vamos a un poco por un poquito y que sea que... ... si nos la tocan, la vuelvan... ¡Tiempo! Segundo set. Bueno, Jorge, se reinicia esta segunda parte del partido, este segundo set. Volts, segundo servicio. Al servicio, Juan Lebrón, ahora con segundo. Javi. Javi. Ando ahora un poquito más, Jorge, pero Lebrón castigando una... 15-0. Y otra vez el paralelo, el cruzado, muy activo, Juan. Sí, muy sólido, muy bien colocado en la red, todo el rato desequilibrando a sus rivales. Pide perdón por algo que es dificilísimo, que es bloquear esa bola a toda esa velocidad. Pero es lo normal. Who's in with? Español Brown sigue, insiste por el lado de Jorge... Ahora sí, pudo Jorge... voy a la bola que ha sacado javi porque era buenísima esa de galán aunque sigue a lo suyo punto más largo del partido y más bonito que cae del lado de jorge y javi muy buen punto de los cuatro pues si esta es la versión que conocemos de jorge y esto les dibuja un poquito más yo creo que el primer se han estado un poquito desdibujados lo que pasa que hay que mantener esta capacidad y este ritmo durante mucho tiempo pues 15 30 el cuidado mira 15 42 bolas de brek 15 40 vamos a ver cómo gestionan lebrón y galán y se le marcha pues mira se produce el break primer juego que cae así se lo reconoce el público que aplaude a javi y a jorge que sabe que necesitan ánimo y qué mejor forma que hacerlo con un break si lo han hecho muy bien han cargado bastante el juego sobre lebrón han jugado buenos globos y luego buenos contragolpes han estado muy sólidos que es lo que necesitan para para plantar cara al partido y han conseguido su objetivo 1-0 tienen su saque vamos a ver si es un cambio de tendencia pues vamos a verlo ya por qué no hay parón y va a servir javi martínez lebrón por arriba sobre el paralelo ah uff casi llega es reventado la bola galán pero le pega con todo fíjate pero javi está a punto de llegar pero a punto bueno pues nada 15 muy bien ahora muy bien ahora lebrón cerrando la red dando ese pasito que tanto le pide su compañero ciérrame la red lebrón le dice galán y lebrón que es obediente a veces hablame del mar marinero pues lo hace buen punto se le fue se le fue pero lo había hecho perfecto bien bien jorge también apretando ahí porque sabe que galán está pegado a la red y no le queda otra que pegarle duro bueno sigue siendo 15 30 y estar agarrarse ahora aquí para evitar que galán lebrón había bloqueado pero no era suficiente 30 iguales segundo resto de galán de derecha corto y segundo punto que que suman jorge y javi muy bueno gran paralelo está es una tortura para jorge hoy ese paralelo está entrando con muchísimas bolas desde muchísimos ángulos con muchísimos tiros tiros y eso que está fijo ahí cuidado porque es bola de break jorge qué buena bola de javi qué bien se incorporó no era nada fácil iguales iguales sí porque si le hubiera volado un poquito más lebrón venía en carrera ya la pone perfecta abajo donde ya lebrón sólo puede ponerla he hecho para atrás ahora sí entra esa bolea de galán por el paralelo esa era la bolea el revés a dos manos decía jorge precioso muy bien lebrón ahora bien lebrón activo que gana ese punto hubo una pequeña duda en el centro a ver quién recogía la bola anterior y esa pequeña duda ha sido justo lo suficiente para que el globo no haya sido bueno del todo y ahí lebrón ha castigado pues es de nuevo ventaja al resto ventaja para hacer para devolverles el break waltz segundo servicio pareció fuera sí a a por el centro las dos pero una cada uno insiste por ahí camina ya están los dos delante se hacen grandes alguien lo quiere echar para atrás al lebrón no se deja esa bola se va a quedar con el amago galán que busca el cuerpo de javi devuelven el break los número uno segundo set uno iguales la repetición si bien muy bien galán en la definición a veces no hay falta de reventar siempre la pelota no hay que ponerla en lugar preciso y con la velocidad justa y eso fue lo que hizo galán pues un iguales el propio galán es quien sirve sobre jorge uff uff vaya bola que saca lebrón viene vale lebrón menos el globo altísimo para evitar a galán otra vez por el hombro izquierdo de lebrón que la acelera recupera fenomenal javi jorge rápido y ahora castiga en el por cuatro buen punto de los cuatro pero muy bien jorge ruiz sí sí fantástico todo el punto todo lo que ha hecho como ha jugado los huecos hasta que al final con esta define una manera inapelable bueno pues nada 15 y ahora que sirve le castiga le cuesta un poquito era juan sale muy bien javi y al revés lebrón 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 a la malla otra buscaba cierra el hueco rapidísimo javi y uy en la mano le ha quedado sí maravilla de galán para reiniciar y limpiar un poquito el punto es una contra nos sale por tres va a castigar galán que tiene muchísima fuerza en el revés y si le queda una bola por ahí va a ser o punto o casi casi y esta que recupera aquí es bueno y esta ya es a placer porque el remate que intenta yo creo que iguales es javi es un remate muy complicado y en esta pista aún más 15 iguales 15 iguales 15 iguales 15 iguales 15 iguales 15 iguales que bien jorge madre mía lo que estás salvando javi y espérate porque esto no ha acabado qué locura de punto jorge lo pide juan ahí quieren los dos eh sí y no le quema nadie la bola otra vez la contra la pone con calma va a llegar Ale cuatro veces madre mía que punto bueno muy bueno reinicia un poco todo la bola de juan es buenísima el punto es extraordinario es puro padel este punto es premier maravilloso que esfuerzo de los cuatro que calidad para resolver tantas y tantas situaciones que se han dado que maravilla jorge pues punto maravilloso porque es que hemos visto de toda esa recuperación por la puerta como galán la saca otra vez como recuperan bolas que les ha pasado hasta la última finalización de galán que es una bajada por el ángulo forzando el error maravilloso los cuatro maravilloso jorge javi álex y juan pues 30 15 para lebrón galán ahora ya sí ahora ya javi jorge están en la versión que esperábamos y la verdad que lo agradecemos como público sí sí porque es una pareja que trabaja mucho y que lo hace muy bien el primer set te pueden ganar igual no pero no estaban dando el nivel no estaban dando el nivel el que vemos ahora la capacidad que tiene no primer set no pasó pues 30 iguales también es cierto que los jugadores quieren lo contrario que el espectador quieren ganar cuanto antes y más rápido y más fácil mejor sí sí son intereses contrapuestos totalmente esa bola yo creo que se fue ¿no? sí 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 se ha ido 30 40 es bola de break sí dos errores no forzados de de lebrón una bolilla de derecha que no tenía demasiado dificultad una ahora una bandeja que tampoco entrañaba algo especial pero para que veas que también fallan dentro juan sí ahí le muera mucho a javi esa pelota hace bien la jugada genera el espacio por el paralelo pero esa bolilla de revés se le va altísima y a eso ahí sí que lebrón no va a fallar pues yus de nuevo sale por arriba sube el centro la pide galán pero la da lebrón se la pide buah en el último instante por tres muy madre mía la que ha sacado galán que habilidad tiene alejandro para eso sí la otra no otra ya no una ya era casi imposible la segunda no javi martínez y jorge ruiz que vuelven a ponerse en ventaja que vuelven a pelearle el saque otra vez a alejandro y a juan lebrón cuidado que es otra bola de break y se da con segundo arriba muy bien javi muy bien javi yendo por el punto dividiendo encontrando ángulos valientes javi martínez y jorge ruiz que vuelven a romper el servicio en este segundo de jorge nadie ha ganado cambio de bolas pues de momento no de momento no y de momento van liderando jorge y javi vamos a ver qué se comenta los banquillos pues sin pedir permiso como siempre nos sentamos al lado de los protagonistas javi y jamás vamos vamos a ratear ahora como sea a clavar bien el globo ahora sacamos a lebrón el globo ahora sacamos por eso si podemos no perder la red no la perdemos tocamos y háblame mucho dale que me va a venir si me viene tengo que cambiar puente claro no pues cambia a lebrón tú que está atrás ha sido mucho desorden todo el juego ya pero los dos por eso es eso vale vale va a buscarlo hay que tener un poco más de calma adelante a mi y el juego que nos rompen es que los traemos para adelante con la rápida con la piedada tiempo no premia eso premia el cambio de rodigos pero después El tenerlo atrás, el tenerlo atrás, el tenerlo atrás y después de uno a cambio de ruido. Pero de atrás no, y mejor amagar o tirar la viura. Lo otro que hay que hacer es si estamos cómodos, estará la viura. Lo aflojamos y con eso nos entra. ¿Listo? Vamos a ver acá. Vamos a ver atrás. Vamos a ver atrás. A servicio, Jorge Ruiz, con bolas nuevas. Jorge y Javi lo tienen claro, van a buscar a Lebron por arriba y sobre todo van a intentar no perder la red. Y sabiendo, decía, oye, pues si no puedes, si te viene Alex, cámbiale a Lebron, que Lebron se queda un poquito más retrasado. Ese es el plan que tienen y, como ha dicho él, vamos a ratear, ¿no? Es decir, que vamos a agarrarnos y hacerles trabajar todo lo que podamos. Y en ese empeño están. Mariano, por su parte, les pide un poquito más de orden, un poquito más de calma. Que una vez que ganen la red, los mantengan atrás. Que al final el globo, con un cambio de ritmo, se llevan más puntos. Y vamos a ver, en el empeño de cada uno, a ver quién impone su ley. Pues vamos a verlo. Porque eso se va, lo vamos a ir viendo ya. Que empezó, mira. Madre mía, tuvo que hacer un esfuerzo enorme, Alejandro, para llegar a esa bola que le había recuperado Javi. 0-15. 0-15. Yo creo que en los últimos tres juegos siempre ha empezado en 0-15. Y en esta ocasión la tenía Jorge cómoda desde derecha. Había hecho Javi su trabajo. No ha podido finalizar el punto. Excelente globo de Galán ahora. No, no. Se le fue, se le fue. Iba a cantar excelente de Lebrón y de repente la saca en el último momento. Fíjate dónde saca esa pelota, eh. Sí, sí. Yo creo que nadie, o sea, Galán tampoco se lo esperaba. Mira. No, no. Y aparte, ¿dónde la pone? Porque todavía puede sacarla y llegar. Que de aquí en la repetición, en el slow motion, parece un poquito más fácil, ¿no? Parece más humana, pero... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, Jorge. Ese gesto de desaprobación de Juan Lebrón. Le ha gustado ese globo. Trochi, 15. Se ha quedado muy corto. Pega bien, pega bien, eh. Bueno, pues 30-15. Segundo servicio. Se viene, Jorge. Se le queda Juan. 40-15. Y es 40-15. Dos bolas para consolidar el break anterior. Para buscar el 3-1. Sí, un poquito más errático ahora a Lebrón. Con el primero globo corto. Ahora este fallo en el revés. ¡Corre, corre, corre! Qué bueno. Pues corre, corre. Le decía la gana a Lebrón, pero es que era imposible. Es un bolón. Fija en el público cómo se lo reconoce. Bueno, Martínez Ruiz. Sí. Bien pegada porque es difícil. Ha traído por el centro. 15-0. 1-15. 15-0. 15-0. El que buscaba la malla. Rapidísimo, Javi. Bien ahora, Jorge. Muy rápido los dos. Tanto Javi como Jorge. Se meten con poco, eh. Muy bien. Esa pelota flotaba mucho y entra con decisión. Lebrón no puede hacer nada a Lebrón para atajar esa bola. Que acelera esa fuerza tan característica de Alejandro. 30-15. Viene la víbora y luego cerrando rápido por el centro la jugada. 30-15. 30 iguales. 30 iguales. Un poquito más. Irregular, Juan. Sí. Muy intermitente, ¿no? Alternando cosas muy buenas con errores no forzados. Necesita un poquito más de continuidad en su juego para desarrollar todo lo que sabe, ¿no? Y para generar lo que hace siempre, ¿no? Generar mucho desequilibrio en los rivales. Deja pasar. La baja bien. Y se mete con esa bola. Pues lo que tú decías, Jorge, ¿no? Un error. 40-30. Una bandeja aparentemente fácil y luego, pues, esta maravilla, ¿no? Esa que hay que tener un talento especial para cambiarle la pelota desde ahí. Baja y cambiar el ángulo. Y eso es muy difícil. Y, pues, 40-30 y con esta bola hacen su juego 3-2 para Javi Martínez y Jorge Ruiz en este segundo set cuando alcanzamos los 43 minutos de partido. No se, estamos, Jorge, si te parece, con Amal, Lebrón y Galán. Vamos allá. Nos deberíamos pedir un poquito más con los primeros tiros. Primero lo que viene arriba. ¿Qué intenta apretar? Intenta tirar la víbora cruzada. Tirala. Tirala. Tirala cruzada. Por eso no empiezan a colgar más el lío. Ya después no podemos apretar. No vamos a apretar con las minas. Vamos a darle. No me puse. No me puse con la del set, no me puse con la del set, no me puse con la del set. Claro. Que después entra... Cuando me está tirando muy alto, no se ve bien y no le veo a Jorge, estoy tirando al medio por si me sube. Si no me sube le tiro. No sube nunca. No sube. Pero además te estoy caltando bien, eh. Y después, Juanito, si te animas, te dame alguna descalda. Esa era esa. Esa era esa. Si. Pero una vez se quedó atrás la quería parar, nada más. Salgo un poquito. Pero me abrió. No se si se iba. No. Iba así. Bueno, salgo un poquito. Pero bueno, vamos. Vamos, ¿sí? Vamos. Vamos a meterte. ¿Egénico? No soy egénico. Si puede, para verás. Ahora vamos a rechazar el burro. Ahora vamos. pues les pedía mariano un poquito más de intención en los primeros tiros porque al iniciar con un tiro neutro es cierto que el tiran bien el globo una vez que están tirando en el globo pues ya es difícil apretar también le pedía yo creo que al hebrón una dejada más que nada porque porque los están defendiendo bastante atrás para tirar bien el globo que los dos atrás y a lo mejor ahí hay alguna posibilidad de jugar dejadas pero bien jorge me quedó la bola y desde la evolución de lebrón 15 love y como cómodo como es un toleto casi saco con suficiencia 15 nada ahora no pudo jugarla contra jorge iguales y buen movimiento de galán con mucha fuerza hacia atrás se levanta en la juega de arriba abajo complicadísima para el defensor segundo servicio será con segundo al revés de juan lebrón se mete ahí de pedido en el centro otra la malla se le marcha lo había hecho todo bien había generado el espacio hablado al otro los tenía los jugadores descolocados se le queda cómoda en la bolilla de derecha y fíjate donde la manda a la cámara 40 15 si para mí hay un problema en la posición de lebrón que está siendo un poquito retrasada en los intercambios de volea siempre le pillan con la bola un poco por debajo de la red y aunque tiene buena mano y digamos que zafa bien sale bien de las situaciones no sale con ventaja y mucha diferencia de salir de una situación a mandar en la situación y eso es lo que no está pasando en muchas ocasiones y ahora ha cambiado la posición de gol ni galán acá va lebrón en el poder 3 no le sale tampoco a jorge la bola se le enreda es 4 2 para jorge ruiz y javi martínez 4 games 2 2 sí ahí se le queda pero no lebrón no la puede controlar porque da en la verja y se va bueno pues servirá alejandro galán romo madre mía vaya bola que recupera javi con qué raza si la le hace jugar una más le vuelve a quedar cómoda a juan que la pega mal y la vuelve a tirar a la pared 0 15 ah 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 bien ya la he hecho varias veces 15 iguales 15 iguales Muy bien, Juan, ahora que es una pelota muy difícil porque no se lee primero porque parece que va a tirar un tiro neutro es capaz de generar la aceleración y ponerla en un sitio que es imposible de recuperar para el jugador de revés Una pelota dificilísima desde detrás de la raya en una pista que no premia y que le ha advertido su entrenador que le ha dicho, hombre, vamos a intentar seleccionar un poco más Bueno, pues aprovecha ahora ese mal resto de Jorge 30 iguales para sacar la bola por 4 30 iguales Arrestará Javi Martínez Por abajo Lebrón dándose pasito atrás dejando mucho de revés se le escapa pues es bola de break Sí, pues una primera volea en el 30 iguales para ponerse con 4-2 es para preocuparse de ahí la cara de Juan que no se encuentra Por poco estuvo a punto de llegar es que Javi es rápido aguanta ahí y llega y de milagro no la pone dentro Bueno, pues ahí se le fue 40 iguales Sale por arriba Juan Sale con la bandeja con la víbora Acelera Javi y quedaba ahí Alán Es muy suya esa bola Ventaja Martínez Ruiz No la consigue pasar y eso es ventaja otra vez para Javi Martínez y Jorge Ruiz Bueno, agarrándose sufriendo el número 1 Esa bola entró Y esa también Se marcha La pide Juan Ganar Lebrón ha solicitado la revisión de vídeo pidiendo la bola buena A mí pareció que podía ser mala A mí desde aquí me pareció mala pero No, no, claro y visto el hecho de los fracasos puede ser cualquier cosa Pero bueno ellos no la unos la vieron clara los otros no para eso está el vídeo arbitraje y una vez que que se revise pues se tomará una decisión Pues bola importante porque conseguirlo sería el tercer break de este juego Sí, en realidad me da 5-2 Ahí Todo el público incluso nosotros Nos falta la pantera rosa El resultado de la revisión de vídeo dice que la bola es mala Pues cantan mala Así que eso es juego para Javi Martínez y Jorge Ruiz de Steam Codos El set que se pone muy de cara para Martínez Ruiz Sí, muy costa arriba para ganar el Hebrón por el juego realizado por los unos y por los otros Yo creo que el marcador está reflejando claramente lo que está pasando en este set es justo lo contrario de lo que pasó en el primer Pues así es el padel Nos sentamos al lado de Jorge y de Javi para escuchar Como vi venir digo es más seguro porque venía con un efecto así, ¿sabes? Vamos a darle valor Ya está la jugada hecha No vamos a cambiar nada No le tiro una bola a galón Claro, claro ¿Quieres que te traiga el rollo? Sí Los errores no te lo discuto Son errores La cuestión que discuto es que personalmente podamos estar más cerca en el mismo vuelo ¿Ganan los vuelos? Todos los vuelos porque estamos lejos hay que avanzar ¡Gracias! 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 ¿Vale? Que respeten. Yo creo que alguien salta ahí. A la primera que no te hubiera dado a los jugadores. Por favor, un par de respeto a los jugadores, no dirigiéndose a ellos directamente. Gracias. Bueno, pues Jorge se reanuda el set. Por favor, tomen sus asientos lo más rápido posible. Gracias. Situación de todo o nada para Lebrón y Galán. Tienen sí o sí que ganar este juego. Si no, el segundo set será para Martínez Ruiz. Pues sí, y el primer punto también ha sido para ellos. Hablábamos en los banquillos, decía que a veces lo más simple es lo más eficaz. La táctica era no le tiro una más a Galán. Punto. Punto pelota. Y en el banco de Mariano le pedía a Lebrón que posicionalmente estuviera un poquito más cerca de la red. Es algo que veníamos observando ya, ¿no? Estaba un poquito lejos de los intercambios. Desdibujados Galán y Lebrón. 30-0. Por los méritos de Jorge y de Javi, que se han sabido sobreponer ese 5-0. Y ahora están sacando con 30-0 y ahora están sacando con 30-0 para ganar el segundo set. Pues es 40-0. 40-0. Con tres bolas para 6-2. Arriba Galán. Ahora, con esa bola a la malla, Juan, que no consigue comprobarlo. Y es set para Javi Martínez y Jorge Ruiz. Jorge, un juego a uno. Un set a uno. Efectivamente, lo comentábamos mientras se disputaba este último juego en el que Galán y Lebrón estaban absolutamente dibujados. No es el Galán y Lebrón que estamos acostumbrados a ver. Cualquier otra cosa que dijera faltaría a la realidad. Ahora, ¿que eso tiene que ver con el mérito de Jorge y de Javi? Por supuesto que sí. No le vamos a quitar mérito, pero Galán y Lebrón no están en el nivel que nos tienen acostumbrados. La tarde del primer set ha sido 6-0. Sí, en 20 minutos, 19 minutos. Que tampoco es eso. Que tampoco es eso. Pero esto que hemos visto en el segundo set tampoco es un nivel de Galán y Lebrón. Sabíamos que Jorge y Javi eran una pareja rocosa. Lo advertíamos al principio. Ojo, que puede pasar de todo. Y está pasando. Pues vamos al descanso. Vamos a escuchar este cambio de set. Mientras vemos a Javi y a Jorge. Vamos a buscar. Como siempre, siempre dice el mismo. Me gusta cómo te pone si te hace nuevo, bro. A invertir ahí. Y ahí se van a vender y demás. Javi, ¿de cómo os he hablado? Eso no me lende. ¿Vale? Me suena la polla lo que hagan. Hay cosas que tenemos que ganarlas. Hay cosas que tenemos que tener más orden los dos. Y no lo estamos teniendo ninguno de los dos, ¿eh? Yo estoy jugando mal. Yo estoy jugando mal. Pero vamos a buscarlo. Pero mal. O sea, que me ayudes metiendo, te lo compro. Claro que sí. Pero claro, con consistencia. No nos lo juguemos todas. Animal. ¿Sabes? Bueno, yo estoy intentando hacerlo. Estoy intentando llegar. Claro, que no es una crítica. Vale, vale. Es una crítica. Pero lo que vamos a intentar es lo que he dicho. Aunque juguemos mal. Porque si contamos con que no estamos todavía a tope, vamos a tener a fin. Por supuesto. Bueno, pues paso por banquillo. Pues en un banquillo hay optimismo. Al servicio, Alejandro Garán. Que te imaginas cuál es. ¿No? El de Jorge. Por favor. El de las Jotas. El de las Jotas. Y en el otro lado, pues hay intentar conjurarse para sabiendo que no están haciendo un buen partido, trabajar y luchar para sacarlo adelante. Que eso es lo que no puede faltar. Bueno, no juego bien, no estoy y tal, no me encuentro. Pero lo que sí, lo que es innegociable es la actitud y el buscar los caminos como sean para darle la vueltina. Y eso es lo que Galán y Lebrón están intentando hacer. Pues 30-nada. Uy, qué bola ha puesto Jorge. Ahora, bien. 30-15. 30-15. Esta bola. 30-15. Bien, Galán. 40-15. Buena morena de Galán ahora. 30-15. Que aprieta, que busca la esquina y que provoca el error. Qué bueno. Bueno, luego de Javi, era dificilísimo. Insiste por arriba sobre Jorge Ruiz. Jorge que cierra bien. Ahora sobre Javi. Se apoya para subir, pero Javi está rapidísimo. Castiga esa bola que iba un poquito más alta. 40-30. 40-30. Todavía dos bolas para el 1-0. Bien, Javi, que aguanta bien ahí el espadeo con Galán. Va a ser primero. Primer servicio. Tiene una bola. Y a dos, no, perdón. Una bola todavía para el 1-0. 40-40. Y seguro ahí, Juan, yo creo. Sí, porque son varias las bolas que lleva Ea. Que las coge por encima de la red. Que entra, pero que se le quedan en la cinta, ¿no? Y aparte, bolas importantes. Como esta, ¿no? Que es bola de juego. Iniciar bien el tercer set. Sí, da la sensación que es más un tema de eso. De seguridad. De ese pasito adelante que le falta. De estar más tranquilo. Con ritmo. Normal. Lleva casi tres meses sin jugar. Y bueno, le está costando, obviamente. Chiste por arriba, Galán. Centro ahora Javi. Cambia, Lebron. Río otra vez sobre Javi. Buen punto. Bien, trabajado. Importante este punto. Muy importante. Para los dos, ¿eh? Para los dos era muy importante porque era empezar con break. Con 1-0, tercero. Con mucha desconfianza por parte de Galán y Lebron. Sacan un puerto importantísimo para los intereses de Galán y Lebron. Vamos a ver qué pasa en el Jus. Se le marcha a Jorge Sabola. Es ventaja al servicio. Venteaja a Galán Lebron. Sí, se le va a riesga. Que hace bien. Estaba bien colocado. La bola estaba en su sitio. Se le va por un poco. Pero era una buena decisión. Pues sirve Galán. Ots. No servicio. Será con segundo. Por arriba. Sobre Juan Lebron. Se mete rápido Javi. Cambian a Jorge que estaba atrás. Tiene la red cerrada. Y Javi, mira lo que le devuelve. Pues 40 iguales otra vez. Sí, muy bien. Javi, muy atento. Fíjate cómo da el paso adelante. Cierra la red. Y la respuesta es muy buena. Toca bien la pelota. Provocando, ¿no? Que el punto y que Lebron no llegue. Y además Galán ahora va a servir con segundo servicio. Galán al centro. Se le fue, se le fue. Se le fue, pero la... La tenía, sí, sí. Sí, sí. Lo reconoce Javi. La tenía en la mano, Javi. Por un milímetro, ¿eh? Sí, la tenía bien colocada. Estaba bien de derecha. Bien contra el ángulo. Javi que está comodísimo en la pista. Pegando su mejor juego. Mira, ahora esta bola de Galán. Y Galán nos ha sacado de revés. Javi que es... A dónde está un poco... Nervioso. Sí. Me parece a mí. Me parece a mí. Se va. Esa bola era muy buena la volea de Alejandro. Que se quedó ahí enredada en esa esquina. Ventaja para el servicio. Ventaja para Lebron y Galán. Un punto importante para ellos. Hay que sacarlo. Muy bien ahora. Esa bola. Consiguen, no sin sufrimiento. No sin trabajar mucho. Sacar su servicio. Es 1-0 para Lebron y Galán en el tercero. Sí, además juego muy importante por lo que significa, ¿no? Empezar el primer set mandando. Levantar esas situaciones adversas en las que estaban. Sin jugar bien. Pero bueno, es lo que les estaban confiando. Oye, no estamos jugando bien, pero vamos a lucharla como sea. Como sea, cada punto, cada punto, cada punto. En ese empeño están. Y Jorge y Javi, pues, tienen que agarrarse, si quieren ganar este partido, a estas oportunidades. No van a tener muchas. No creo que el tercer set sea tan cómodo como el segundo, ¿no? Porque cuando hay que competir, al final, sin estar jugando bien, Galán y Lebron son los diferentes competidores. Tienen que buscar la solución. Pues, eso es lo que a menudo sucede contra los número uno, que como no cojas esa que te dejan o esas dos, te castigan. De momento, 1-0 arriba para Lebron Galán. Vale, Galán, precisamente, por abajo. Lebron. Dividiendo en el centro. Galán solamente tiene que sacarla. Nada, 15. 0-15. Gol, 15. Servirá, Javi Martínez. Se le queda a Lebron. Sí, perdón, a Galán. Esa bola en la red. Sí, muchos puntos, ¿no? Muchos puntos gratis, que decimos, ¿no? Los entrenadores. Pues, muchas primeras bolas sin ninguna dificultad. Sí, yo creo que Galán está buscando ahí otra vez ese punto de concentración que necesita. Seguro que lo va a encontrar. Pero, de momento, en este juego es 30-15 para Martínez Ruiz. Sí, lo que deberían hacer Galán y Lebron para equilibrar el partido tal y como está ahora es jugar sencillo, es jugar simple. Es jugar un pádel simple en el que, bueno, se iguala el partido porque no voy a utilizar todas mis armas, porque no las puedo utilizar, porque no estoy fino, pero soy capaz de ponerme a jugar pádel, a tirar globos, a bolear con margen, a correr. Y eso es lo que deberían hacer hasta que puedan empezar a sentir un poquito mejor lo que está pasando en la cancha. Esa bola entra por poquito, pero es buena. Lebron dejó a sobra Javi, mira, Javi, que se gira, le da ese regalín, ese respiro al Lebron. Sí, Javi le está dando un poquito en los dos últimos puntos. Ha bajado medio punto, yo creo. Sí, sí, y se está anotando, se está anotando. Arriba la pie de Galán, juega justo por el ángulo del centro donde no había nadie. Con un paso puso la bola en juego, casi lo que decía el profe Martínez, sin hacer demasiadas cosas. Hemos visto cómo Javi les ha regalado dos. Claro, tienen que, en este caso, cuando uno, una pareja está así, tiene que intentar buscar lo básico y lo básico hacerlo bien. Bueno, pues, globo de Lebron sobre Jorge Ruiz, ahora otro sobre Martínez. Baja y consigue ponerla, pero entra buenísimo el globo. Baja la bola a Galán. Se queda un poquito retrasado Juan Lebron. Rápido ahora Juan. Jugando en su paralelo. Le tira un buen globo. Jorge Ruiz sale por arriba, le pide Galán. Se aclaran ahí en el centro. Y mira, Javi, que tira esa bola al cristal. Pero tan así como te estaba diciendo, ¿no? Sí, sí, vale. Si tú ves a... Parece que te están escuchando. Pero espero que no. Espero que no. Pero fíjate la bola que mete Lebron, ¿no? Que es aquella, la que llamamos empujona en los ambientes padelísticos, ¿no? Que igual en los ambientes técnicos no es lo más correcto. Pero en los ambientes padelísticos ese tipo de bola, que llamamos empujona, porque es una pelota neutra que no puedes hacer nada. Y con esa te ha valido para ganar el punto. Se produce el break, Jorge, y es 2-0. Así, entre un giro y un quítate de ahí y un perdón en las prisas, de repente se han encontrado con el partido en 2-0. Y es 3-0. Sí, sí. Y te dije que es lo normal, ¿no? Cuando juegas con una pareja superior, si no aprovechas las oportunidades, pasa en todos los deportes, ¿no? Eso se paga ahora, Galán y Lebron están por delante, tienen el saque y se hacen el trabajo bien, con humildad, poco a poco, con sacrificio. Lo normal es que vayan llevando la nave hasta el final, hasta puerto, con este break de ventaja. Eso sería lo lógico. Bueno, pues 30-0. Y Juan engaña a Jorge. La bola es buena, es 40-0. Tenemos un detalle. A verás esta recuperación. Y aquí, con esa, muy buena, muy típica de Juan. Se espera, se espera y te engancha en el último minuto, en el paralelo. 40-0. Y Juan ahora con más confianza va apareciendo. Juego para Galán y Lebron. Y es 3-0. Juego para Galán y Lebron. Y es que hacía mucho que no oíamos el aullido, el lobo. El aullido, el aullido. Y lo hemos oído los primeros. Es que un lobo necesita el aullido de la manada para volver a atacar. Bueno, Jorge, nos sentamos en el banquillo de Amar, Lebron y Galán. Muy bien. ¿Qué te parece si con esa que vas haciendo a mirar y que Ale empiece a buscar entrar después? No, 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 no. Y yo, perdona, me te diga. No, me te diga, pero, joder, te voy a caer matada porque dentro de la transición no la me. No, pero digo, no la me. Cuando un Juan se vio paralelo. María. Y que hasta cuando murió. No la me. Claro. Pero por eso, ¿verdad? Es que no la me. No hay que me estés tirando. Es una puta realidad. Vale, vale. Viene una vez, no te lo metes en la cabeza, ya está. Viene una vez, ya está. Y nos sacamos de la cabeza, ¿va? Llegamos la mierda y seguimos, va. Si vos te logras colocar delante, yo creo que ahí no te la van a jugar. Este, en dos tiros, está en la red con vos. Toma, hace mejor. Pero, Mariano, de ahí el globo, Ale lo está haciendo muy bien. Y yo ya me fui en la segunda jugada, voy. Pero en la primera, Mariano, me fui en la segunda jugada. La primera jugada. Por la segunda jugada. ¡Qué es lo que se hace! El primer jugador de la vida. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues paso por banquillos en el equipo de Lebrón y Galán Sí, pues muy interesante, ¿no? porque Juan reconoce que no está jugando bien entonces le cuesta asumir las jugadas que le propone el entrenador porque él piensa que lo básico no lo está haciendo entonces tiene que dedicarse a hacer lo básico que es lo que han hecho en estos juegos para que las bolas, los puntos vayan cayendo de su parte pero eso necesita y Galán le dice muy bien bueno, ya lo has dicho, ya está vamos a sacarnos la cabeza, vamos a sacarnos toda la basura y vamos a ponernos a pensar en positivo el pádel tiene estas cosas que no es solo la estrategia o la técnica o lo emocional, que es todo entonces hay que... es lo bonito de este deporte las situaciones a las que te tienes que enfrentar y las que tienes que resolver eso es lo bonito de la competición pues 0-15 recordemos 6-0 en el primero para Lebron Galán 6-2 en el segundo para Martínez Ruiz 3-0 ahora arriba Lebron Galán ojo, nada 30 ahora los que están sin encontrar el sitio, sin encontrar la consistencia sin poner 3-4 como antes son Martínez Ruiz yo creo que ha bajado un poquito Javi el nivel en la final ha cometido algún error venía jugando fantástico el final del segundo set ha sido buenísimo y ahí ha bajado un poquito el nivel y eso, ese poquito sumado a esas dos bolas de break que no han aprovechado en el primer juego ha sido lo suficiente para que Galán y Lebron den un paso pues mira 15-40 Jorge son dos bolas de break 15-40 vamos a ver como las gestionan porque Jorge y Javi tienen sí o sí que sacar sus servicios si no quieren ponerse 4-0 madre mía lo que ha hecho Galán no sé si es buena o mala señora funcionar ha funcionado Galán y Lebron pues le ganan 4 juegos a 0 4-0 si le quedaba el recurso no le quedaba otra continuando sin complicarse 4-0 y servicio para Lebron Galán servicio Alejandro Galán Romo el de Leganes por arriba se le marcha vemos a un Javi ahora desdibujado momento la sensación de que está cansado quizá vamos con menos movilidad uish disculpa Juan 30-0 los chilaos de todas maneras un planazo desde arriba tampoco es una bola muy dura bueno 30-0 y ahora Jorge parece que se contagia un poco de esos unos errores no forzados de Javier se les ve más parados les está pesando el partido y ahora son 3 bolas para 5-0 vamos a ver este punto aprieta ahí un poquito la vibora Jorge que no puede levantarla 5-0 nos vamos al banquillo poco juego en estos últimos dos juegos así es poco juego vamos a ver si Jorge y Javi se conjuran para intentar darle la vuelta pues nos matamos a escuchar al final cambia mucho cambia mucho cuando vas dos dos no pero cambia mucho cuando vas dos dos lo que dije es el anterior el anterior todos los traemos para adelante con el ataque para adelante derecho rozamos no pero vamos a correr la red cuando pase eso salva sin prisa sin también de ritmo todavía ahora estoy tirando mismo para adelante ya está avanzando con el tiempo cubre tanto que siempre repita bien lo que le he dicho con el derecho que fue jugar por el letro claro que así no tiene tanto ángulo para cuidar esta parte y no lo vendo para no tirar tanto ángulo y no tiene tanto ángulo o no tiene que dejar no parar y ponerlo claro eso es una tranquilidad que nos provoca y no lo pongo claro 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 ahí sí pues ahí vemos a muchos aficionados aquí en esta central maravillosa del Madrid Arena Jorge es 5-0 se dispone a sacar 5-0 para Lebron Galán en este tercer set Javi y Jorge que tienen por supuesto sí o sí que ganar su servicio y todo lo que viene si quieren intentar pasar a octavos perdón a 10 ah sí a octavos vale viene Galán Galán por arriba Jorge Caprieta Galán que no consigue controlar esa bola Jorge 30-0 bajando la mil 30-0 nada se acuerda que toca la red pero pasa tranquilo alguien más 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 otro globo son dos sobre Jorge otra bola bien Juan que le encuentra le ha encontrado muchas veces hoy ese paralelo 30-15 juega el paralelo de fija 30-15 por abajo al centro sobre Jorge Ruiz ahora le ponen un globo se le fue así lo dijo él mismo creo la canta Jorge 30 iguales el aplauso de Lebrón 30 iguales 30 iguales la víbora sube la esquina que no controla 40-30 40-30 por el centro ahora los cuatro pensó que iba a terminar esa jugada Lebrón se liaron cualquier cosa cualquier cosa pasa bueno Martínez Ruiz Lebrón Galán ganan cinco juegos a uno bueno pues consiguen su servicio Martínez Ruiz iríamos a Galán sentar saltar por si la tocaba Lebrón bueno servirán Juan Lebrón y Alejandro Galán para intentar llevarse el partido 6-0 en el primero 2-6 abajo en el servicio Juan Lebrón con uno arriba Juan Lebrón con ese aliento de su compañero vamos con un saque Juanito aquí y con bola nueva nos engañó todos ¿no Lebrón? hasta la cámara pensaba que le iba a pegar y jugó esa pelota dificilísima que mira la expresión de Javi que dice bueno la que me has liado rapidísima esa bola además con bola nueva de Galán tiene muchísima fuerza siempre ahí en el brazo en el antebrazo en la mano 30 nada a dos bolas del pase a octavos que juega salida de fondo repite Galán que vuelve a encontrar el cuerpo de Javi 40-0 sonríe pues se conoce Javi está muy cansado 40 nada tres bolas de set tres bolas de partido y Jorge que reconoce que esa bola tocó la red el partido es para Lebrón y Galán 6-0 en el primero 2-6 en el segundo 6-1 en el tercero aumentan la jugada Galán y Lebrón que ya están en octavos no sin sufrimiento no sin vaivenes no sin sufrir ese sería el resumen efectivamente hemos visto un partido muy igualado en cuanto a los dos primeros sets un set de uno un set de otro pero muy spares un 6-0 un 6-2 el tercero digamos que en un inicio estaba más no estaba muy claro por donde podían salir los tiros y finalmente Galán y Lebrón han impuesto un poco la lógica desde lo que hemos hablado desde el trabajo desde la humildad y desde hoy no estoy estando bien voy a seguir peleando merecido el triunfo de Galán y Lebrón y felicidad también a Jorge y a Javi porque han hecho un esfuerzo importante no han perdido la fe después de ese 6-0 no han perdido la fe han sido trabajando y han tenido su oportunidad en tercer set que si hubieran hecho el 1-0 igual estábamos hablando de otra cosa bueno pues vaya ese enhorabuena ese reconocimiento al esfuerzo de Javi y de Jorge ahí vemos la imagen de todos los jugadores abrazándose y saludando al público de Madrid de hecho Ale es madrileño así lo ponía en sus redes estos días ya en casa y bueno vamos a ver esas impresiones mientras ahora llegarán nuestra Bárbara podrá comentarles y acercarles todo lo que tengan que contarnos los número uno Jorge y mientras tanto vemos aquí las estadísticas pues sí fíjate la cantidad de errores no cortados muy similar ¿no? Winners son superiores de ganar de Lebron sobre todo en el primer set porque en el segundo no había tantos más dos errores un partido atípico no raro sí un poco raro bueno pues damos paso a Bárbara Vita Antonio y a los campeones de este partido buenas tardes buenas noches una vez más Madrid y aplausos para los cuatro protagonistas en este lindo partido y tan cambiante que vimos recién felicitaciones Alejandro Galán y Juan Lebron ya están en la siguiente ronda de este P1 de Madrid voy a empezar con el madrileño Juan si me permitís Ale bueno me imagino que para vos siempre es muy especial jugar en tu casa contanos por qué es la segunda vez que Premier Padel visita Madrid cambiamos de casa pero no de corazón así que bueno contanos cómo estás viviendo este P1 de Madrid y bienvenido a la siguiente ronda ¿qué tal Bárbara? bueno primero hola a todos estamos en casa así que gracias por venir la verdad que feliz de estar aquí un poco nervioso también de tener tanta gente de la familia que no es fácil que nos acompañen por tantos viajes así que la verdad un poquito nerviosos estamos pero bueno la verdad que también después del torneo pasado donde la vuelta fue más complicada de lo que queríamos pues poco a poco encontrando nuestro nivel que para eso estamos preparados para luchar y nada simplemente quería darle enhorabuena a ellos como pareja Javi y Jorge pero sobre todo a Jorge que va a ser papá en estos días así que darle enhorabuena a él que es el partido importante así que es por ellos y también que me dijo que no nos quería ganar porque se tenía que ir así que no la verdad que espero que lo disfrute que crezca muy bien ese niño Martín y un beso también para la mamá he's very happy to be here playing again the second year here in Madrid in the center court in Madrid Arena but also he was a little bit nervous at the beginning because of course all his family is here but well we are in the next row so congrats Juan quedó en evidencia después de ese primer set contundente que en el segundo tal vez no estaba tan cómodo me parece que tenía que ver con un poquito de la posición de tu juego lo reconociste pero también queda en evidencia y esto es lo importante de que el tercer set fue otra historia y de que en definitiva ustedes están en la siguiente ronda y pudieron solventar ese juego ¿cómo se pasa mentalmente físicamente técnicamente de ese segundo set al tercero? bienvenido a la segunda ronda bueno muchas gracias a todos a todos los que han venido hoy aquí a Madrid bueno la verdad que no estoy pasando por mi mejor momento la verdad y está siendo muy duro para mí perdón está siendo muy 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 difícil para mí como tú bien has dicho hice un primer set muy bueno Ale está jugando a un nivel increíble el segundo set yo lo jugué mal como tú bien has dicho y bueno después otra vez pues conseguimos ese break rápido y podemos marcharnos con una gran ventaja en el tercer set que ya pudimos superar el partido pero la verdad que ellos también hicieron un grandísimo partido y lo he dicho ahora mismo pasando por un mal momento ahora mismo hay que aceptarlo hay que seguir entrenando insistiendo no decayéndose ni mucho menos la fuerza y la humildad es una de las cosas que gran parte tengo y todo el que me conoce lo sabe aunque muchas veces a lo mejor no se muestre tanto pero sinceramente tengo un grandísimo equipo y una gran familia que la verdad que les quiero mandar un beso por todo lo que están apoyándome y están día a día conmigo ¿no estás pasando un buen momento emocional físico mental un poco de todo de todo un poco de todo la verdad que muchas emociones durante tres meses donde sinceramente no sabíamos la respuesta de lo que teníamos no sé si el problema ha sido yo que a lo mejor tenía que haber hecho mejor la recuperación o no no te sé decir ahora mismo pero la verdad que que no estoy en un buen momento y bueno pero solo te puedo decir que que no me voy a rendir ni mucho menos o sea así que eso eso es de lo claro y que se lo digo a todo mi equipo que a toda mi familia que no me no me voy a rendir de esto porque porque me encantan los retos me encanta me encanta entrenar me encanta tirarme día a día de cabeza es lo que más quiero y lo que más me gusta y la verdad que voy a seguir siempre por recuperar mi nivel que es lo que quiero hacer ahora mismo se nota ánimo Juan porque seguramente que así fue es un poco difícil de traducir todas las respuestas pero por supuesto él reconoce que en el segundo set no juega muy bien pero la importante es que está pasando y no se siente muy bien en este momento pero por supuesto ánimo fuerza Juan que vas a estar mejor gracias chicos nos vemos en la siguiente ronda y gracias a ustedes público de Madrid bueno pues en fin impresionantes declaraciones de los campeones impresionante el momento que hemos vivido pleno de emociones gracias Bárbara por gestionar ese momento tan complicado madre mía que maestría yo no sé cómo hubieran hecho eso pero bueno gracias a Bárbara Vita Antonio que nos ha acercado esas declaraciones con ese temple Jorge pues nos quedamos así un poco sobrecogidos alegres bueno así con un cúmulo de sensaciones sí bueno las emociones de los jugadores son las que son y bueno pues Juan se ha desahogado ha hecho partícipe a todos de cuál es su momento vital y lo único que nosotros todos la afición del pádel pues seguramente estamos dispuestos a apoyarle por supuesto como no puede ser de otra forma porque es uno de nuestros ídolos uno de las estrellas de este deporte una referencia en su juego un jugador al que queremos así que si escucha este partido que sepa que por supuesto no hace falta ni decirlo pero le queremos y queremos que esté en su mejor nivel de vuelta que está recuperando su nivel poco a poco y que si es un mes mes y si son 3-3 que lo importante es acabar jugando y llegando Jorge vamos a a descansar a coger aire y volvemos con el siguiente partido venga lleno de emociones espero vamos a ver hasta ahora vamos a ver chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Arnavo Ayaz y Guerrero contra Mike Yanguas y Fernando Velazteguin. Casi nada aquí en esta central del Madrid Arena cuando ya entran los protagonistas. Ahí vemos a Yats, a Rafa Guerrero. Ahora harán lo propio. Fernando Velazteguin. Y Mike Yanguas, como dice Alberto Bote, con X Yanguax, de extraordinario copyright Alberto Bote. Pues aquí lo tenemos Mike Yanguas y a Fernando Velazteguin. Salen ya para disputar este último partido aquí en la central. Recordemos que hemos visto el partido que enfrentaba a Jorge Ruiz y Javi Martínez frente a Juan Lebrón y Alejandro Galán. Se han impuesto los número uno por 6-0, 2-6, 6-2. Un partido que ha tenido de todo. Bueno, pues ya vemos a Arnavo Ayaz, a Fran Guerrero, a Arnavo Ayaz y a Ela y Yanguas. Vamos a coger aire un minuto, dos minutos y volvemos ya. Ahora ya vemos. Un detalle, un��eh, un ángel por aquí arriba. ¿A un ángel? ¿O un ángel? ¿A qué? ¿A dónde? eso y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cinco minutos! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Tres minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí escuchamos al juez árbitro explicar las posiciones de servicio y la presentación de los cuatro jugadores con ese aplauso. Para Fernando Belasteguin, para el Vela. El rey, rey de copas, con 16 títulos de número uno del mundo en su carrera. Se quedó muy poquito de hacer final en Roma, con 44, si no estoy equivocado, de 4 a 45 años. ¡Qué barbaridad de carrera! Sigue dando guerra y se enfrenta hoy a dos muy jóvenes jugadores. Bueno, a su derecha tiene un jugador muy joven, que es Miguel Llanguas. Y se va a enfrentar a Fran Guerrero y a Renau Ayaz. Ahí vemos a Benevenuto, Andrea, que va a hacer las funciones de juez del VAR, del Video Review. Este partido que es el que cierra la jornada de la pista central. Está a punto de comenzar. Profe Martínez, buenas tardes, buenas noches ya aquí en Madrid. Pues buenas tardes, buenas noches, ¿no? O buenos días. O buenos días, depende de donde nos veas. Eso es. Y saludos cordiales. Y saludos cordiales siempre. Pues aquí estamos. Nos gustaría estar más metidos en la pista, más cerca de ellos, más con los jugadores. Pero vamos a estar casi, porque estamos en los banquillos. Sí, estamos aquí en los banquillos entrando. Fíjate, ahí vemos a Willy Laoz, casi nada, con Mike Llanguas y Velasqueguín. Cuando entraba Llanguas con Peter San Román, en fin. No podemos estar más en casa ya, Jorge, que aquí. Y fíjate en el otro banquillo, Arnau Ayad y Fran Guerrero con De Benito. Pues con Jorge De Benito, sí, efectivamente. Y están Laoz en un lado y Jorge De Benito en el otro, porque son técnicos de la academia. De la misma academia. De la misma academia, porque tanto Llanguas como Fran son ambos también jugadores de la academia. Con lo cual, se conocen, se conocen bastante. ¿Qué vamos a encontrar con Ayad y con Guerrero? Que me vas a preguntar. Sí. ¿Qué me vas a preguntar? Pues ya que lo dices tú. Pues mira, Arnau es un jugador agresivo, valiente, descarado. Yo creo que lo que define a Arnau es el descaro. Es un jugador que le gusta jugar libre como el viento. A mí me gusta eso, ¿eh? Que no quiere decir que no juegue con orden, que no quiere decir que no juegue con sistema, pero que sabe improvisar y que es descarado a la hora de jugar. Le pega, juega tiros muy bonitos y tal. Acompañado de Fran Guerrero, que me parece que es uno de los talentos del futuro. O sea, el presente, pero es del futuro. Yo creo, a mí Fran es un jugador que me gusta mucho. Maneja muy bien la pelota. Maneja muy bien por arriba. Compite bien. Es muy joven. Es muy joven. Y ya se está midiendo en este tipo de encuentros. Con lo cual, yo creo que es un jugador a seguir. A mí me gusta mucho. Y además tiene un carácter magnífico. Y además se parece a Songa. A Wilfred Songa. A Wilfred. Es un poquito Wilfred, ¿no? Fíjate. Sí, sí, es verdad que tiene un aire. Hasta el pelo, así, si no se lo recortase. Sí, sí, sí. De hecho, creo que le llaman o le hacen constantemente a sus compañeros en el entrenamiento y en la academia. Siempre se hace alguna referencia a eso, ¿no? A Songa. Sí, eso. Y esto como anécdota, por ponerle una notita de color. Acompañado de un Fernando Velazteguín, del que no hay adjetivos, ni frases, ni... Ya no se nos queda. Que se nos queda corto y que todo el mundo conoce. Con Mike Llanguas, que es un jugador que ya está en la élite, que ha dado una gran progresión y que de la mano de Velazteguín está alcanzando también, yo creo, sus mejores resultados. Jugador en progreso. Jugador que está madurando muy bien y lleno de condiciones para poder ser uno de los dominadores de un futuro próximo de este deporte. Bueno, pues con ese resumen perfecto, con el que se ha aventurado Martínez, porque además si no nos lo contaba, pues iba yo al ataque. La verdad que no hay mejor preámbulo para este partido que ya ha empezado y que comienza con el servicio de Mike Llanguas. Nada, 15. Segundo servicio. Segundo. El primero le corrige, efectivamente. Corrección, primer servicio. Se le marcha a Arnau, ese revés liftado. 15 iguales. 15 iguales, perdón. Y la agotó ahí en el cristal, no la leyó bien. Dani Guerrero. Bueno, pues esa bola que se quedaba a placer para que Mike Llanguas rematara subiendo el 40-15. Muy llovido, sobre de Lásteguin. Bueno, por favor, este revés de Vela. Sí, claro, ¿no? Lo ha hecho con una sencillez tremenda. Aguanta muy bien la víbora que le tira. Fíjate que el bote pronto coge. Y, claro, imposible para Arnau. Pues esa bola que le volvió rapidísimo a Arnau, más de lo que él esperaba. Y con ese punto que habíamos repetido, Llanguas y Velásteguin se hacen con el 1-0 de este primer set. Servirá Arnau Ayatz. El gol, el lobo, perdón. Es sobre Guerrero. Se le marcha. No controló bien. Se ha volado a Arnau. Era 15. Lo 15. Va al paralelo, Vela. Buenísimo. Reaccionó rápido, Fran. Ahora le cazó. Vela en este inicio de partido muy rápido de cabeza. Cazado ya hasta en tres ocasiones a sus rivales. Mensaje claro para los rivales. Si me vais a tirar, me vais a tener que tirar más porque así no. Con esta estoy cómoda. Con esta velocidad. Bueno, nada a 30. Necesitados Fran y Arnau de hacer el primer punto. Se le queda esa bola a Arnau. Nada a 40. Todo lo que ha pasado en estos dos primeros juegos ha sido por errores suyos. Mira, ahora el Vela se le... 15-40. Pero no han conseguido todavía hacer un punto durante el juego. Sí. Un segundo. Manejan todavía dos bolas de break. Nada, nada. Nada, tranquilo. Pues ahora sí. Ahora consiguieron encadenar 3, 4, 5 tiros. Hay dianguas finalmente. Con esa contra no controla. Y es 30-40. Esquivan otra bala. Bueno, pues ahí vemos a Vela. Tiene algún problema con las luces. Es un jugador bastante sensible con eso. A lo largo de toda su carrera lo hemos visto en más de una ocasión. Bueno, 40 iguales. Va a llegar, 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 va a llegar todos a todo, ¿no? Sí. Bueno, pues con esa derecha invertida, cazó Guerrero a Yanguas. Ventaja a Jazz Guerrero. Ventaja al servicio. Y ahora Vela que no consigue controlar esa bola. Bueno, pues salieron de una situación complicadísima a Jazz Guerrero. Sí, lo hicieron bien a partir de un poco de esa queja de Velazteguín, ¿no? Que yo creo que se ha despistado un poquito. Y bueno, eso le ha servido a Fran y a Arnau para decir, bueno, pues si no ve, vamos a aprovechar que nosotros sí quedemos, ¿no? Vamos a aprovechar que nosotros sí. Y será el propio Fernando Velazteguín quien sirva en este tercer juego del primer set. Arresta Guerrero por arriba. Esa bola de Yanguas es muy buena. Llegó Guerrero. Qué rápido. Ahora aprieta Yanguas. Bien, Mike, la verdad. Yo creo que solo le queda un ángulo o dos por tirar en toda la pista ya. Ya me acabamos de empezar el partido. Bueno, sigue sacando Fernando Velazteguín es quince, nada. Lo hará sobre Arnau Ayatz. Rápido ahí, Guerrero. Se quedó un poquito atrás, Vela. Bien, Fran, en la transición. Juega la bola, que tampoco es demasiado chiquita, pero se mete muy rápido. Y esta Vela se descoordina un poquito arriba. Inicia el giro antes del golpeo y por eso no la pega en su sitio. Esa bola, Guerrero que llega. Yanguas también. Consigue Guerrero poner una más. Capacidad de recuperar. Esa bola es buena también. Y arriba Vela, buscando la malla. Otra contra de Ayatz. Esa bola se va a quedar sin pared. Otra contra de Ayatz. Ahora ya sí. Yanguas castiga esa situación. Bueno, 30-15. Estamos viendo de todo en los primeros puntos. Casi más porque no acaba ninguno de cerrar nada, ¿no? Que porque sea... No, están jugando bien. Muy bonito. Sí, están jugando bien. Nadie tierra, ¿no? Están haciendo buenas recuperaciones, buenas definiciones. Está bonito el partido. Bueno, servirá sobre Ayatz de nuevo. El Azteguin. Intentaba el remate. Yanguas lo bloqueó Arnau. Así que Yanguas de nuevo decidió que era el momento de sacarla por cuatro. Ahí se le quedó más arriba mejor. 40-15. Ahí vemos a Mike Yanguas. Ahí vemos a Mike Yanguas. Se le queda ese resto a Frank Guerrero. No lo controla. No lo controla. Defiende en su servicio, por tanto, Belasteguin y Yanguas. Así que primer paso por banquillo. De momento, todo más o menos en orden. Cada pareja defiende su saque. Nos sentamos aquí con Yanguas, con Bela y con la hoz. Vamos a ver qué se cuenta. Yo me enojo al pedo, porque él antes del partido, dice, voy a tirarle globo, globo, globo. Sí, lo paso estaba muy atrás, pero estaba en la línea y me recuerdo bien. La seguida se la tiro abajo del todo. La fecha es que ellos son muy rápidos en la transición. Sí, el todo. Lo que le hace es dar un punto perfecto. Represione de nuevo. Cuando se tira la planita, deja la tira. Abajo, abajo, abajo. Claro, sí, pasa en la... Es como una que me quede parado. Cada vez que viene la bola un poco alta, me da el foco en la cara, ¿no? Sí, por lo que se ha tirado, por lo que se ha tirado, por lo que se ha tirado. Sí, pero se ha tirado parado. Es que cuando estamos en la reloj ganamos los puntos. La ve luego, aparte de que Frank se ha agarrado, si te sube, no te la va a dar. No, 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 sí, sí. La van a tocar porque tenemos un punto de camino. No tiene que estar en la reloj porque la caja es paralela. Lo hago en la cara. Sí, pero... Si te tiene luego arriba, toca, toca, de que tú ya está. Pero además, ahí la ponemos. Se mete ahí, entonces se va a dar. Y si veis que ya no vivo pinchado, que te he botado adelante, a ver, 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 a ver. Bueno, pues al servicio. la pareja joven, Jorge, cuando pasábamos por banquillos y escuchábamos a sus oponentes, a Vela, a Yanguas y a Laoz. Sí, bueno, yo creo que están ajustando Laoz dice que una de las virtudes de esta pareja es la transición, que son rápidos, que estén atentos a eso y Vela se quejaba un poquito de la luz, que hay un momento en que el foco le da y a partir de ahí se ha quedado un poquito parado básicamente ajustes de lo que está empezando a pasar en la pista A mí me gusta esta toma Muy buena, se ve la velocidad ¿No querías estar más dentro de la pista? Sí Pues ahí lo tienes Dicho y hecho Martínez Bueno, nada, 15 Vemos a Guerrero negociando el punto con su compañero Se suele ver a de revés que le pone el globo Insiste por ese lado Guerrero Centro Una ayuda a Yanguas Muy bien, Fran Muy bien Preparando el punto hasta buscar una opción buena y una opción de no tan fácil ejecución para ganar el punto y para que no llegue Yanguas que es un experto recuperador Sí, porque aparte de es muy alto es un jugador muy alto pero es muy coordinado es muy rápido y luego hábil entonces tiene un poco todo para ser un buen recuperador Mira que bien con esa víbora que va a la esquinita que no sé para dónde va a salir Muy bien, Fran los dos puntos que ha hecho muy bien en la definición ahora en esta víbora que es un tiro que domina que tira muy bien 30 a 15 Sigue Fran escogiendo el paralelo con Velasteguin Yad sobre Vela no quieren perder la posición Guerrero y Yad Mike lo echa para atrás Esa bola que se pasa y es 30 iguales Sí, es difícil de controlar ese globo que va por delante con los dos jugadores muy pegados intenta jugar un globo alto rápido pero no no lo hace bien Esperan otra vez la posición Guerrero y Yad Mike se mete con ese globo rápido Se fueron metiendo Vela y Yanguas Corriendo mucho los dos drives Ahora se le fue la bola a Guerrero Sí, se le queda muy encima de la cabeza la última bola a Fran que hasta ahí es muy difícil con la bola tan encima de la cabeza buscar ese ángulo por el centro quitando la velocidad Si le hubiera quedado un poquito más en la derecha todavía puede pero tan encima de la cabeza es bastante complicado necesita pegarle muy plano tan encima de la cabeza por eso la bola se le queda en la red pues 30-40 bola de break Ayatz la baja con la contra Vela poniéndoles una más No lo controla Guerrero se produce el break es 3-1 Jorge Sí, el tema es que no están jugando mal Arnau y Fran lo que pasa es que Vela y Yanguas son una pareja muy sólida muy sólida es difícil generar un desequilibrio cuando ellos están en defensa porque tiran muy bien el globo es difícil apretar tanto no ni Arnau todavía tiene algo más de definición pero en esta pista no premia no premia entonces cuando te encuentras con una pareja tan sólida como Yanguas y Belasteguin puedes hacer puntos muy largos y perderlos siempre la historia de su carrera ¿no? de Vela claro Vela es la solidez por excelencia ¿no? es sólido y compite y eso que parece al principio como algo muy sencillo es las cosas más difíciles que hay bueno pues 15-nada 3-1 Yats por el centro por el globo Yanguas camina bien porque era buena la víbora de Guerrero pero un poco no le ayuda a la red que le frena la bola atento a Yats y esa bola no se va se queda se queda ahí la bola diciendo pero ¿por qué no la he puesto? no entiende no la he puesto esa bola mira la pala eso hago yo siempre que falla Jorge le he hecho la culpa a la pala claro le venía un pepino como para poner la pala tira ese latigazo Arnauayats que sirve para poner el 15 iguales se le escapa ese globo a Guerrero 30-15 tú fíjate lo que han tenido que trabajar para ganar el punto anterior y ahora Fran la tira afuera ahí te quiere suicidar ahí el que se está suicidando en este momento es de Benito seguro quitan las velas ahí de la red Arnau y Guerrero con ese globo de Arnau muy bien se le va la bola a Yanguas 30 iguales muy bien Fran me está gustando mucho en este partido está haciendo las cosas muy bien más allá del resultado de que le salgan bien o no y que haga muchas veces puntos buenos lo que estoy viendo lo que estoy viendo me gusta iguales llega aunque sale apurado pero consigue meter ese buen globo caminando hacia adelante eso es alarma bien ahora ese globo de Guerrero aguantó Arnau ahí viene otro ahí viene otro muy bueno muy bueno sensacional estaban cambiados además de lado caminando mucho los dos muy bonito y es bola de break Jorge sí y muy bien muy bien jugado muy rápido Fran muy atento Arnau me está gustando me están gustando a ver si son capaces de mantener este nivel que es lo difícil mantenerlo en el tiempo durante una hora y media dos horas de momento tienen bola de break vamos a ver cómo la gestionan Yanguas y Vela mira se queda ese remate del Vela les devuelven el break en este quinto juego 3-2 para Belastegui Yanguas vamos a sentarnos ahora con Ajax Guerrero y de Benito venga la primera del juego me pasa Vela Vela estaba atrás y no tengo información de nada no tengo información de nada para mí lo más importante sobre todo es que tú vayas manejando tiempos que no me vayas dando fuerza en todas porque te van a casar si al final te vayas manejando algún equipo alguna con un juego más de calma que él pueda hacer un cambio de ritmo después o algo vale porque el final van a hacer pa 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 te vas a petar no es el extremal pero porque no te vayas a los andres a los ocios Arnau te vas a pegar el paso atrás por arriba tienes arriba cuando saquemos pégate el paso atrás si empiezas a tener un chiquita que no me empiezas pero por arriba la primera no puede pasar cuando juegas por arriba por arriba necesitamos la ayuda por arriba en el momento que tú la vayas leyendo y que el globo se vaya un poquito tal si él tiene que estar arriba y cerrando adelante vamos a hacer mucho recorrido que no es el chiquita vale ahora escucharme bien convenido como en el chiquito bien bien escucha bien hablamos nosotros nada ya te ha gustado que haga bien ya me ha gustado bien yo creo que nos da más Arnau por arriba Arnau nos da porque se equivoca le pega yo le estoy tirando globo al centro nos rompemos nos rompemos nos rompemos nos rompemos bueno pues en el banquillo de Benito le piden a Arnau que inicie con una posición un poquito más retrasada porque piensan que van a ir por ahí que no quieren perder la iniciativa de ningún momento y en el banquillo de la OZ pues hay un poco de disparidad la OZ le pide a Yanguas que le bloquee a Fran y que le haga jugar pero Yanguas considera que Arnau les da un poquito más y estas cosas pasan en los banquillos porque para eso son para hablar y para buscar soluciones entre todos los componentes del equipo por su parte el Aztekin tiraba al globo al medio pues con ese error de Guerrero es nada 15 nos acercamos superamos perdón el minuto 20 de partido 3-2 para Yanguas Velasteguin nada 15 en servicio Arnau Ayatz nada 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 muy bien Ayatz es por 3 un jugador que le pega bien muy bien Arnau como la hace saltar la bola perfecto tiene mucho timing ese jugador capaz de hacer un remate suspensión precioso que lo vamos a ver hoy varias veces 15 iguales 15 iguales hay Yanguas que caza a Guerrero que había dado un pasito atrás y lo dolió uno de Yanguas la pareja de Guerrero pide revisión de vídeo Arnau la canta el árbitro pero la canta el árbitro bueno pide revisión a Arnau le pareció buena claro Yanguas dice que tiene razón Yanguas dice que le ha cantado el árbitro auto sí pero el árbitro lo ha cantado eso es lo que le decía Yanguas a Arnau bueno en el mejor de los casos van a ser dos bueno levanta la mano si otra cosa es que el árbitro la haya cantado antes ahí andará ahí andaremos en esa delgada la delgada línea roja ese gran libro de los pies bueno pues yo review el bar que está revisando se va a esperar un poquito 15-30 es cierto que al haber cantado el árbitro out en caso de que se corrija serán dos si el árbitro lo ha cantado y es buena será primer servicio eso es si si ha sido Velasquez y lo ha cantado lo tendrá que decir el árbitro también pues entonces será punto la revisión dice que el saque fue bueno primer servicio primer servicio si la bola guarda el silencio por favor se reinicia el punto para los que nos están viendo la que juega sobre la malla corrige la posición para jugar de drive que viene porque era dificilísima muy abajo esa bola se escapa Velas es el globo 30 iguales lo bueno era rápido era por el centro les había quitado la iniciativa pero se le va por una pizca muy poquito muy poquito pues será con segundo sobre el lado de Mike Yanguas a la víbora a la víbora guerrero cambia el paralelo para evitar que se le meta Yanguas es que agarre la pista Arnau que va a castigar esa situación muy bien Arnau muy bien fantástico los new age la nueva ola de jugadores bien Yanguas en la recuperación corriendo haciéndoles jugar una más pero no ha sido suficiente pues es bola para 3-3 vamos a ver cómo la gestiona el mayats uy hace que yo creo que es más por el salto que había dado se quedó descolocado guerrero porque no era tan complicada mira iba descolocado y se ve como una moto bueno 40 iguales vamos a ver muchas recuperaciones porque la pista no está muy muy rápida se le queda esa víbora a guerrero se le queda un poquito delante luego Yanguas yo creo que era peor de lo que esperaba Fran y aquí hace la bola delante y ahora primera bolea con esa bolea ese medio despiste es que te despistas un minuto así es el pádel sí por eso por eso estábamos hablando antes de la importancia de la consistencia la consistencia es un estado mental porque tú tienes que estar enfocado en lo que tienes que hacer hacerlo durante el tiempo si no tienes ese estado mental es muy difícil y los jugadores que están gestionando tomas de decisiones por milésimas de segundo si se despistan un segundo lo notan y vaya si lo notan es 4-2 para Yanguas Belasteguin Arnau apretando se va la bola se va y es nada 15 están apretando bien Arnau y Ayatz perdón Arnau y Fran en ataque tirando las víboras pero es que la defensa tanto de Belasteguin como de Yanguas está siendo buenísima pues como digo nada 15 de la serie sobre Ayatz Mike al centro Guerrero buen globo zapatazo tremendo de Belasteguin no consigue controlarlo Ayatz te tira un misil 15 iguales está guerrero al revés de Belasteguin golea bien profundo hace defender otra vez muy bien Belasteguin ahora 30-15 30-15 40-15 se desconectó hace 5 puntos 6 puntos ahí en mitad final del anterior juego y le está costando encontrarse otra vez 40-15 para consolidar su break dos bolas para el 5-2 y ahora y ve la mina ese cambio de bolea pues les ha dado una sí se ha dado un balón de oxígeno ¿no? pues sí lo necesitaban y bueno están un poquito más cerca de poner en problemas el saque de Belasteguin pues vamos a ver si lo convierte o nos vamos al Yus Arnau por arriba en la que le pide le busca para que le vuelva a defender ahí con misil se mete muy encima para cerrarle la pista Guerrero la pide Arnau cuidado no se entendieron fíjate que yo creo que ese tuya mía que sí que no el que despistó fue a Bela sí sí pero en cualquier caso esa pelota es de es de de Fran no Arnau ahí va muy exigido y sobre además Belasteguin que que te anticipa y deja todo el espacio libre está manejándole bien Fran ahí en el paralelo en el centro ahí Arnau debe quedarse en su sitio o ir hasta el centro pero no a su espalda solo a su espalda si lo que va a hacer es golpear para ganar pues Yus jugando sobre el fondo Arnau con el globo yo bien vera que subía Arnau repite Velas sobre el cruzado muy bien Yangwe buscando por el centro y al final muy atento Mike Yangwe castiga bien Yangwe que ayuda mucho con su envergadura y con su volea de revés que es un yo creo que es el mejor golpe que tiene y y está muy atento y tapa mucha pista sí porque Jorge es un jugador que cuando se mete delante en la red es de esos jugadores que abarca muchísimo y con mucha habilidad para corregir posiciones y para buscarte ángulos sí, sí le gusta estar muy cerquita de la red y cierra muy bien aprovecha toda esa envergadura que tiene y es muy peligroso condiciona mucho bueno si le escapa consolidan por tanto el juego Velas Teguín y Yangwe es 5-2 nos vamos al paso por banquillos vamos a escuchar a los protagonistas como siempre ahí al lado de ellos sin pedir permiso la misma al estar ¿no? vamos ahora ¿eh? vamos ahí ahora vela La que siento que es la que digo, esta es la que voy a presionar, voy a presionar y voy a avanzar un poquito más. Estamos con el pueblo de Francia, que ha sido el pueblo de Maragona, los guatiliares conseguimos enganchar los grupos de la piel, ir a para abajo y a ellos trabajamos. Gracias por ver el video. Bueno pues Ya estamos En este octavo juego Sacan a Jax Guerrero Para Sí o sí Defender su servicio De lo contrario Se llevaría en el primer set Al resto Jan Wasi y Velastegin De momento la primera bola Que sube al marcador 15-nada Arnau juega En el fondo sale del globo Velastegin Si el globo se marcha No era mala la idea Pero Había hecho bien la jugada El globo por el centro Del Vela Que le va Que obliga a Arnau A salir de su posición Y luego el siguiente globo De Jan Wasi Qué bueno Este 40-0 Muchísimo Arnau Otro jugador De bastante envergadura Bueno ahora todos estos jóvenes La mayoría es que son todos De un 85 para arriba 40-nada Vaya bolón de Vela Vaya bolón de Vela De Vela A su marcador 5-3 Si pues muy bien Volcando el juego Sobre Velastegin En defensa Que es Para ellos es más Más previsible Que Jan Wasi Y aunque les da más seguridad Por lo menos Están parece que están mejor colocados Dominan mejor la jugada Jan Wasi buscando esa víbora Sobre el lado de Guerrero Aprovecha La dificultad En la defensa Vela 15-0 15-0 15-0 La dejada Vela Llega Guerrero Y le abre el ángulo Esa bola Firmada por Vela Una está ángulo de la izquierda La otra al otro 30-0 Muy bien Dar paso ahí Fíjate que bien cierra Firme Guerrero ahí Poniéndole calma Y comentando con Arnau La jugada Se le va el resto Bueno pues es 40-0 Son 3 bolas de C 3 bolas para 6-2 Para Jan Wasi Velasteguin Vaya maravilla Firmada con una X A pie de página De Jan Wasi Brutal La saca por la pared Para Ferran Así es Jorge Muy bien Muy bien Jan Wasi dándole el punto Muy bien Todo el punto jugado Aquí tira esta Y aquí Fran vuelve a la vida Un perotazo y con mano Bueno Bueno pues Con esa bola que veíamos de Mike Jan Wasi Cierra en el set 6-2 6-3 perdón Para Velasteguin Así que Ahí lo veíamos repetido Una y otra vez Aquí otra vez Qué buena Buenísimo Se queda haciendo la estatua Además Jan Wasi Bueno pues 6-3 Vamos a dos banquillos Cogemos aire Y volvemos Nada En un minuto Y que puede estar vivo atento Para bloquear Para abrir Y alguna vez También Cuando Si es que le pasamos A verlo Un objeto Que salga Para él Tenga ese poquito Para el brazo Se le puede bajar A la planta O el revés Y te va Y te va Un poquito Para el mediano Algunas Si le pasamos Finalidad A la planta O por algo A la planta A la planta A la planta A la planta Se ha hecho Sobrecied la planta Directo Para la deucha Que la planta Directa Bueno A veces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no es un dominio que digas que no se le puede dar la vuelta, porque Fran y Arnau han demostrado que tienen calidad y tienen recursos para plantear el partido. Pues vamos a ver cómo se desarrolla este segundo que ya ha empezado. Y le caza a Arnau. No consigue controlarla. 0-15. Nada, 15. Esta vela sobre un drive. Ahora jugaba con Guerrero, que si le dejas una bola así de alta, pues... Sí, se lanza por la pelota, no le da ninguna opción a Belasteguin. 15 iguales. Le pide perdón, porque al gozo hay que pedirle perdón siempre. Muy bien, Fran. Fantástico escogiendo el ángulo perfecto. Se había quedado él atrás. Sí, y aparte no se le lee ese tiro, porque parece que te va a hacer otra vez la bandeja. Y de repente cambia y acelera y lo hace muy bien ese front. Pues sirvió para subir el 30-15. Consigue ese buen ángulo. Había subido Timorato. Vela. Había subido muy, muy rápido y le cazó a Arnau con ese fantástico tiro. 40-15, dos bolas para el 1-0. Qué bien pone esa pelota, Yanguas, que es una pelota dificilísima, que sale abajo, fondo, lateral. Lo normal es tirar esa pelota al paralelo. Y claro, sorprende jugando cruzada. Fran que trae a Vela para adelante. Aguanta el talascazo. Ayatz. Se defiende el Vela. Arnau. Arriba, los dos. Un poquito. Uy, ahora Yanguas tira. Resolvieron bien, se fueron hacia adelante. Consiguió meter ese ángulo Arnau. Es 1-0. Pero defienden su servicio. Sí, están jugando mucho, cargando siempre sobre Belasteguin, dejando a Yanguas que toque lo mínimo, cuando no hay más remedio. Y bueno, pues les está dando resultado. Están en el partido, están con sus opciones. Y bueno, de momento, pues yo creo que están, lo que les ha pedido su entrenador lo están llevando a cabo. Pues 1-0, como decimos en este segundo, recordemos que ganaron el primero en 39 minutos del Asteguini-Yanguas. Al servicio, Miguel Yanguas. El malagueño. Pues es doble falta. No es que se vea mucho, pero bueno, servirá ahora sobre el lado de Ayatz. Uy, la tocó mal. Sí. O sea, bola al medio le cuesta un poquito más a Fran. Cuando le va con más ángulo por la derecha, la hace fenomenal. Cuando tiene que recular e ir hacia la línea central, ahí le he puesto un poquito más. Los 15 iguales. Juega el propio Guerrero sobre Vela. Busca el cruzado con Arnau. Un abajo y un arriba, Arnau. Otro globo. Aceleró ahí, Guerrero, porque la había cazado el Vela. Muy bien, muy bien el Vela ahora, eh. Gose se planta ahí, ¿no? A dominar en tres cuartos, subiendo, entrando y saliendo. Es muy peligroso. Buah, un tremendo Mayanguas. Saca, sube muy rápido. Prácticamente no da tiempo a la reacción. Y ahora otra vez, valiente Mayanguas, cómodo con esa bola. Que sube el uno, igual es. Sí, expeditivo Mayanguas ahí, no da ninguna opción. Saca bien, se queda un poquito más retrasado, espera a que la bola le quede delante. Y aprieta con una víbora. ¡Uy! Eso, sacarla de revés. ¿Se ha hecho daño? No, no. 15-0. Sacarla de revés. Madre mía. Qué suerte. Es que se ha quedado nada más. No han podido ni reaccionar, estaban los dos en la red. Mira, mira cómo se queda. Es que se ha quedado pegado. Es que se iba... Se iba a quedar en este lado. Se ha hecho magia ahí. Harry Potter. El vela. Hay que revisar esa cinta. Hay que revisarla porque... Increíble ha sido en la flexión de la cinta. Cuando vuelve, la vuelve a empujar para adentro. O sea, imposible. Desde que se repita. Bueno, 30-15. Atento, Franpero. Lo controla. 30 iguales. 30 iguales. 30 iguales. Bueno, mía, vaya dos goleas de Fran Guerrero. Bueno, el globo ofensivo de Ayaz. Pero el vela no pierde su posición. No pierde su posición. Por arriba, Mike. Punto largo. Finalmente encontró los pies del vela. Bien jugado. Insisten, insisten en jugar al vela. Solamente cuando no están bien colocados, cambian un poquito al centro donde interviene Yanguas. Pero si no, insisten sobre vela y al final van obteniendo rédito. Lo que pasa es que insistir sobre vela son cinco o seis tiros sin fallar cada punto. Mínimo. Bueno, 40-30. Sirven para el 2-1. ¡Uf! 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 Porción, defensa de todos. La que la pone de contra. Ahora busca los globos sobre Guerrero. Vuelve a tirarme una víbora a Yanguas. ¡Uf! ¡Uf! Ese globo. Herrero. Ollanguas. El que no la saca. Le faltó poquísimo. Vimos todos los tiros posibles. Fantástico punto de los cuatro. Y la definición al final de Fran es magistral. Fíjate cómo le busca ahí con esa volea. Dificilísima de ejecutar. Muy bien los cuatro, gran partido. Me está gustando mucho Fran. Me está gustando mucho Arnao. Me gusta mucho Yanguas. Y Velazquez, por supuesto, de toda la vida. Adiós. Pues 2-1 para Jatz Guerrero. Nos sentamos aquí con su entrenador y con ellos dos. Lo uno, el riesgo. La juega siempre por la revés. El riesgo es que Mike está aquí cazando. Por esfuerzo. Para mí. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Pasa que chicas. Pasa que chicas. Pasa que chicas. ¿Qué te digo? No, pero toco más de Globo. Me dan un poquito más el cuerpo. Pero claro. Lo que tienes que parar un poquito más. Estás parado y quieres tirar un Globo con el top y te acabe delante. El resto de defensiva es el que juega el drag, directamente al medio, el empateado por aquí y al otro al hombro izquierdo. Vamos a coger casi la reflexión. Hay que meter las patas. Ya estamos de nuevo con los cuatro jugadores en la pista. Pues sí, les pedía a Benito que siguieran presionando, que no importaba que si hay algún fallo porque voy a presionar y voy a jugar la pelota, pues que siga, porque es la manera de ganar este partido. No se puede solo especular. Y en ello están. En el caso de Velazteguín le pedía llamas, claro, estaba un poquito parado porque interviene poco. Y yo creo que van a jugar el globo más por el medio, para intentar quitarse la presión cuando estén en la red, tanto Ajax como Frank. Viene ahí presionando Mike. 15-0. 15-0. El servicio de Velazteguín. Restallats. Se va a quedar corta Mike la saca por cuatro. 30-0. 30-0. 30-15. Ahí vemos a Frank Guerrero esperando el resto. Uf, qué bien, Vela. 40-0. Tres bolas para el 2-2. A la Jats. Por abajo. Segunda por arriba. Vela que acelera. Frank no puede hacer nada. Bueno, pues el Vela solito, básicamente, se ha construido su juego. Sí, muy bien, toda la sección apretando. Vamos a ver ahora el saque de Arnau. No hace nada, 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 nada. Juega sobre Vela. Vela que cambia. Guerrero. Al centro, tira un ángulo muy bueno. El AESA, un globo. 0-15. Nada, 15. Nada. Nada. Eso es lo que cambia ahora, al lado de Yanguas. Yanguas que se mete, se hace enorme, pero consiguen contener la ofensiva. Muy bien, muy bien, Yanguas. Muy bien. Aparte, Guerrero ahí, en una que puso teniéndolo delante, le dio una vida más, yo creo, a Yanguas. Pero se la había buscado esa vida, Mike. Bueno, pues. Cuida, Dinchy. Que es nada, 30. Sin margen de error ahora. Esa bola que pasa tras tocar la red. Se apoya Yats en la pared. El cristal para hacer el globo Yanguas. Laincín era muy atento. Muy cerquita la red, muy atento. Cerrando la salida. Fíjate como hunde esa pelota de arriba abajo. Cortada. Precioso el plano, ¿eh? 40, nada. Nada, 40. Para ser exactos, perdón. Son tres bolas para Breck. Está jugando bien, Mike. Miguel es él. Cuando dicen no, Miguel, se refiere a él. 15, 14. Por si alguien... se acaba de incorporar. 15, 40. Siguen siendo dos bolas de Breck para Belasteguin y Yanguas. Nada. Y además... Ahora, pues nada. Yats que juega con Bela. No se bote pronto. Le busca el ángulo. Se mete Mike. Perfecto. Y Bela acaba entrando para ganarlo. Delibro esa jugada. Muy bien compenetrado. Cuando se produce el Breck, Jorge, 3-2 para Belasteguin y Yanguas. Sí, muy bien. Y muy atento Yanguas, aprovechando para cerrar, para quitarle el peso del juego a Belasteguin y además de quitárselo para ganar puntos. Bueno, pues nos saltamos precisamente para escuchar a Belasteguin. Se cantó Arnaud acá. Si se la juega él, él con que haga sí, ya no ganó la posición. Juega será loco. Más que nada para que hay que estar concentrado cada punto. Para hacerlo un hábito. El tema que siempre hay que ir para allá, debes tirar paralelo. Claro, claro. Tenemos nueva iniciativa, porque hoy tenemos la regalada. Y tenemos la regalada. Si la mira es cruzada, y el río te tira, no pasa nada. Ero el punto. Además, Bela te voy a dar un medio. Yo te puedo ayudar. Totalmente. Aparte, como está la pista, el espacio. Chao. Hay una cosa que tampoco estás haciendo por estar parado hoy. ¿El pibido parado o qué? No, por estar parado hoy en defensa atrás. Pero no lo estamos viendo casi nada en la tercera. Ahora es el primer juego que hemos hecho contragolpes y nos hemos movido. Y el sonido perfecto. Lo que duro es que alguna de ellas se la amaga el que sube o no la fraga. Viste que le subiste una, ya la cambió, que la la puedo bajar. Si le te quedas atrás, te va a tirar el latín. Vale. O sea, amága el que sube, subele de verdad. El resto es que hacía... Y a partir de ahí volvemos a abrir. Pues le insistía una velasteguina, yanguas de que hay que estar concentrado cada punto, ¿no? Cada punto hasta que eso se convierta en un hábito. Eso ha sido muy bueno. Que es así, que es lo que también hablábamos, ¿no? De la consistencia, ¿no? Que era un estado mental y eso se consigue, pues, eso enfocándose, enfocándose. Entrenándolo también, ¿no? Claro, no, totalmente. Practicándolo mucho. Totalmente. En el banquillo de Benito están más pendientes de tirar un globo con mucha calidad para luego empezar el contragolpe. Y... Y... Lo tienen difícil porque el saque y yanguas viene con peso y es difícil tirar ese... Iniciar bien con globo. Pero bueno, vamos a ver si lo consiguen.